Igual que ese culo, tiene la teta real Pero el corazón fatulo de esa vida de mentir Gracias por ver el video 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 Yo creo que iría aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Alguien sabe cómo se quita el mando? Creo que la he pagado No, está encendida Chavales, ¿alguien sabe cómo se quita el mando? Es mazo de complicada No es coña, eh ¿Qué coño está pasando? Es que ahora encima no puedo leer el chat Bueno, luego lo veo, ¿no? Bueno, luego lo veo Hola, ahí va, ahí te cueva Hostia, tú Es mazo complicada la Switch, tío ¿Cómo se quita el mando, chavales? No he jugado la Switch en mi vida, tío Es que lo que... De verdad, por el puto Auron, tío Es como que se apaga y se enciende Es porque la levanto, ¿no? El botón de atrás de los controles Chavales, ¿cómo se quita el mando, tú? No, no, que no es coña, eh Tiene un botón y tira Tiene un botón y tira para atrás Bueno, luego lo saco Luego lo saco A ver, es que quiero ver si escucháis Yo creo que escucháis, eh Lo he mirado antes y se escucha He movido un poco el panel y se escucha Es que este mando no va, ¿no? Este puto mando no me va, tío Sí Este puto mando no me va, tío Este puto mando de la Switch no me va A ver, vamos a ver Sí, 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 sí Alex el capo El dios del gaming La rompió Alex el capo El dios del gaming La rompió Alex el capo Que creó el primer videojuego Fue él De verdad La rompió ¿A quién se acuerda? La rompió Alex el capo Hay un botón arriba Al lado de cada mando Aprietas Un botón Pero es un botón pequeño Amigos, es un botón pequeño Hola, Ibai Espero me molestar A ver, yo veo Veo unas flechas ¿Qué hago? Las flechas no son, ¿no? ¿Tienes un mando pro? Es que no sé qué mando es Es un mando del Animal Crossing ¿Alguien sabe qué es eso? Es un botón muy pequeño Y te digo Enséñalo y te digo Es que no puedo enseñarlo Grande, para cuando torneo de Padel Con suscriptores No hay un botón pequeño, eh No hay un botón pequeño El verde Quítale el cargador Es que no sé cómo se quita, tío Puta, que me salió No sé quitar el tipo No sé A ver si puedo Ah, este botón puede ser No, este se puede ser Mierda Chavales ¡Tambazo de enganchado! Puta tecnología de mierda, tío Y encima ahora creo que no se ve Me cago en la puta que me parió Ah, sí se ve De puta madre Mira, lo tengo cargando 5 y 21 de la tarde Bueno, algo es algo A ver Control al suprimir Sácalo de la base A ver Ibai, mira Whatsapp Te mando un tutorial A ver Mira Whatsapp Te mando un tutorial A ver Grande, Riobo Muchas gracias, José A ver, un segundito ¿Qué me ha mandado José? A ver Vídeo Tortilla Ah, hay un botón detrás Pero yo no tengo ese botón Yo no tengo ese botón Ah, sí, sí lo tengo Pero Vale Grande, José, coño Hostia Nintendo, chúpame toda la polla, tío Puto botón de mierda Que has hecho A lo más grande Hostia, esto jugamos a vuelos como yo No lo pongas solo para los frikis, tío ¿Escucháis? ¿Escucháis? Tic, tic, tic ¿Escucháis? Hola, Craig Tomás, saluda a Javi ¿Escucháis? Sí, perfecto Ya está Vale, pregunta ¿Cómo se vuelve a poner ahora? Me encantó tu setup Quedo de locos ¿Cómo se vuelve a poner ahora? ¿Alguien lo sabe? Claro Es que ahora quiero dejarlo cargando Coño ¿Ahora cómo se pone? A ver Grande, igual Vale Ya se pone Ahora se sacaba Y no sé ponerlo Me cago en la puta, tío De verdad En serio Que estoy haciendo chavales Que estoy haciendo chavales Que no sé hacerlo Bueno, ahora no sé ponerlo José, mándame un tutorial Para ponerlo, tío Es que O sea, ¿cómo se pone? Me da miedo apretar ¿De qué coño estoy hablando, tío? O sea Cualquiera que me está escuchando Dice Este tío ¿Qué está haciendo en el directo? Mételo Mételo en el hueco Sin más Mételo en el hueco Sin más No, no No me va, tío Mételo en el hueco Sin más No Se me queda como que No se pilla bien ¿Sabes? Joder, la puta que me parió Tío Puta Nintendo No, la Nintendo Switch ¿Para qué chavales? Reconocerlo Hola, Ibai Creo que no la tengo bien metida Creo que no la tengo bien metida De arriba abajo Es que la Nintendo Switch No es fácil, tío Es que no es nada fácil Ah, espérate Otro mes más No Me encanta el cuadro de atrás No No puedo meterla, tío Joder Qué puta movida, de verdad Ahora Vale, vale, vale Ahora Ese plan tarjeta de crédito Lo tengo bien metido Vale, ya está Solucionado Se ve, ¿no? Diría que se ve De puta madre Ya está Se acabó A tomar por culo La que le he ido Para comprobar si lo veíais La madre que me parió Bueno, amigos Como os estaba diciendo Mañana empezará Tortilla Land 2 Os voy a compartir por aquí el horario ¿Vale? Para que lo apuntéis Porque lo tuiteó la cuenta de Tortilla Dejadme a ver que chequeé el retuit A ver si os lo puedo compartir Porque era un horario Que estaba bastante bien Lo tenemos por acá Reaccionando Ahí está, amigos 7 de la tarde Hora española Uruguay-Argentina-Brasil 2 Y el resto a la 1 A las 12 O a las 11 ¿Vale? Muy, muy sencillo Eh... Y nada Apuntadlo Y el que lo quiera ver Pues ahí estaremos Eh... Yo encenderé directo antes Porque... Bueno, para hacer un poquito de previa Un ratito antes No mucho más Y a las 7 A ver qué coño nos encontramos Hostia, podemos ver el tráiler En verdad, tío Sí, la hora de Jamaica Han puesto la hora de Jamaica Por si acaso, coño Nunca se sabe Me parece bien Jamaica es la misma hora que Perú ¿Vale? Y que México Al final están en el mismo sitio Prácticamente, ¿no? A ver, vamos a ver el tráiler Amigos, un segundito ¿Alguien sabe dónde está el tráiler? Porque lo he perdido ¿Dónde coño está el tráiler, tío? No Esto no es el tráiler No Lo tuiteé a Auron Lo tuiteé a Auron Clara Claro que sí Felicidades, amiga mía Disfruta de tu cumpleaños Coño Mañana lo único Está temiendo tortilla Por favor O míratelo en YouTube Aunque sea A ver, un segundito Está aquí, ¿no? Está aquí el tráiler Yo creo que este es el tráiler A ver Estados Unidos Depende de la costa ¿No? Depende de la costa este O la costa West Coast A ver Bueno, yo esto lo he visto Sí, sí Este tráiler yo ya lo he visto Lo vi No sé cuándo lo vi Pero lo he visto Esto no lo he entendido, amigos Esto no lo entendí ¿Vamos a empezar todos así o qué? Es de un juego Ah, es de un juego Referencia a Bioshock Welcome to tortilla London No sabía que el Bioshock Empezaba así Uff Me hemos estado tenso, ¿eh? Me hemos estado tenso, ¿eh? Ahí está Leemos mañana Haciendo gilipollas ¿Quién es ese? Ese es Juan, ¿no? 14 de agosto 2022 Luego leo el Discord A ver qué hay que hacer Para instalar todo y tal Ya pasé mi nombre O sea que... Ah, es Tortillo No es Juan Es cierto Sí, es cierto, claro Juan Guarnizo No es por lo que sea Entonces, otra cosa Que quiero mirar, amigos Es esto, ¿vale? Eh... Ah... Tortillalando será más salvaje No habrá mod de tumbas Al morir Tu cuerpo quedará en el suelo Y cualquiera Podrá quitarte todo tu loot Mucho menor que tres Lo de transportarte Lo de transportarte Hasta tu tumba Se acabó Sigo aquí, Ibai Apoyando a Koi Desde siempre En las buenas Y en las malas Saludos Viva el norte Soy de la Rioja Un saludo gigante noble Hola, Ibai Eres el mejor Gracias por amenizar Mis mañanas Estoy fuera, amigos No habrá mod de tumbas Al morir Tu cuerpo quedará En el suelo Y cualquiera Podrá quitarte todo el loot Lo de teletransportarte Hasta tu tumba Con la llave Se acabó Tendrás que ir caminando Hasta tu tumba Hola, Ibai Básicamente, amigos En resumen Si muero Pierdo todo Yo creo que no me va a merecer La pena Ni intentar recuperarlo A no ser que sea algo Muy valioso Esto es una puta barbaridad Claro Esto es el típico Esto es tortilla tal cual O sea, Minecraft tal cual Los que somos noobs Sufriremos Qué fuerte va a ser esto, tíos Qué fuerte va a ser esto, amigos Voy a estar todo el puto día Yendo a por mi loot Caminando Y sabéis lo peor Que cuando vaya caminando Hacia mi loot que he perdido Volveré a morir Entonces tendré que volver a caminar Hacia el loot que he perdido Y al que había perdido inicialmente Entonces volveré a caminar A por mi loot Entonces volveré a caminar A por mi loot A por los dos loots Que he perdido previamente O sea Bueno, sabéis que antes Era muy sencillo Tú pillabas la llave Ibas, lo recuperabas Se acabó a tomar por culo Ahora si lo pierdes Pues tienes que acordarte Donde estás Y recuperarlo Claro Si pierdes algo Que no es muy valioso Te da igual Dices No me la voy a jugar Por algo que no es muy valioso Si pierdes algo muy valioso Tú imagínate que pierdo 15 Underpearls Tú imagínate que pierdo 15 Underpearls ¿Qué hago? Va a ser una puta misión increíble Lo que voy a tener que hacer Pero bueno No adelantemos acontecimientos Amigos Todavía no hemos muerto No hemos perdido nada importante No adelantemos acontecimientos Sabemos que al final nosotros Lo más importante para nosotros Son las misiones Que yo creo que el primer día No habrá misiones Yo creo que el primer día No sé si Auron lo ha anunciado O lo ha puesto en Discord No lo he visto y no lo sé Yo creo que el primer día Será de presentación ¿Vale? Yo creo que el primer día No sé si jugaremos cuatro horas Yo creo que no Yo creo que el primer día Será de presentación Y será el segundo lunes Cuando para mí Empiece el primer capítulo Yo creo que el primer día Estaremos unas cuantas horas Pero yo creo que va a ser De presentación De fumada No creo que el primer día Acabe minando No lo sé Igual el primer día Acabo en la mina Pero lo dudo mucho Yo creo que el primer día No me haré la casa Yo creo que me la haré El segundo Pero no lo sé No lo sé Yo creo que el día 15 Será el primer día De Tortilla Porque el 14 Va a ser El estreno de la serie O sea Va a haber cinemáticas Fumadas Llegada al pueblo Y su puta madre Pero bueno No tengo ni puta idea La verdad Amigos ¿Qué casa me hago? En mi opinión Me debería hacer Me debería hacer La casa Que a mí me salga Con terraza Yo la improvisaría Y si queréis Más adelante Podemos hacer la de Homero Simpson ¿Vale? Pero yo para mí La primera casa Tiene que ser la mía ¿Vale? Con terraza Y lo que me salga Si me sale una mierda Me sale una mierda Yo intentaré hacerlo bien ¿Vale? Eso es una buena pregunta Correcto Eso es una muy buena pregunta Bueno El límite de Eso es una muy buena pregunta Al perder tantas herramientas Como un cerdo Va a ser una puta locura Creo que cuatro horas De Tortilla Se va a hacer corto Pero bueno Oye Es lo que hay Carbalán se puede jugar Todavía menos O sea Que ni siquiera está tan mal ¿Sabes? Así que nada Yo me haré la casa Que me salga Me gustaría un poquito Recrear La de Tortilla 1 Dos plantas Quiero hacerme mi granja Quiero hacerme mi sótano Quiero hacerme después La terraza Y no hay indexer Amigos No hay indexer Amigos No hay puto indexer Tío Ay Qué puta tristeza Tío Qué puta tristeza Tío Pero bueno Es lo que hay Haremos otras cosas También hablaré Con mis editores Para ver Qué cosas puedo hacer En Minecraft Que sean útiles O igual le pregunto Al Cuervo De granjas de cerdos Granjas de vacas Huertos y demás Qué cosas son útiles Para tener un buen farmeo Y en base a ello Intentaré construirlo El año pasado Me hice El año pasado Tenía vacas ¿Verdad? Sí El año pasado Tenía vacas Las llevé Tenía vacas Tenía cerdos Que Auron Que Auron Me las empezó A poner ¿Os acordáis Que me ponía Un cerdo Encima de otro cerdo? Luego tuve Mi propio huerto También Eso ya será Más adelante ¿Vale? Primero obviamente Hay que hacer Es que no sé Cómo será la serie Amigos No lo sé No lo sé Yo lo primero Que quiero hacerme Es la casa Pero no sé Qué habrá que hacer Al principio Quizá el primer día Hay un evento Obviamente Quiero hacer Todas las misiones O sea De verdad amigos Me tenéis que obligar A hacer todas las misiones Para que no lo sepan Tortilla 1 Completé todas En Tortilla 2 Tengo que hacer todas Otra vez Tengo que hacer historia O sea Tengo que llegar A Tortilla 8 Y que haya hecho Todas las misiones De la historia de Tortilla Land ¿Sabes? Yo creo que las conseguiré hacer Bueno Diría que hay misiones La verdad O sea No estoy 100% seguro Lo ha confirmado Auron Yo creo que habrá misiones ¿No? Que te den recompensas Eso está guapo Joder Incluso que sean complicadas Yo creo que sí Que habrá misiones ¿No? No sé de dónde me suena Que incluso iban a ser Más difíciles Hostia Me estoy acordando Me estoy acordando De la misión De ¿Vosotros os acordáis Cuando tuvimos que coger Perlas verdes De las ranas? ¿Cómo mierda Se llamaba eso? Que me fui Al fango Con las ranas Y escuchaba las ranas Andaba por la noche Pero no tenía El slime Me cago en su puta madre El slime Tío Que me fui al fango A escuchar a las ranas Tío Me cago en Dios Y la de las flores Hostia La de las flores Fue muy fuerte Tío La de las flores Fue increíble Y luego me fui A hacer la prueba del ojo Y era puto Adaltónico Tío Digo Claro Así que no veo Las putas flores Tío Claro No tengo mucho Adaltonismo Hostia La de las flores Tío Me cago en la puta Pero es que Ahí me ayudaba mucho Nia Y Nia no está Me cago en la puta Que me parió Tengo que buscar Una nueva amiga Amigos Una nueva amiga Que me pase Los apuntes De clase No sé qué tengo que hacer La verdad Ya veré a ver De quién soy vecino De quién me puedo Aprovechar un poquito Ya lo veremos Ya lo veremos Esta Barbie es cierto Sí, pero Barbie Es que el nivel de Minecraft No es muy alto Claro Nia es muy buena Barbie Joao Gracias por esas 10 subs Amigo mío Joao ya está soltando subs Que viene tortilla Joao en tortilla 1 Se calentó Estaba todas las tardes El hijoputa No van a haber vecinos ¿Cómo que no van a haber vecinos? Bueno, pero viviré cerca de alguien ¿No? O sea, no te digo a 5 píxeles Pero coño Aunque sea un par de minutillos andando ¿No? O creéis que no habrá nadie En ningún sitio Hombre, un poquito cerca Debe haber alguien ¿No? Yo creo ¿No? No sé Bueno, si lo hay vecinos Pues ya cogeré un puto coche Y pediré A mí me la pela Yo ando lo que haya que andar Sí que creo que no va a haber Quizá casas tan cerca Bueno, la verdad amigos No lo sé Ya lo veremos mañana O sea, no tengo ni idea Hostia, es verdad Sprint es muy bueno Creo que debo hacerme amigo de Sprint Sí Creo que debo hacerme amigo de Sprint O de alguien que sea muy bueno Pero de ir de buen rollo Ya sabéis Iré en plan modo corderito ¿Sabes? Iré modo corderito Pediré cosas Ser un tío amable Coño A Focus le pediré también Hombre, a Focus lo doy por hecho O sea, a Focus el primer día Ya le estoy pidiendo 100 de hierro No sé por qué Algo pasará Que yo el primer día Ya le estoy pidiendo 100 de hierro Minuto dos Y me la pela 100 de hierro Algo tendré que hacer Hostia Está DJ Mario también, ¿no? Pero DJ Mario es muy malo No, no, DJ Mario es lamentable DJ Mario tiene que ser Nuestro aliado De las liadas O sea, yo con DJ Mario Debemos ser Él y yo a la mina ¿Sabes? Un poco lo que hacía Con Con el cuervo Que el cuervo también puede venir Por supuesto Pero realmente Creo que todo dependerá Amigos De lo que surja en el juego ¿Sabes? O sea, yo al final Rolearé O jugaré En este caso Con los que esté O sea, con los vecinos Con el que me cruce Con el que me encuentre Y a tomar por culo Y ya está, ¿sabes? Con Es verdad Está Cristinini también Es verdad Y Dani Reb Hostia puta Está Dani Reb Va a estar guapo Va a estar guapo Y Barbecue Y está Barbecue Ya veremos Ya veremos Yo creo que la casa Amigos Me la haré el segundo día Yo creo que el primero Va a ser Yo creo que el primero Va a ser incluso un evento Te lo digo en serio Yo creo que el primero Va a ser de presentación Tengo mucho hype Amigos Luzu Claro, Luzu no está Claro Amigos Claro, Luzu no está Luzu no está Está en Carmelan Es lo que hay Estará Hombre, Juan Claro Claro que sí Claro que estará Juan Gref Gref que yo sepa No está, ¿verdad? O me he fumado un porro Gref no está No, no Gref no está Me dará pena Porque Porque, coño Gref al final Era un poco el villano Gref era un poquito el villano Nosotros tuvimos varios piques Con Gref ¿Os acordáis? Es más Yo con Gref Le hice la pecera a Auron Hostia, amigos Creo que tenemos que compartir Algún momento de tortilla Tío Que es que empieza mañana Antes de ir al Mario Party Pecera Auron Tortilla Debe salir algo ¿No? Sí, coño Mira Tortilla La en 30 Mi pecera El acuario De Euron Play Ok Ok A ver Aquí ahora ¿Ahora se picó aquí un poco? ¿O no? Hostia Pues esto es esa cordilla Que liamos Eh Gref y yo juntos Por primera vez Tío Eso fue historia Hola, Ibai Eso fue historia ¿Dónde está Gref? ¿Dónde está Gref, tío? Eso fue historia Eso fue historia Ibai, vamos a hacer Ibai, vamos a hacer Un puto cuadro En la casa de Auron Eso fue historia Pero ¿por qué lo hicimos? No me acuerdo O sea ¿Qué pasó? Yo llegué un día a mi casa Mi casa estaba llena de mierda Me cago en su puta madre De la casa de Auron Y se me saltan las lágrimas Qué ganas que tengo, Nacho Auron me puso un pez Que era Mbappé ¿Os acordáis? Me cago en mi puta madre, tío Y un año después El hijo de la gran puta De Kilian Me ha traicionado, tío Me puso un pez Que era Mbappé Me cago en Dios Vale, vale Me estoy acordando Me estoy acordando Yo un día Me conecté a Tortillaland Fui a mi casa Y mi casa estaba llena de mierda Subí arriba Tenía un pez Que era Mbappé Y entonces ¿Por qué decidí hacer esto con Gref? No me acuerdo ¿Por qué Gref quería joder a Auron? Por la puta cara ¿Por hacer un vídeo de YouTube o cómo? Porque yo tenía contexto A mí me habían dado mucho por el culo No me acuerdo Bueno En fin Nos aliamos Gref y yo Que fue historia ¿Alguno se acordará De aquel directo Que estábamos con Los cubos de agua Nadando Calculando la caída Y su puta madre Que yo me suicidé tres veces? Esto no tuvo sentido A ver Play Ok Ok Y este es cuando se conectó él Este es cuando se conectó él A ver A ver, a ver, a ver Aquí hay una foto de Gref y va La verdad es que pusimos Pero Escúchame Esto lo hizo alguien de Twitter Esta foto lo hizo alguien de Twitter Tío Esta foto alguien de Twitter Esto es de la velada 1 Y alguien puso el salmón Y la cara de Auron Yo creo No, a ver Aquí estoy un poco picao Yo creo Pero probablemente Esto sea para inculpar ¿No? Exacto Esto es lo típico Que poner la foto de alguien Una cosa Lo reconozco Soy Ampeter No fue este día Que yo iba con una máscara Yo me puse una máscara Yo creo que lo reconozco Soy Ampeter Es o de este día O del anterior Sí Ayer casualmente Cosas de la vida Iba a cogerte Ibamos a cogerte patatas Ahí me pilló Me pilló bien Y justamente Nos encontramos aquí A dos personas emascaradas Que eran Carola Y Ampeter Y creo que había una tercera persona Pero no me acuerdo quién era Carola y Ampeter Sí Hablaban gritando Ese que iba a ser un eslab Y en teoría Le iban a hacer un troleo Al pobre Ibai Que no sé cuántas veces Le han hecho troleos en las casas Y al final Pues veo que la estrategia Era Está ganado O igual Iban a hacerse lo a Ibai Pero se les complicó algo Vinieron aquí ¿no? A ver Aquí hay mucha plata Es que Chávez Amigos Este Este troleo Es histórico En mi opinión El acuario gigante Aquí don Gregorio Gref Se sacó la polla Esto es de verdad Esto no es una mina Esto es joder Y trabajo de horas De cubos de agua De morir Esto es histórico Esto aquí Don Gregorio Se sacó la polla Esto es fuerte No sé cuánto puede haber Pero aquí hay ratito Yo creo que aquí estuvimos Un par de horas o tres Alguno se acordará Que estuvo en ese directo Yo creo que estuvimos Un directo entero O incluso un poquito más ¿Y que hay agua por todo Lo de dentro? Por todo Ahora quiero que juegue Gref Tío ¿Cuántas esponjas tiene Focus? Tendré Diez A ver Prueba a poner una ahí Yo creo que la de la esponja Va a ser complicado Pero pon una al lado de la tierra A ver qué pasa A ver Una cosa Quiero ver Pero ¿Dónde está nuestro punto de vista? ¿Dónde está nuestro punto de vista? A ver ¿Cuál es? El troleo a Auronplay Con Ibai en tortilla Tiene un vídeo Gref A ver Yo lo que estaba pensando Es proponerte Hacerle un troleo A una persona Historia Esto es historia, tío Esto es un puto pacto De la Segunda Guerra Mundial Entre dos personas Que no diré quiénes son De verdad En serio Esto es historia O sea Esto Esto es historia de Twitch Pues no puede meter Una cárcel permanente Y si quiere No puede echar de la serie No me parece mal La verdad O sea A ver Al final Yo se la tengo que devolver En algún momento Correcto Yo tenía contexto Nia Tú nos podrías ayudar Eres la constructora Ah sí Si Nia nos ayuda Si Nia Pues vale Bienvenidos Queridos amigos Yo no sé si subí esto a mi canal Lo subí De Auronplay En Tortillaland Ya estaréis viendo Ah lo subí en mi canal Yo esto A ver Es que no me sale en Youtube Youtube no me recomienda Youtube me ha shadow baneado Ah sí lo tengo Tortillaland 26 Os voy a presentar un poco Lo que vamos a hacer El día de hoy Entonces Vamos a Me cago en vuestra La pu** madre Hijos de la gran pu** No se podía estar Es que de verdad Tío A mí cuántas veces A mí cuánto me putearon Tío Este fue el puto Juano Quinto el hijo de la gran chingada No voy a decir que ha sido Juan Pero me dijo que me iba a pintar La casa de Peppa Pig Juan Te voy a dedicar esto ¿Vale? Mira esto ¿Vale? Te lo dedico a ti Peppa Pig Me tenés recontrapodrido Te recontra cagaría A patadas en el orto Sos un chancho rosado Y no sabes hablar No jodas Aburriste ya ¿Te ha quedado claro? No, Juan Sos un chancho rosado ¿Te vienes a la Dungeon? Sí Voy con todo Eh, no Ahora fuera coña Shadgen moment Decidme luego Cómo se quita esto Sin romper Pero esta es mi segunda Esta es mi segunda casa Yo creo que esto Del inicio de tortilla Que había pasado ¿Cuánto? ¿Un mes y medio? Yo creo que había pasado fácil Un mes y medio Esto es adelantado ya Esto es mi segunda casa Esto había pasado Dos meses incluso Esta mierda Me la Pensad que yo no subía Todos los capítulos a YouTube Porque yo había capítulos de tortilla Que me iba a la mina a picar Y cantaba Eso no lo subes a YouTube Pero está en Twitch ¿Sabes? Me la Tío, lo dejo así Fuera coñas Lo dejo así Escobilla Ah Vale Bueno Se habla poco, por cierto De lo que he construido aquí Chicos, vosotros seguid criticando Que vais a mamar como campeones ¿Esto qué es? Esto es una genialidad ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, un saludo Por cierto Hoy Hemos quedado Para hacer La troleada AuronPlay ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, babosita? ¿Te gusta mi casa? A ver, no entiendo la decoración ¿Pero cómo que cómo estás, babosita? ¿Qué me estaba pasando en ese momento? En la cabeza ¿Alguien sabe por qué coño Yo le decía babosita? Es que Era raro A mí Auron un día Me llamó zorra ¿Os acordáis? Esto te come la cabeza Un día me dijo Ven aquí, zorra Digo, pero ¿qué dices? Esto ya ¿Qué está pasando ya? Esto ya Hay una tensión sexual ya Que esto no tiene sentido Pero si a ti te gusta Está bien También hay que valorar ¿No? Los personajes que nos acompañaron En nuestra infancia Bueno, yo te digo Que a mí no me tocó Peppa Pig Pero ¿Cuándo hiciste Esta remodelación? Nada Ayer por la noche Me entró Una locura Y dije ¿Por qué no Una casa de rosa Con Peppa Pig? Tampoco Ah, las vallas también Coño, la casa de Auron ¿No es verdad que estaba ahí? Las vallas También Es verdad que las vallas ¿Sabes lo que haría? Pondría muchos cerditos Que atestamos Los créditos got El primero ya está ahí Los subtítulos, perdón Todos se ha ido ¿Qué decías? Perdona Yo esto lo pondría Como una atracción Tipo que la gente venga Al maravilloso mundo de Peppa Pig Y haces un chung A ver, otro lado Por favor Para que no se haya enterado Hay una purga en Tortillaland Se puede hacer absolutamente De todo Durante ¿Qué? Pero ¿Qué? Me acabo de fumar Un tremendo poporrazo ¿Dónde vives? No sé ¿Pero esto de qué era? ¿De qué es este capítulo? Tú si quieres, Ibai También puedes pillar un poco Y quiero hablar Vale, jajado, ¿no? Nos pueden llegar a pillar Porque hay gente Pillar un poco Y... Mira esto, mira esto Y quiero hablar Vale, jajado, ¿no? Esto es el momento Esto es el momento Iba con la máscara Esto es el momento Nos pueden llegar a pillar Porque hay gente del Pueblo 1 Que está conectada Esto es peligroso Le quiero poner un cartel Un cartel Simbolizando un poco El acuario De la pecera De Auronplayas ¡Ese es Dani Repp! ¿Qué te parecería, Ibai? Si te inculpamos Este es Dani Repp ¿No? Este era Dani Repp Coño, la casa Es verdad La casa de Gref Era muy rara La casa de Gref Era muy rara Tenía fotos de gente Con la bandera de España Porque yo creo Que nadie se inculpa A sí mismo La verdad que no es mala Incluso dejar un cartel Con mi cara Es imposible Si un cartel con mi cara No he sido yo Yo creo que deberíamos Ir a Pueblo 1 Y allí cogemos Lo que nos falte En un momento los tres Lo conseguimos De todas formas Vale, vamos A ver ¡Gol! Dime ¿Qué me quiero hacer A este pueblo Si me preguntan? Bueno, me estás intentando Convencer de mudarme de pueblo A ver qué pasa Pero que ya veremos Atención Coño Que yo hice una encuesta Pa mudarme Yo hice una encuesta Gref quiso que me mudase Del Pueblo 1 Hice una encuesta Y ganó el no Por un 80% Hostia, me acuerdo Me acuerdo Gref intentó Que me mudara No, no hice bien Funciona esta cuartada Gref Darme una máscara No tengo yo Hostia, yo no tengo ninguna Tengo la mía Ya está ¿Sabes? Laura, Scanes se desconectó Ya está el puto mago Me da un su puta madre Tiro en la cabeza Joder Roleamos que vengo Que me dais permiso Sin máscara Gref Calla ya, tío No toques las bolas No toques las bolas Buenas noches A ver ¿Qué haces aquí? ¡Viva esto, por Dios! Eh, Villín, una cosa Ven, ven, ven ¿Le puedes dejar pasar a The Grefg, por favor? Me encantaría Pero ¿sabes qué? Yo misma me he caído a la aduana Porque el señor Juan Ha decidido cambiar el nombre Y no estoy registrada Así que no puedo O sea, que pase si quiere Pero no sé cómo Suerte ¿Y qué hacéis vosotros con él? ¿Qué estáis tramando? Porque, a ver Primero, vamos a ir a la mina Y dice que Mientras estemos en la mina Va a intentar convencerme Para embudarme al Pueblo 3 ¿Qué he insistido en mi día? ¿Qué he insistido en mi día, Ibai? Por favor ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que dije aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es una mierda? ¿Qué es esto que dije aquí? De verdad, yo me he insistido en mi día No, 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 no No, no, no Pero una cosa Dejadle No podemos perder a Ibai No, no, no Que nadie Deje entrar ese hombre Nos van a quitar a Ibai No, pero a ver Escúchame A ver, que entre y que me diga Es que le llevo rechazando una semana Grefg, ¿te dejan entrar o qué pasa, tío? Es que Ari de verdad que es una persona Que a mí me sorprende Ari, por favor Déjale entrar porque es que llevo una semana Ibai, eres tú el responsable de este hombre Si pasa algo Yo le voy a echar la culpa a él Bueno, siempre que estoy yo Va a pasar algo, ¿no? Así soy Os pido calma y paz Eso es Eso es Que os vaya bien recogiendo de amantes, amigos Hasta luego Gracias, chicos Aquí me pongo la máscara Yo diría que sí, ¿no? Sí, antes de entrar Antes de entrar Hay muy poca gente Solo están ellas dos y el hechicero, ¿no? Pues aquí estamos, ¿eh? Vale, a ver A ver Yo creo que lo que deberíamos hacer primero Es pillar toda la arena necesaria Calcularlo Y ya una vez que nos pongamos a ponerlo Vamos muy mamadísimos Ahora viene Deberíamos llamarnos diferentes, ¿eh? De otros pueblos me mola, ¿eh? Yo te puedo llamar Cristinini, ¿eh? No tengo problema Yo soy Cristinini Pero no me puedes llamar ¿Y este? Ah, mira Este es Carola Mírale, qué perro Carola siempre Ah, vale, el tío es vikingo ¿Cómo es? Se ha ido a vivir a otro servidor A ver Ahora sí, ¿no? Eh, Ampeter, ven Ahí está, ahí está Ahí empieza la historia Sí, ahora voy Llenando este cofre de cristal Lo tenemos Mira todo lo que falta No, si me dais una pala Voy como un loco, ¿eh? ¿Te vas a pillar la arena? Sí, sí, sí Yo soy el arena Así, dame, dame, dame Vale, toma esta pala Pero te voy a dar dos palas más, ¿eh? Un segundo Claro, aquí estuve Esto fue un rato A ver, a ver Me cago en la puta Me cago en la puta Ibai ¿Cómo sabe que soy yo? Ibai Hola ¿Qué dices, tío? ¿Qué vas? ¿Y este quién es? ¿Qué se debe estar aquí? Ibai Pone voz rara Oye, estos subtítulos son got Estos subtítulos son got Hola ¿Qué dices, tío? Ay ¿Y este quién es? Si no dice quién es Tendremos que sacarlo del Pueblo 1 Porque en el Pueblo 1 No vive nadie enmascarado Vale, lo reconozco Soy Ampeter Ah, ¿cómo estás, Ampeter? ¿Cómo va ese pito? Ah, pues mira, la primera vez que nos vemos ¿Eh? Ampeter, quítate la máscara Para hablar Lo reconozco Soy Ampeter Me habéis pillado Pues mira, voy a ser sincero Le voy a hacer una troleada A la casa de Ibai ¿Qué pasa? Pero no está aquí A mí me habían dicho Que estaba en una isla No, aquí está la casa de Auron Te vamos a llevar a la policía Te vamos a tener que llevar a la policía No, soy enano y gruñón Coño, dejadme tranquilo Además iba a ir nuestro hermano No es un vecino Es nuestro hermano Pero a ver, dejadme Dejadme que nos solucione un momento Coño, era una troleada Bastante light, coño No os preocupéis Es que ¿Cómo habla Ampeter? O sea, yo sabía ¿Cómo habla Ampeter? Yo no te dejo solo, eh ¿Con quién venías, Ampeter? He venido con Cristinini Con Carola Hacen un troleo Sí, ¿qué pasa? Es contenido, joder A fin y al cabo Yo metería a este tipo Mira, chicos Os voy a ser sinceros Estoy muy infeliz En el Escuadrón Salchichas Me siento que soy el último ¿El Escuadrón Salchichón? Sí Pero yo lo llamo así En modo despectivo Porque todo es Grefg Todo es Grefg Y los demás estamos hartos Siempre Fortnite Fortnite Y mira, he querido hacer Un pequeño troleo Os pediría si me dejáis De verdad Sería bueno para mí Este hombre hay que No podemos dejarlo Pero acabo de libro ¿Me vais a meter en la cárcel? Soy el último mierda Del Escuadrón Salchichas Si no puedo trolear en Minecraft Pero aquí nos acabas de decir Muchas cosas raras O sea, a ver Todo el mundo se ríe de mí Por estar en el Escuadrón Salchichas Joder Por lo menos dejadme que deje las cosas ¿Y cómo de libro? Nos acabas de decir cosas Muy graves ¿Cuándo entraste? No hay registro tuyo en la aduana Ampeter 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 Ampeter, por Dios Te vas a terminar muriendo Ampeter, por Dios Chupadmela 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 Dice Ampeter Que se la chupemos No, no he dicho eso Mexicano mentiroso Pero, pero Ah, me fui Me fui y me la peló Hice historia Me fui y me la peló Ay puta madre ¿Qué miras? Estamos tú y yo solos Hablemos ¿Te parece? Mira, Juan De verdad Estoy harto de ser siempre Último de los cuadros Salchichas De verdad Dejadme de hacerlo Pero yo no considero Que seas el último ¿Qué pasa? ¿Este quieres? Mira Ampeter De verdad Estoy harto Estoy harto de todo Ampeter ¿Quién es este payaso? Mamita ¿Qué te pasa ahora? Guarden las espadas Yo tengo una patata ¿Quién es este? Es Carola Es Cristinini ¿Quién es? Pues sí Te lo voy a decir Es Carola Chúpamela Eh, no pegues No pegues La pregunta ¿Qué quieres? Queremos trolear La casa de Ibai ¿Qué pasa? No podemos Pero es que Ibai Mira la casa de Ibai O sea, la propia casa de Ibai Es un troleo De mal gusto Nos la suda Queremos poner La propia casa de Ibai Ya es un troleo Nos la suda Si, el pueblo No, acabaremos con todo Tío, ¿cómo habla Ampeter? ¿Por qué he elegido a Ampeter? Es que Ampeter habla como enfadado Bueno, tampoco te pases A ver tú ¿Qué casa tienes? A ver Estás muy raro, eh O sea Vienes con una actitud de ¿Quién otro lea? ¿Quién otro lea? Y de repente te... No, no, no No salte No salte ¿Estás bien, Carola? La verdad es que la casa Es una puta mierda No, es la mayor mierda Que he visto O sea, es horrorosa Pero... Me daría mucha lástima Que le cierren a aduana A ustedes Cuando son tan buenas personas Juan, yo ya no tengo nada que perder Chaval ¿Tú sabes lo que es ser El último del escuadrón Sanchicha? Hasta Vicens es más que yo ¿Quién coño es Vicens? Dios Estoy hasta la polla Joder Perdón, perdón Me he calentado Jajajaja Miren, ustedes hagan lo que tengan que hacer Eso Protege a tu amigo Cagón Jajajaja Yo no voy a meterme En sus decisiones Ampeter Se ve que necesitas esto Necesitas el video Lo necesito ¿Y soy un hijoputa por ello? ¿O soy peor personal? No, no, no Cada quien maneja Su carrera Como que lamentable Su cambio es lamentable Vete Ineas, ayúdame Me cago en toda mi puta madre La verdad que no puedo más Estoy sudando Nos quedamos Grefg y yo solos Hostia, el lore que tiene esto Hostia, Carlos Nos quedamos Dios, lo que tuvimos que sufrir Tío Y aquí hace frío ¿Cómo es que tuvimos que sufrir? Han venido como unas avispas a picarnos No, me han encerrado entre tres Me han encerrado entre tres Digo, ¿qué hago? Puta locura Pero has hecho de Ampeter Mejor que Ampeter ¿Cómo cojones habla Ampeter? No sé por qué he dicho Ampeter Joder Nosotros podemos acabar con esto Porque he escondido el cofre con los cristales Y creo que ya no nos va a dar más por culo Yo tengo seis stacks de arena La verdad Voy a bajar Mira, vente Vente, vente Que te tengo que enseñar esto Vamos a quitar esto Mira, el puto Gregoriano Pon a quemar la arena ya en los cofres Vale, primer objetivo Vamos a intentar llenar Mira, el puto Gregoriano De cristal Y cuando lo tengamos a tope Estamos listos para empezar Necesitas pala o algo Estás fin No, 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 está ya Ya con esto terminamos Voy a por arena y ya está Vale, yo creo que Si pillamos Unos, ¿qué te voy a decir? Cinco stacks Cada uno de arena Lo tenemos Vale ¿Está todo ya? ¿Falta algo de arena? La arena que tienes en el inventario Ve metiéndola en los hornos Pero queda muy poco vídeo ¿Qué hacemos? Poniendo agua Ah, vale En cada En cada borde ¿De acuerdo? Este es el agua infinita Pero en cada borde Ahora sí que sí Con separación de uno Por ejemplo Lo metemos ahí ¿Vale? Esto fue una puta barbaridad Tendría que ir No sé cómo la gente Veía estos directos ¿Vale? Ibai, si quieres Te llamo Discord Y lo termino No sé Joder, tío Se me acabó el tiempo Se me acabó el tiempo Es verdad Se me acabó el tiempo Ooooo 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 Es verdad Me compartió por Discord Y encima este año es peor Porque este año hay un contador A lo de Grefg O sea, este año creo que te echa instantáneo El año pasado podías convencerlo un poco Y tal Puto Everon, tío No me voy a desconectar aquí Obviamente Voy a irme a tomar por el culo El nombre, el nombre El nombre ¿Cómo se pone el nombre, gente? ¿En qué tipo de sentido? ¿Entiendes? Me compartió por Discord Sí, que aquí por cierto Es cuando Grefg Al compartirme por Discord Pone su Google Escribe por Hub Para trolear Y salió un TikTok Diciendo que yo Que se me había escapado Que había entrado en por Hub Que es como A ver, primero Os hacéis pajas todos Eso para empezar Y segundo Era la patea de Grefg Que te apoyas Que es de Dios De mi vida Te cago en la tita Que me parió Le he puesto una puertita aquí Para que pueda salir Para que por lo menos Tenga entrada al acuario ¿Vale? Así es Me cago en la madre De mi madre De mi madre, amigos Esto es una puta obra de arte Amigos La puta pecera histórica De tortilla, tío Que me parió Hostia Es una barbaridad Y ahora le vamos a poner Un cartel Para inaugurar la pecera Un segundo Que me han hecho por Twitter Esto al final Es un bloque de agua Que baja desde aquí arriba Hasta abajo del todo Entonces tú empiezas A rellenar esto de bloques Vale Es una buena idea Coger esta foto Y que alguien que esté viendo El directo Nos saca rápido aquí Como que tenemos algo En la mano referente al troleo O por ejemplo esta Y aquí Bueno, si vamos a la cárcel Intentemos meternos Qué barbaridad Gregorio Qué barbaridad Qué barbaridad Eh Fui a la cárcel, amigos Sí, ¿no? Fui varias horas ¿Verdad? Sí, ¿no? Yo creo que fui varias horas Además eran horas reales Amigos ¿Os acordáis? Las horas de tortilla Son Eh Coño, no, no Claro No, 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 no No, no, no Claro que fui Claro que fui Si yo hice un charlando Tranquilamente con Gref En la cárcel Que fue La movida del Rewind ¿Os acordáis? Que fue cuando pasó Lo del Rewind De Alec Molón De quien lo paga y tal Y ahí hice un charlando con él Claro Las horas de cárcel De tortilla son reales Amigos Eso era una locura Y las tienes que hacer en directo Si no, no tiene gracia Claro Pon en la cárcel Te vas a comer Y a mamarla ¿Sabes? Sí, sí No sale a veces ese día Y por lo menos yo que sé Porque puede ser una hora De cárcel Por esto creo que vamos a batir El récord de cárcel Pues ahí está Sí, yo creo que hicimos una hora O una hora y media No me acuerdo Yo con Luzu hice dos Ibai Me alegro de haber hecho este trolleo Hostia, qué recuerdos, amigos Qué recuerdos, amigos Y a ver lo de Auron Auron A ver, vamos a ver Lo que le hicieron a mi casa A ver Auron trollea a Ibai Pero No sé si él lo subió a YouTube ¿Quién ha destruido mi casa? Ahí está aquí Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Tortillalan20 Trolleito a Ibai Vídeo de Auronplay 56 minutos Este lo subía enteros Bueno, enteros no Pero casi A ver Me cago en la puta, amigos Yo ya me acuerdo de esto Qué recuerdos Mirad mi puta casa Mirad mi puta terraza Yo ya me acuerdo Que ya además acababa de conocer a Messi Hace pocos días Esto fue muy poquito después De lo de Messi Tortilla empezó días después Hostia Qué recuerdos Sí, sí Yo me acuerdo de esto Vale Va cogiendo forma Pasa que esto Lleva un poquito de trabajo Una, no Desde que te sigo Muchas gracias Mírale Hostia, amigos La terraza con las sillas Y hasta las galletas Cuervo ¿Qué haces ahí? Joder puta Y ahora le pondremos unas antorchas Cuervo ¿Qué haces ahí? Que no salgan cliperos ¿Qué haces ahí, Cuervo? Que la casa ¿Qué haces ahí, Cuervo? Le pondremos antorchas Don't worry My friends Tres millones de visitas Subió de una hora Sin antorchas A ver, a mí que salga Qué hijos de nadie En verdad Y Axozer estaba El hijo de puta Vio a su casa antigua Y ahí acabó Karmaland ¿No? He hecho creo que un A ver Claro, tendrás que poner un bloquecito ¿Cómo acaba esto? ¿Sabes? Pero qué hijos de puta Pero qué hijos de puta ¿Cuántos se juntaron? Pero qué hijos de puta Y ahí el agüita Pero qué hijos de puta Ahí está Pero qué hijos de puta Y aquí viene Mbappéz Ahora Esta basta de cube, tío Vale Yo no puedo colocar semillas Esta basta de cube, tío Qué hijos de puta ¿Nunca había plantado trigo yo? He desbloqueado un logro Qué hijos de puta Joder, vaya mierda Se estoy hecho, tío Está basta de cube Así que Aquí viene Mbappéz Las flores se pueden plantar ahí A ver Se ha congelado el agua, no Se congela el agua Con el bastón Ahora, ahora, ahora Me pusieron flores Qué hijos de puta Árboles Porque estás tú con la varita Ya, pero se puede apagar ahora Ahí, ahí, ahí Hijo de puta Ponerle un huerto en el techo Esto es de hijo de puta Y el niño con las florecitas y todo En el techo de tu casa A ver Vale Ahí viene Vale Ah, no, sombrillas ¿Dónde está el pez? Me pusieron sombrillas Tipo ascensor Se había hecho hasta de día Póralos aquí, tío Póralos aquí Se había hecho hasta de día Se había hecho hasta de día Esto que no es nada Esto no entiendo Por qué coño me pusieron Y esto es para nosotros Cuando se entere que hemos sido nosotros Esto nos va a ir muy bien Sí, sí Ah, coño Me olvidaba de una cosa Necesidades básicas en la vida Hacer caca Y lavarse las manos ¿Dónde está Mbappé? Mbappé no lo han puesto todavía Mbappé no lo han puesto todavía Pero mirad Sentaos aquí Mirad qué vistas ¡Hostia, a la iglesia! La basílica de San Pedro Es increíble A la iglesia Es verdad ¿Tú sabes la de gente que pagaría Por poder Estar aquí ahora mismo? ¿Dónde está Mbappé? No puedo A ver Esa es la caja fuerte No sé cuándo lo ponen Ponen unos cerdos Qué hijos de puta Estar aquí ahora mismo Qué hijos de puta A ver qué hice yo Mi reacción A ver Es que mi reacción No tiene ningún puto sentido Amigos Esto es Yo, claro, esto A ver A ver Bueno, amigos Os quiero plantear una cosa En la que quiero que participe Todo el mundo Porque he hablado con Auron Esta tarde Y le he dicho Me apetece mudarme A una isla A la isla a la que se va a él Con él y con el cuervo Y me ha respondido Lo hablamos hoy por el juego Claro Yo no he jugado No sé si se quiere ir solo No lo sé Pero antes de irme a la isla Yo os quiero plantear Porque estoy dudando ¿Me mudo? Me gustaría hacer Una encuesta en el chat ¿Vale? Hay una parte de mí Que le apetece mudarse A la isla nueva Que es la polla Con los conocimientos Que tengo ahora Es decir, mi casa sería mejor Pero por otra parte Siento que estoy traicionando A mis orígenes Quiero que por favor Vote todo el mundo Ah, bueno, pues nada Un sí, un 80% Joder, que poco respeto Le tenéis a mi casa Pandar, hijos de la garam Hola, buenas Una cosa ¿Cómo se consigue el violín este? Buenas Eh, lo tienes en la mochila Que te han dado Se pone violín directamente Se llama violín de consolación ¿Vale? Ahhhh Es una figurita muy pequeñita Ahhhh Sí, no se ve casi Y ahora voy Ahora voy Ahora voy Echame, eso la polla Eres la clave Mira, mira, mira ¿Ves allí a lo lejos? Sí, ¿qué pasa? ¿No ves la cara de Zorman? Mira lo que ha hecho al templo Han venido hoy con todo, eh O sea, el templo de los padres fundadores Zorman tiene un hijoputa, eh Ya no puedo hacer nada Bueno, vamos a dejar esta mierda en casa ¿Vale? Y vamos a hacer las misiones Es que por una parte, tío Le tengo mucho aprecio a lo que he hecho Es que me siento como un puto Me siento como un puto traicionero ¿Me entiendes? Mudándome No me jodas Te cuido Qué hijos de la gran puta Esa es mi casa Qué hijos de la gran puta Qué hijos de la gran chingada Esta es mi casa El puto Digreff Me cago en su puta madre Calvo, Calvo Al principio pensaba muy fuerte que era Digreff Le tenía mucho asco A día de hoy también Calvo No me toques los cojones, tío Luego pensé ¿Esto no es una cárcel pero permanente? ¿Quito yo un bloque ¿Y vienes con la sirena? ¿Y esto qué es, tío? Puto Digreff de los cojones, tío Pues te quité la plaza de la Superliga Chúpame la verga La revanche en Superliga Ah, no, que no estás Chúpame la verga Oye Ahora Ibai se ha pasado al turno de noche Es un traidor Le hacemos un troleíto Algo simpático Y que no sea una putada Pero ¿Pero qué? O sea Pero, 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 pero Ahí ya estaba anunciado lo de la plaza de la Superliga Pero si esto era agosto, no Ahí ya estaba anunciado lo de la Superliga ¿Qué pasa, Ibai? ¿Qué pasa, Ibai? ¿Cómo estás? ¿Sí? ¿Esto de cuándo es? ¿Me mandas un saludito? ¿Me llamo Jean-U? ¿Esto es de…? ¿7 de septiembre? ¿Puede ser? ¿A lo mejor justo ahí? ¿Puede ser? No lo sé La verdad No sé No he entendido ¡Qué hijo de la gran chingada! Se está fumigando Me toco la… ¡Los cojones! No, escuchamos la cosa, eh Esto es serio, eh Chicos, esto no es la troleadita del bloque ¿Qué coño es esto? ¿Está cincelado? ¿Qué coño es esto? ¿Qué ha pasao? ¿Qué ha pasao? ¡Axotes! ¿Qué hijo de la gran puta eres? Me cago en su puta madre El puto digref de los cojones, tío ¿Cómo sabía que me la iba a devolver Por cuatro de la mierda esa De la agencia tributaria, tío? Le puse un cartel de mierda Le puse un cartel a Gref De la agencia tributaria Es verdad ¿Qué cosa ha esto? ¿Qué pollo es esto? No, 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 no Se ha pasado tres puntos Que por aquí se sube ¿Cómo? ¿Has hecho cadera? ¡Qué hijos de puta! ¡Dios! No, 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 no ¿Me ha quitado el Inditex? ¿Me ha quitado el Inditex de arriba? ¡Qué hijo de la gran chingada! Bueno, yo con el Inditex me volví locos, amigos Aquí se me fue totalmente la olla, eh Aquí se me fue la puta olla Porque el Inditex, el que sepa lo que me costó Lo sabe Sí, sí, aquí se me fue la puta olla Yo pensaba que me lo había roto Me volví enfermo, te lo juro, eh Me volví enfermo Yo digo No, no me ha quitado el Inditex No me lo has podido quitar Después de lo que me ha costado, tío ¡Nada! ¡Qué hijo de la gran chingada! ¡Me quitan la barriga! ¡Se ha pasado! ¡Que te ha vuelto semana! ¡Mira el tutorial! Escúchame, Eberon Como no le metas en la puta cárcel Cuatro días Monta un pollo que salga la cárcel No me jodas, tío Joder, tío Estuve una puta semana haciendo esta mierda ¡Eberonaclo! ¡Eberonaclo! ¡Actúa, tío! ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? No me toquen los cojones No me toquen los cojones ¡Hostia! Mbappé, me has jodido la vida El PSG y todo Escúchame Se ha fumado cuatro porros, eh No, 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 no Se ha fumado Ha visto algo antes Me dijo que te dijera que… Es que esta fue la primera troleada fuerte Que llevaba el servidor dos semanas Esta fue tope Es que, tío, si le pongo un cartel Me la devuelve por cinco Bueno, me la ha devuelto por cincuenta, tío Escúchame, ¿esto hay que estar esos reforzados o qué pollas? Que vale, vale, que hay un pez Que hay un pez de mierda No, Mbappé ha sido víctima de Villín Pero ¿cómo a quién va a pez? ¡Me está tocando la polla, tío! Se ha llevado los paneles, tío Aquí, no, aquí Se los ha llevado No, mira, hay uno ahí, eh Menos mal Es que mirad, está por dentro Menos mal No, no menos mal ¡No me toques los cojones! ¡No me toques la polla! ¿Dónde estoy? A ver, por lo menos me ha dejado los estos Pensaba que lo había roto todo Una pala, Ibai, toma, toma O sea, Auron, una cosa ¿Tú hiciste esto, hijo de la gran puta Y no participaste en la ayuda ¿A qué? ¿A limpiarlo? O sea, Axocere y Villín sí O sea, tú que eres un hijo de la gran puta O sea, él no vino con la pala Por lo menos Axocere hizo aquí un poquito el papelón Joder, qué recuerdos, amigos Qué recuerdos, amigos El verano de Mbappé también Que los jodió bien jodidos Qué recuerdos, amigos Qué recuerdos, la verdad Tengo ganas, eh ¿Quién diría que empieza mañana, eh? Ha pasado un puto año, tío Y nos la ha sudado completamente, la verdad El Cuervo participó El Cuervo participó En ayudarme a limpiar O sea, el Cuervo Luego acaba viniendo Y me ayuda Pero el Cuervo participó En joderme Y en tocarme los cojones también, eh Sí, 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 sí El Cuervo participó muy fuerte Por cierto, una pregunta, amigos ¿El Mario Party es muy difícil? ¿Alguien lo sabe? Porque voy a jugar ahora Eh Y no sé cómo es Es difícil, ¿verdad? Ah, es fácil Gracias Se agradece Claro, hemos quedado ahora A las seis y media Que no sé qué hora es Son seis y ocho Eh Pero claro, nunca he jugado al Mario Party El Mario Party es súper Es súper no sé qué No es una promo ni en nada, eh Qué coño va a ser una promo Esto salió hace tiempo Le apetecía a Auron Se le ha antojado Y he dicho, venga, va Era Monopoly o esto, la verdad Tampoco Había muchas más cosas Eh, sé que estoy streameando pronto, amigos Pero es que claro, ya la noche debuta el Barça Hola, Ibai Y he dicho, voy a streamear por la tarde, la verdad Jonathan, muchas gracias por esos once meses, crack Un abrazo He estado a punto de streamear durante el Barça Pero he dicho, venga, va, por la tarde Muchas gracias, Kila Muchas gracias por esos trece mesecitos, crack Thank you Es increíble esto Ah, y se me van a quedar en el aire Bueno, esto me están ayudando Menos mal, eh, la verdad La verdad, sinceramente No me apetece ni hacerle nada Me apetece ir a mi terraza Con una cachimba y un cubata Pero voy a ir, obviamente Es que yo a veces streameaba por la tarde y por la noche, tío Ah, qué recuerdos Qué recuerdos, amigos Qué ganas tengo, la verdad Qué ganas tengo, tío Del día de mañana Qué ganas tengo Eh, gente, una pregunta Eh, ¿puede alguien hacerme Una skin o esta ya creada? Porque, claro Es que la que puedo utilizar Es la del año pasado, ¿no? ¿Utilizo la del año pasado? Es la del outfit de Messi La del año pasado Bueno No está mal, tampoco Claro, el año pasado alguien me creó La del outfit de la cena de Messi Que tenía mucho sentido Porque había sido una puta semana antes Pero ahora, pues no sé Si hacerme otra, la verdad O ya se lo diría a mis editores Porque a lo mejor Eh… A ver Se podrá comprar la camiseta negra de Koi Que a veces lleváis Se podrá comprar la camiseta de Koi Que a veces lleváis Eh… A ver, ¿cómo explicártelo? Eh… Va a haber un gran cambio En cuanto al merchandising de Koi De aquí a los próximos meses, ¿vale? O sea, os lo podremos anunciar Dentro de… De unos meses Espero que no muchos Y… Ya lo veréis O sea, realmente estamos trabajando En muchas cosas La semana que viene Va a ser muy importante para mí Hoy estamos a sábado Será la semana que viene Y dentro de poquito tiempo Pues podréis conocer muchas cosas nuevas Que… Que se van a incorporar Y… Y bueno, han sido días importantes Para… Para todos Eh… Pero bueno, si no, ya le pediría A mis editores Que yo creo que deben tener alguna Que tengo que crear A que no utilicé Pero si no puedo utilizar La del outfit de Messi Ya está Que es bastante… Eh… característica, ¿no? De aquí a mañana Nos puedan pasar las que hagan Ya, el tema es que no quiero Que la gente como que trabaje de gratis ¿Sabes? O sea, no quiero que la gente Haga skins por hacer Y luego, claro Como solo puedo utilizar una Habrá otras muchas Que no puedo utilizar Entonces me sabe un poco mal Pero… Pero bueno, no sé cómo hacerlo Sinceramente Si no, igual utilizo la del año pasado Solo por lo mítica que es Y ya está ¿Sabes? Porque ya es de Tortilla 1 Y me hace como ilusión Sinceramente, pero bueno Eh… Las… Las… De Bizarrap quedaría fuerte ¡Hostia! Doom 70 Uf… Puede ser, eh Puede ser, eh La de los lentes me gusta Viva España y de la pela La de los lentes me gusta Sí, el outfit de la velada, ¿verdad? El outfit de la velada con los lentes Uf, me gusta Me gusta, tío Me gusta mucho esa Ibai Auron cada día Auron cada día Auron cada día elige una skin Ya, pero amigos Yo no soy Auron O sea, a él le harán muchas Cada día una skin Me parece una fumada A ver, sería increíble, eh Porque él… Creo que le hacían… O sea, se lo pasaban por Discord y ya está Pero… Pero bueno Ya lo veré ¡Hostia! Podríamos hacer la de un canal de Discord Y que lo envíen, eh La de los lentes me gustaría, la verdad La de los lentes de Bizarrap Que es que encima esa historia es increíble Porque son las gafas… Son las gafas de un viewer O sea, se me acaba de poner el canal de Twitch De RosdryTwitch Porque ha abierto Twitch sin querer Para poner esto otra vez Pero bueno Eh… Vale, pues podemos hacerlo por Discord, amigos Yo creo que podemos hacerlo por Discord Y que podáis enviar el que le apetezca Y no os quiero quitar mucho tiempo Ni tampoco que sea muchísimo trabajo No sé si alguien puede hacerlo relativamente rápido Y que quede más o menos bien Yo no soy muy detallista, no te preocupes O sea, no quiero quitarte mucho tiempo Dice uno que ya hay Vale, pues… Yo esta noche hablaré con mis editores, ¿vale? Porque prepararé todo lo de tortilla esta noche Y me voy preparando alguna skin Con la de las gafas de… De Bizarrap Eh… Os recuerdo, amigos Que solo se puede jugar 4 horas al día Eh… Y que solo se pueden jugar 4 horas al día del tirón Es decir, una vez que empiezas con tortilla Muchas gracias, Jotamanda Por esas 20 subs, amigo mío Un abrazo, Jotamanda Por cierto, Jotamanda Está mi padre aquí en casa Y me dijo que casi te conoce en la velada Pero que estabas con tu mujer Y con tu hija Y que al final nos conocisteis Está aquí Euskal Killer Pasando unos días en casa Si queréis algún día puedes saludar Y Jotamanda estuvo en la velada Jotamanda estuvo en la velada, sí, sí Sí, 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 sí Ha venido unos días mi padre por aquí Pero bueno, me deja streamear por la tarde Para no volver a ver el anuncio de Pedreol Muchas gracias, Aljerpa ¿Cómo que el anuncio de Pedreol? ¿Cuál es el anuncio de Pedreol? ¿Pedreol tiene un anuncio en Twitch? ¿Puede ser uno de Samsung o no? No, ¿no? No sé No sé Claro, mi padre a estrenar la casa Sí, sí Se ha tenido que venir hasta Andorra Rasqui, mi padre Tengo que coger el coche Cristiano al Madrid dice uno ¿Cómo que Cristiano al Madrid? Ya se están fumando 4 porros, la verdad Ibai, ¿qué tal esos cascos? Están bien Son de Logitech A ver, a mí Sobre todo por lo que me gustan Es porque son inalámbricos Y me permite hacer lo que me salga de la polla En la habitación Andando y tal Que sabéis que es algo que echaba de menos Bueno, amigos Pues me pondré la skin de las gafas de Bizarrap Yo creo Que como os decía Esas gafas de Bizarrap Me las dio una persona del público Y fue la polla, tío Porque, amigo, no sé quién eres Pero de verdad A partir de hoy me apetece utilizar esas gafas Porque me hacen Como tener flow de viejo De viejo loco Y me gusta Y me gusta Dinero, 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 dinero Dinero, dinero, dinero Eh... Hola, Ibai Te hicimos una canción en Discord ¿Cómo que me habéis hecho una canción en Discord? ¿Quién me ha hecho una canción en Discord? ¿Alguien me lo puede pasar, por favor? Se habla de la velada Se habla de la velada Y ya tengo ganas de la velada 3 Pues la verdad que de la velada 3, tío Hemos avanzado muy poco Sinceramente Eh... Ya sabemos en qué sitio queremos hacerlo Pero la persona que gestiona ese tema Se fue de vacaciones Agosto he de decir, amigos Que es un mes muy complicado La gran mayoría se va Unos días, una semana O incluso el que tiene suerte El mes entero Porque el mes entero Es un poco complicado Eh... Es un mes complicado, la verdad Agosto Pero aún así Ya estamos trabajando en la velada 3 Y a mí me gustaría Eh... Que septiembre fuese el mes De... De empezar a fuerte Fake Big Boss Amigo mío, mucha suerte En tu primer día de universidad El lunes es tu primer día de universidad Pero qué cojones Empieza la universidad en agosto What the fuck ¿Cómo que en agosto se empieza la universidad? ¿Dependiendo del país o cómo? Es raro empezar el lunes la universidad, eh Pero bueno, amigo, mucha suerte, la verdad Ojalá que te vaya muy bien Vas a conocer nuevos amigos Vas a conocer una nueva carrera Eh... Vas a acabar hasta los cojones Luego vas a estar feliz Vas a pasar por muchos procesos Disfrútalos Todos te vendrán bien En serio ¿Ibai qué tal las perritas? Pues muy bien, la verdad Os he subido hoy un vídeo a... A Twitter Para que veáis la situación de mi casa ¿Vale? Con los cuatro huskies Y con Kena A Kena la verdad La veo mejor que nunca Creo que le ha dado mucha vitalidad Estar con los huskies Y en esta casa Pensad que su raza Los cockers Tú lo buscas en Google Y viven entre 12 y 14 años De media Como máximo Kena tiene 16 ¿Vale? Entonces Es impactante ¿Vale? Es como si te digo No, los hombres en España O las mujeres Viven de media 75 años U 80 Y tu abuela tiene 95 Dices coño Coño de mi madre Eh... Pero bueno Es lo que hay amigos Los años siguen pasando Siguen cumpliendo Los huskies tienen 2 años Los más bebés tienen meses Y Kena pues al final Tiene 16 años Pero la verdad es que está muy bien O sea, ve, escucha Incluso Kena a día de hoy Corre cuando la saco por la calle O sea, Kena cuando va a un parque Corre O sea, no es una perra anciana De me quedo así No hago nada Que es una situación muy triste Y creo que a muchos Habéis pasado por eso Cuando son muy muy ancianos Prácticamente no se mueven Muchos acaban ciegos, sordos, etc. Kena obviamente ha perdido mucha visión Se le nota que es más anciana Pero todavía corre Cuando va al parque Es increíble Obviamente Dura cada vez menos Está claro Y le duelen sobre todo A veces Tiene dolores en las patas traseras Y demás Tiene que hacer chequeos En el veterinario Cada cierto tiempo Pero es espectacular, amigos Es espectacular, amigos Y creo que es muy feliz Hostia ¿En serio? Félix De verdad Hostia Eh... ¿Quién es muy feliz en esta casa? Yo también, amigos Lo tengo que decir Eh... Noto por primera vez Que esto es mi casa Y desde que he venido aquí Duermo mejor Tengo menos ansiedad Tengo menos estrés Y en general Soy más feliz En la otra casa hubo un momento, amigos Que me había desbordado completamente O sea, había un punto Cuando se juntaban Amigos de los streamers con los que vivía O amigos de los jugadores con los que vivía Parejas, eh... Familiares Gente que trabajaba en la propia casa Había momentos, amigos Que en esa casa no es coña Podía haber más de 30, 40 personas Es complicado O sea, yo sé que la casa es increíble Era un jodido privilegiado La casa es Dios Me encanta Obviamente Prefiero esa casa que una muy, muy pequeña Pero yo he pasado por todos los procesos de mi vida De casas y pisos de mierda Hasta esa casa Y en esa casa hubo un momento que dije Amigos, no merece la pena De verdad, o sea... Es que no merece una pena vivir aquí Si el precio a pagar es bajo mis escaleras Y están 13 personas en la cocina Que no conozco de absolutamente nada ¿Vale? O sea, yo ha habido veces que me he ido a la cocina A tomar un colacao Y había una chica en la cocina Que no conocía de absolutamente nada Y le digo ¿Pero tú quién eres? No, soy tal Vengo a tal Yo digo, no entiendo nada Pensad que es el Ibai Recién despertado Con los pelos hechos una mierda Y yendo a desayunar Que es un poco, joder De los momentos más íntimos y privados Que tiene una persona, ¿no? Coño, te acabas de levantar Vas a la puta cocina A comerte un croissant Claro Ahí encontrarte gente Que no conoces O muchísima gente Hay un momento, amigos Que es un poco incómodo Repito Dentro de que la casa es increíble Y he estado viviendo ahí un año y medio De puta madre Eso, yo no voy a llorar, amigos Yo no tengo ni un puto motivo para llorar Solo me hace llorar las partidas de COI Pero Sí que es cierto Que pudiendo elegir eso O vivir aquí Me quedo con esto mil veces Y lo he notado durmiendo, amigos De verdad Llevo Tres días durmiendo Creo que no dormía así estos tres días Hace años De verdad Hace años Y No sé Estoy más feliz y más cómodo en general Me estoy adaptando Al final Esta casa no está ni terminada Faltan muebles Todavía viene gente Que si falta una mesa Una no sé qué Pero buf Qué puta tranquilidad, amigos De verdad El otro día me puse a ver al Madrid En el salón con mi primo Y dije Es la primera vez Que siento que estoy en mi puta casa Coño Que estoy en mi puta casa De verdad Y no viviendo en el show de Truman Que parece que vivo en la casa de Disney Channel Coño Va a venir Zac Efron De un momento a otro La puta que me parió Claro, que eso es divertido Hasta un cierto punto, amigos Es divertido hasta un cierto punto, claro Yo ya llevaba un año y medio ahí ¿Sabes? Ahora, esa casa Para ir con tus colegas dos semanas Y reventarte Es espectacular Es una casa que tú vas dos semanas Y dices Madre de Dios y de mi vida Pero claro Pensad que era mi casa O sea, yo ahí Es donde duermo también ¿Sabes? Entonces era un poquito Era un poquito raro Pero en un piso Pero en un piso Están firmados Que van a venir antes del final de año Un par de invitadas Un par de invitados Tengo una acción especial Con… No es hashtag cat No es publicidad Pero va a venir una persona… No os lo puedo contar Pero va a estar muy guapo Voy a hacer algo Con un artista Que va más allá de una entrevista Y ya lo veréis en directo Vamos a hacer una creación Juntos en directo No es un NFT Va a estar muy bien ¿Os cansáis el sábado? Criscarrillo Pues muchas felicidades Pero claro El sábado que viene, ¿no? Claro, si es este sábado ¿Qué coño estás haciendo? Te cansas el sábado 20 Oye, pues pasado muy bien Muchas felicidades Que sea mejor boda Que la de Willy Aunque es complicado Pero bueno Como os decía Vendrán varios invitados A lo largo de este año Y estaremos charlando con ellos Y mientras hacemos tortilla Pues… Podremos ir haciendo Otro tipo de cosas La verdad No hay ningún tipo de problema Un charlando con BTS Pero amigos Un charlando con BTS Es absolutamente imposible Yo creo que no hay Ningún tipo de opción Aparte ya sabéis Que tengo ciertos problemas Con el inglés Eh… Aunque bueno Entrevistamos a Ed Sheeran Aún así Pero hombre Sería espectacular la verdad Pero es imposible amigos Es imposible Como voy a entrevistar Como voy a entrevistar Como voy a entrevistar yo a BTS De verdad Es imposible Eso es imposible Yo creo que eso… Yo creo que eso… BTS yo creo que solo van al… ¿Cómo se llama el show americano? Este que tiene… Se llama Jimmy Fallon Fuera de su hábitat ¿Cómo se llama? Jimmy Fallon O como… Ibai No te da pena ver a los huskies Fuera de su hábitat Eh… Bueno… Hola Ibai A ver… A ver… No sé responderte a esa pregunta Porque realmente No soy un experto En ese tipo de razas de perros Yo sí que noto Que ellos viven bastante felices Por el terreno donde viven Y por el cuidado Por ejemplo Que les da Ander y demás Mmm… Claro… Te refieres a que los huskies Su hábitat… ¿Qué hábitat sería? Un hábitat más frío Más de invierno Más de nieve Etcétera ¿no? Bueno… No lo sé la verdad No te puedo responder A ver… A mí pena no me dan Porque los huskies Son muy felices aquí Y les noto que tienen Un cariño brutal A como les tratamos Principalmente porque Hay tres de ellos Que duermen conmigo Hay dos que se ponen a mis brazos Y uno que duerme en mis piernas Entonces entiendo que Les debe gustar dormir conmigo Les caigo bien Entonces… Eh… Bueno… Pena ver como pena no me dan Si yo viese que lo estuviesen pasando mal O lo viese Ander Que es más el dueño sobre todo de Ocker Supongo que ahí podría… Eh… Podría hacer algo Pero vamos… Estos… No sé… No sé cómo responderte La verdad No tengo ni puta idea Eh… Ibai ¿No te da pena ser tan crack? Claro, dices Porque los huskies Deberían vivir en Alaska A ver, el tema amigos Es que yo creo que no todos los huskies Viven en Siberia Yo creo que habrá más gente En España Y en el resto de Europa Que vive con huskies ¿no? De hecho Gemita tiene un husky Por ejemplo Ahora que se me ven a la cabeza Y estos huskies vivían en la casa de un vecino Que él tenía… Tres meses Siete huskies Gracias Entonces bueno Al final yo creo que no todos los huskies Deben vivir en Alaska La verdad O en Siberia Y supongo que habrá otro tipo de raza de perros Que podrá tener un montón de gente En sus casas de España Que muy probablemente Pues su hábitat natural es otra Pero que quizás se han habituado a vivir en España O en otros sitios de Europa ¿sabes? Eh… pero bueno No sé Es como los gatos Los gatos su hábitat natural ¿cuál es? La calle Los gatos les encanta ir a la puta calle y liarla Yo me acuerdo que el que tenía barbe Cada vez que podía escapaba y se iba Pero bueno Hay gente que tiene gatos en casa Y los gatos son muy felices Repito No tengo ni puta idea O sea igual meto la pata No soy veterinario experto en animales Ni Frank de la jungla O sea que no te puedo responder La verdad No te lo puedo decir Ibai busca perros en Google Y aprende Sabes que sí Que los perros Que los gatos Sí hombre Los gatos A ver A los gatos les encanta salir a la puta calle Los gatos son callejeros a full De hecho Hay gatos aquí que tenemos Hemos tenido vecinos que tienen casas grandes y tienen gatos Y los gatos salen a la calle Supongo que los que tenéis gatos en los pueblos también O sea los gatos se van a la calle Y vuelven Algunos vuelven al de un par de días Cuando sobre todo tienen hambre Y necesitan Necesitan el tupper de la madre En este caso de tu abuela O de tu abuelo Y hay gatos que se van Y vuelven al de un día El de Barbie estaba así El tío se iba con los gatos Volvía al de dos días Y obviamente hay gatos que El peligro que tienen Es que a veces no vuelven Claro tú lo dejas que el gato Salga por ahí a la calle En el pueblo Pues Es complicado Ibai No te da pena Ibai Ibai No te da pena no ser un perro No, no, no No me da pena No, no, no No me da pena Eh… Los… Pero Ibai En el celular Cuando buscas perro o gato Aparece… ¿Cómo? ¿Qué? Ibai Ibai No te da pena no tener pena Ay… ¿Para cuándo el Grand Prix? Amigos, el Grand Prix no va a pasar El Grand Prix no va a suceder No va a ocurrir De verdad No, no, no No empecemos con el Grand Prix De verdad Voy a jugar al Mario Party Voy a jugar tranquilamente al Mario Party Voy a jugar tranquilamente al Mario Party Aquí Sácalo 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 Vale Vale, amigos Eh… Creo que se me ha apagado la consola La verdad Creo que se me ha apagado la Switch, amigos Creo que se me ha apagado la Switch Por no utilizarla La verdad ¿Sabéis cómo cojones se enciende? Sí, se me ha apagado ¿Alguien un tutorial, amigos? De cómo cojones se enciende ¿Me puedes saludar? Ah, yo creo que sí Sí, yo creo que sí Ha sonado, ha sonado ¿Hola? ¿Hola? ¿Has sonado? ¿Has sonado? ¿Has sonado? Sí, está ahí Está ahí Vale Eh… Gracias por estos 20 meses Vale, amigos ¿Escucháis, verdad? Un segundito ¿Escucháis, verdad? Sí Creo que el mando se pilla, sí A ver Eh… Eso me lo hizo un seguidor, amigo mío No… Lo compré mil anuncios Poco más puedo hacer Vale Sí, sí, sí Funciona, ¿no? Eh… ¿Tengo que elegir cuenta o qué es esto? Añadir, amigo Ve atrás ¿No puedo bajar a los juegos o qué? En uso ¿Y si le doy a la A? Amigos, ¿cómo cojones… O sea, ¿cómo inicio el juego, Raski? Raski ¿Cómo inicio el juego, tío? ¿Lo sabes? ¿Qué hago? XD No… Tienes solo un mando, gíralo ¿Cómo? Ah… Hostia, me han… A ver, me han pasado un tutorial, amigos Para utilizar este mando A ver, un segundito, por favor Vale Me han pasado un tutorial Para utilizar este mando A ver A ver, vamos a verlo Tutorial ¿Cómo conectar o sincronizar el mando Pro Controller? A ver Chavales, si me podéis echar un cable Lo agradezco A ver No, no es este vídeo Es este vídeo Este A ver A ver, un segundito A ver Tienes que ir a… ¿A dónde tienes que ir? Control y sensores Cambiar el modo de sujeción o orden Pillas el mando Y le das a… Creo que es de lo mejor que he visto en la vida A ver Le das a… A los dos Me acabo de levantar de la siesta Le das al botón ese Apretas el botón Apretas el botón A ver, espérate tú Que igual lo consigo Que igual lo consigo Espérate que igual lo consigo Y una vez que le das Tienes el mando ¿Qué haces ahí? Lo tienes ya puesto Y a ver Ah, es fácil Es fácil Es fácil Ya está Oh, qué bueno Es muy fácil Vale, a ver, chavales Un segundo Estoy viendo un tutorial A ver Tienes que ir a Configuración de la consola Configuración de la consola A ver Configuración Configuración Joder, es que el mando este va… El mando si se cae el del medio Chavales, ¿cómo puedo bajar para abajo, tíos? Este mando va rayado ¿Cómo? ¿Cómo bajo para abajo, tíos? Joder, este mando va mazo de raro, tío Abajo de Hatsune Pero no puedo bajar ¿Pero qué es Hatsune? No puedo bajar, tíos Ahora Mierda Vale, y ahora para la derecha, ¿no? No Ahora ¿Cómo he girado? Ah Vale Le doy… Lo tengo al revés, yo creo Lo tengo al revés Vale Éxitos mañana en Tortilla y Bail No mueras rápido Cara radiante con ojos sonrientes Saludos desde Argentina Le doy aquí, ¿no? Configuración y consola Mandos y sensores Es esto, ¿no? Controles y sensores Controles y sensores No, pero no es controles y sensores No Control parental No hay control parental ni hay pollas en mi nada Controles y sensores Mandos y sensores Cambiar A ver, ¿qué pollas es esto, tío? Cojo un mando bien No, pero no es esto, no es esto, tío A mí no me sale esa opción, gilipollas Configuración de la consola Controles y sensores A mí no me sale Mandos… Tiene que ser esto Supongo que con otro nombre Joder, no sé ni cómo cojones He pillado el mando bien Cambiar orden o sujeción de los mandos ¿Qué coño he hecho? Espérate, he llegado aquí bien de puta madre Le doy… Es que tengo este mando Qué mazo de guapo Le voy a dar a este botón A ver, le voy a dar a este botón Va de puta madre Podrías enviarle un saludo A un amigo que se llama Rodrigo Chávez ¡Chuuuuu! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡A mamarla! ¡Me la mamaron! ¡Me la mamaron! ¡Me la mamaron muy fuerte! ¡Me la mamaron muy fuerte! ¿Es este, no? ¡Me la mamaron muy fuerte! ¡Sí, señor! ¡Coño! ¡Sí, señor! ¡Coño! Se llama Elena Creo que tengo una solicitud de amistad sin conexión local en línea Conectate a internet No me hagas que me tengo que conectar a internet Chavales, ¿no estoy conectado a internet? No me jodas ¿Qué no estoy conectado a internet? ¡Hostia puta! A ver, le voy a dar a ver qué pasa Global con amigos Cuando te conectes a internet, tus datos de jugador se mostrarán a tus usuarios Me estoy conectando Me estoy conectando Espera unos instantes Se requiere una suscripción Una prueba gratuita te está esperando De siete días Nintendo eShop No me toques todos los cojones No me toques todos los cojones, tío ¿Cómo que una prueba gratuita me está esperando? ¿Pilla? Chicos, ¿alguien tiene un código? Hostia puta, tío Introduce la contraseña de la cuenta de Nintendo Vete a tomar por el culo, tío Vete a tomar Pero vete a tomar por el culo, tío No me toques los cojones, tío No me toques los cojones, tío No me toques los cojones, tío ¿No puedo meter el código directamente? No me toques los cojones, tío ¿Qué coño está pasando, tío? Global con amigos No me toques los cojones Conectar Me pone que tengo una prueba gratuita de siete días, chavales ¿Qué hago? Es que no puedo Es que no puedo darle la puta prueba gratuita ¡Chúpame toda la polla! No puedo Hace falta la contraseña Hostia puta, tío A ver si lo tengo en el móvil No me acuerdo, tío Ay, Dios santo de mi vida, Auronplay la que más ha sido 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 la No, tío, de verdad. Dame siete días gratis, hijo de puta. Hostia. Putos hijos de puta. Me estoy metiendo en la Nintendo Shop. Saltar el paso. Introducir contraseña, coño. Introducir contraseña, coño. Introducir la contraseña. Ahora tengo el puto móvil. Puta que me parió. Puta que me parió. Lo más incómodo. No se pone. Lo más incómodo, tío. Lo más incómodo, tío. Puta que me parió. Puto Nintendo de los cojones. Lo más por culo, tío. Puto Nintendo de los cojones, tío. No, tío. Puto Nintendo de los cojones. Está la polla ya de Nintendo, tío. Está la puta polla ya de Nintendo. Está la puta polla ya de Nintendo. Déjame entrar ya de una puta vez, hostia asqueroso. Me estás haciendo pagar de suscripción y de todo, tío. Y tengo siete días gratis. ¿Suscripción individual o suscripción familiar? Una polla. ¿Qué es eso? ¿Suscripción individual? ¿Individual o familiar? ¿Suscripción individual? ¿Prueba gratuita? Mamarla, hombre. Prueba gratuita y a mamarla. Prueba gratuita y a mamarla. Prueba gratuita y a mamarla. ¿Cómo que tarjeta de crédito? ¿Cómo que tarjeta de crédito? ¿Sí es gratuito? ¿Sí es gratuito? Ah, pero te obliga a pagar después. Ah, prueba gratuita. Ah, y luego cuatro euros. ¿Entonces no es gratuito? Y huecos sobrantes X si te hace falta… Ay, 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 ay. Canta y no llores, canta y no llores, canta y no llores, canta y no llores, canta y no llores. Canta y no llores. Probar gratis. Déjame prueba gratis siete días, tronqui. Tío, no seas puto mentiroso. Tío, ahora sí. Ahora sí no tengo ganas. Una polla. Me estoy comprando un juego de otaku de 60 pavos. ¿Qué polla es esto? A ver, chavales, suscripción. Sí, por favor. Sí, 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 sí. Sí, sí. Suscripción gratis, gratis, gratis. Tío, gratis, tío. Gratis, tío. ¿Dónde está lo gratis, tío? Lo he perdido. Ahora lo he perdido. Ahora no me deja. Un mes cuatro euros. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Lo he pillado ya, chavales? ¿Lo he pillado ya? ¿O no? Porque ahora no me sale lo gratis. A ver. Creo que lo he pillado gratis. A ver. Me intenta esto. No intento, te esquivé y me la pela. Establecido conexión a internet. Lo he pillado gratis en una semana. Me está cargando. Creo que lo he pillado gratis en una semana. ¡Toma! Lo tengo. Y a mamarla. Venga, a chuparla. Va a pagar a sus 15 de su puta madre. De puta madre. De puta madre. Bueno, tengo un periodo de pruebas de siete días, chicos. Se lo voy a jugar uno, coño. Bien, perfecto. ¡Suuu! Vale, amigos, tengo que jugar en esta pantalla. Es lo que hay. Lo tengo aquí puesto, ¿vale? Pues que sea en PC. De puta madre. De puta madre. Mira a Yoshi, tú. Y se la pela. Ah, no sé cuántos. No sé cuántos. ¿Dónde se habéis metido? Que ya es casi la… ¡Apá, pá, pá, Yoshi, coño! A ver. Tanto tiempo ha pasado que el Copa se nota, no sé qué, tal igual. Vale. Perfecto. Omitir. Omitir al más. ¿Al más hasta qué? Hostia, mira al Mario, tú. Mírale. Bueno, puedo omitirlo, ¿no? Y a tomar por el culo, ¿no? Le he dado a omitir. ¿Me lo he cargado? De puta madre. Ya lo tenemos, chavales. Super Mario Party… Madre. Suena mazo de alto. Bajo el volumen, chavales, un poco. Toco. Buah, suena mazo de alto, tú. Suena mazo de alto. Vale, estoy con Toadet amarillo. Toadete. Hola, ¿cómo estás? Aquí puedes encontrarte con amigos. De puta madre. A ver, tengo aurón agregado. Unirse a un grupo. Vale, vale. Me quedo aquí, me quedo aquí. De puta madre. Me quedo aquí, de puta madre. Lo escucho muy alto, chavales. Voy a bajar una miqueta, ¿eh? Una miqueta. A ver. A ver, 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 a ver. Una miqueta, por favor. Eh, hostia, no sé exactamente cuál es el resto. Claro. Un poquito de lobes, a lo mejor, ¿no? Aquí, sí. Yo creo que un poquito de aquí, ¿no? Voy al Discord a ver si han llamado. No han llamado. A ver, un segundito. El Discord de Auron. Auronplay. Auroners. Yo creo que están aquí, ¿no? No, no están ahí. Chavales, ¿están en Discord o no? No, no. ¿Se han unido? No, no, bajo más. Bajo más. Han llamado. Están. Están en el Mario Kart. Pues ya no encuentro la llamada, tíos. No la encuentro, tíos. ¿Me pueden llamar o soy gilipollas? No la encuentro, tío. No hay llamada. Discord, sí, pero no están en ningún canal, amigos. Voz privado. ¿Pero cómo que voz privado? Voz privado. Charla. Charla sub. Skill intra. Privado texto. Voz privado. Estoy en voz privado 1. Mira, aquí está. Coño, pero chavales, ¿no me sale vuestro usuario? ¿Dónde estáis? ¿Hola? Control R. Control R. ¿Seréis hijos de puta? ¿Seréis hijos de puta? ¡Me han hackeado! Mi wifi chat. O sea, que no hay problema. Pueden verlo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasó, perros? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué calor, por Dios. ¿Qué pasa? Vamos a ponerlo arriba. ¿Dónde ponéis la cara, chavales? Yo la pongo arriba. Yo es que ni lo he abierto todavía. Pues tendré que verlo, porque salen estrellitas y estas cosas en Mario Party. Tarde de Mario Party. ¡Noche de pijamada! Habrá que ver cuál es el mejor lugar. A la derecha, eh. Sexo. Sexo, mano oscuro, usted está. Crear grupo o unirse a un grupo. A ver, primero digo yo… Pero sí cabemos los cinco. Voy a crear una con contraseña, ¿vale? Vale, vale. Y ponéis la contraseña. Y me uno a un grupo, ¿no? Eso es. Bien. ¿Te acabas de comprar la Switch, Ibai? No, 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 que vale. La tenía antes. En línea… Con amigos… Conectándome a internet. Amigos… Oye, yo estoy jugando con mando normal, eh. No con el de la Switch. Mira, un mando de Nintendo Switch Official. Sí, es la polla, ese mando, tú. Es la polla, eh. Muy cómodo, eh. El mío con el X. Oye, ¿cómo bajáis el volumen de la Switch? Tengo una musiquita dándome por culo todo el rato. Pues en la capturadora. Mezclador de sonido y la capturadora la bajas. Vengo ahora, vengo ahora. Me va a bajar un poquito. Yo lo tengo al 40 o así, pero no lo veas. Por culo da, tú. Vale, tengo un pequeño problema absurdo. ¿Sí? Es que lo tengo en cartucho, porque lo había comprado. Pero tengo otro cartucho. ¡Paul! 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 Les dejé la Switch a mis sobrinos y tengo el del Mario Kart. Que sí, que sí. A sus sobrinos. Ya, ya, ya. Lo de Instagram lo compro de nuevo, da igual. A sus sobrinos, ya me la conocen. Si voy a la historia, lo puedo comprar, ¿no? Joder, tengo unos calcetines que me quedan pequeños. Te da hasta la polla, macho. eShop… ¿Qué dices? No, que se me sale el calcetín, que se me caen pequeños. Oye, lo que yo me pregunto es… ¿Cuántos jugadores usan esta consola? La consola mía, una. ¿Qué preguntas me hace? Hace preguntas que dan miedo, ¿verdad? Sí, ¿a ti qué te importa? Vale, poned esa contraseña. Os la he puesto en privado… Mira, ¿a qué ha puesto…? Es que habrá puesto algo de pinga. Me he liao. No, este disco la mía. No, no, aquí ha puesto algo de pinga. Lo sabía. Lo sabía. Nooo, que son números, cabrón. ¿Eh? ¿Qué le pasa? Entro, entro, entro. Entro, a ver, crea el grupo, unirse a un grupo… A mí es que me está enseñando ahora mismo… A ver, me está llevando Toad a un sitio, tú. Sí, sí, siga a Toad. Y le da risa. No, no, es que el Toadete… ¿Mario Party o Casa de la Amistad? Auron. Eh… Mario Party. Vale. Dame un segundo, me estoy pelando con esto. Unirse a grupo. Unirse, Pato, unirse. ¿Era con contraseña? Voy a buscar directamente el tuyo, ¿no? El de Auro. En línea… También puedo invitar directamente a un amigo. Con amigos. La contraseña no lo voy a poner, por su caso. No es 1, 2, 3, 4, amigos, ¿eh? No. Oye, ¿cómo es que… ¿Qué putas madre va…? Va, va, va… Unirse a partida online… Y no sé si os dará la opción con contraseña. Eh… Es que… ¿En esta consola? Pues uno, imbécil. Mi monitor va monstruos, ¿qué? Oye, ¿solo se puede cuatro? Sí. Sí, solo se puede cuatro. ¿Lo sabía? No pasa nada, ¿qué? Lo estoy comprando, o sea que no… No pasa nada. Pero, oye, yo jugaba 5 o 6 en Ibiza. No, en online no. En Ibiza, dices, claro. Pero en Ibiza se puede de todo. Online solo se puede cuatro. No lo sabía… Yo, sin problema… Mira, me voy a hacer otras cosas. Pelónico, Paul, ¿te puedes quedar a dar un poco de conversación? Es que me sabe mal que te vaya. Sí, sí. Un rato… No, no, mira, yo os digo… Porque estoy haciendo dos cosas a la vez… Perdóname, Paul, que no lo sabía, mi rey. Esta noche me voy con Mayichi, no es broma, a retransmitir la lluvia de estrellas. ¿Qué? ¿Y tú preparando…? Sí, sí, sí. ¿Cómo? Bueno… Sí, 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 en serio. A lo loco. La puta, en serio. Yo no estoy en directo, estaba configurándolo, pero puedo quedarme un ratito con vosotros y no hace falta que juegue. A ver, Auron, por favor… Auron, invita que todo no sé lo que me ha llevado, coño. A mí me dice que es Nanai, ¿eh? De la China. Me dice que no existe. ¿Cómo que Nanai? Ay, qué sed, por Dios. Eh… Oye, soy el único que está cagado del calor. Sí, hace calor, hace calor. Me muero. No se ha podido establecer la conexión con ninguna consola. Mira, mira, te invito. Tengo tres amigos. Bijín, Walter, que no sé quién es, y Pato. Yo te he agregado, eh. Yo te he agregado también, sí. Vale, pues espera que os acepto. A ver… Buscando un grupo. Claro, es que no tengo amigos, coño. Joder. Claro, es que no tengo amigos. He invitao a Pato. Eh… Agrégame, Comanche, te mando por WhatsApp mi código, amigo. Código. Ok. Código de amigo. Espera, esto está… Sí, me tienes que agregar con código amigo. Hostia, solo se puede de cuatro, tío. Ahí va. Y ahora… Espera, voy a ponerlo así. Si me voy… A ver… He recibido una solicitud. Añadir, amigos, aquí está. Vale. Añademe. Solicitud de amistad… No, no, no. Estamos esperando, chicos. Tú eres Pogo, no, ¿verdad? Has recibido una solicitud de amistad… Polis… Polis… Ibaicito, aquí va. A ver… A aceptar… Auron, Walter… Walter es Papi Gaby. Ah… Pues tengo a Papi Gaby como amigo. El que se llama Walter. Vale, me uno a Auron… Contraseña, correcto. No se puede establecer la conexión… Me dice que no se puede, ¿eh? A ver si puede Ibai. Eh… Pato, ¿has pagado el online de la Switch? Hombre, por supuesto, amigo. A lo mejor era eso, eh. A ver si le deja a Ibai. Estoy uniéndome. No me sale nada. Ya te envié la solicitud, eh, amigo. Espera, que te agrego… Un momento… No me… Oye, no… Oye, no me cargas. ¿Qué te dice? Que no se puede establecer conexión, ¿verdad? No se ha podido establecer la conexión. Inténtalo de nuevo. ¿Ves? ¿Por qué? Aceptar a Comanche… Vale, pues que la cree otro, por favor. Vale, voy a intentar crearla. Créala tú mismo y pon una contraseña… De hecho, voy a poner la misma contraseña, ¿vale? Sí, otra, como tú quieras, eh. No, no, la misma de aquí. ¿Qué está pasando? Eh… ¿Cómo? Vale. Crea a tu pato mismamente. Espérate, espérate. Espera, ¿la puedo crear yo? Sí, si quieres, sí. Sí, porque yo no tengo a Pato y tú sí. Entonces, lo que puedo hacer es… Creo una… Esto. Hago pam, 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 pam. Vale. Que disfrutes de tu nueva ocasión. Vale. Y os la paso por aquí, la contraseña. Vale. Tac, 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 tac. Ahí la tenéis. Hola, ¿cómo estás? A ver. Ahí la tenéis. Estoy ya. Unice a Grupo, ¿no? Sí, ahí tenéis la contraseña. Ahí está. Vale. Buscar Grupo… Buscar Grupo por su ID. A ver. No. Lo tiene que pasar la ID porque… ¿Cómo que la ID? Sí, pasaros la ID del grupo. Para buscarlo, por la ID. ¿Qué es la ID del grupo? Ah, sí, la paso. ¿Eso hay que taparlo en stream? Sí. Tápalo por su caso, sí. No porque tiene contraseña, ¿no? Sí, como tiene contraseña, sí, da igual. Os la paso. Os la paso. Qué complicado es el Mario Party, tío. Qué locura, tú. Vale, ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. Todos los juegos de Nintendo son así para entrar, para agregarse. Sí, sí, sí. Voy a por agua, un segundo. Vale. Voy a por agua, entren. Verdad, traer pa' todos. No se ha encontrado ningún grupo. No se ha encontrado ningún grupo también, eh. Buah, ¿qué está pasando, tío? Pero ¿qué pasa? Ay, qué complicada es la Switch. Pues sí, tío. Tío, ¿qué te ha pasado? Lo juro, yo no sé lo que es, eh. Ay, patito. Os presento Nintendo Switch, una consola pensada para jugar con amigos en la cual no puedes jugar con amigos. Es increíble. ¿Ya estáis? Así es, Nintendo Switch. ¿No va? No. ¿Por? A ver. ¿Cómo no va a ir? Tiene que ir, coño. Bueno, pues... ¿Qué tal lo tuvo, amigo? Pues ya voy. A ver, yo el ID lo he pasado, Comanche. Sí, 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 pero que dice que no se ha podido encontrar la ID. ¿Pero cómo que no se ha podido encontrar la ID? Sí, dice eso. ¿Verdad, Pato? Lo que he hecho. Yo estoy alucinando, Mocho. Mira, he creado yo una nueva. Paso a la ID. Coño, le doy a un botín que no es. Vale, sí. En línea. Unirse a un grupo, ¿verdad, Pato? Sí. ¿Y si me invitas directamente, Pato? No, no, esto es sin contraseña. ¿Cómo? Y aparte te voy a invitar. ¿Cómo? Lo que yo creo es sin contraseña y aparte te voy a invitar. ¿Y si nos invitamos como amigos? Ahí está, eh. Ya estoy, eh. Mira, mira. ¿Ha funcionado? Aquí sí, sí, me ha funcionado. Vale, mira, invitación de Pato. Un momento. Me invitas tú a mí y a mamarla. Esa partida. Es el genio, papá. Es el genio, papá. Sin contraseña había que hacerlo. Buscando grupo. Es el genio, papá. Vale. Lo que voy a hacer es... Claro. Cambiar de escena y cuando ya empiece esto, pues... Claro. ¿Me puedes invitar a mí, Patito? Sí, mira, nada más que tiene que darle unirte a grupo y pon el número que te he puesto ahí abajo. Y entras del tirón. Vale, voy. 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 Si fuera... Espera, a mí se me ha quedado esto de color azul. Y... ¿Una? No te dejará entrar, pero claro… Vale, ahora no me deja, voy a poner el código. Pongo el código, ¿vale? Pongo el código, buscando grupo. El grupo de pato. Vale. Ajá. Se me queda azul. Ahí estás, eh. Es el mago de Cádiz. Ahí está. ¡Es el mago de Cádiz! O sea, es buscar por ID de grupo, ¿verdad? Correcto. Mágico González. Mágico González. Correcto. Es el mágico González. Solo falta Auroncito. No mostréis el ID. Correcto. Es mágico. No, si tampoco podemos jugar más de cuatro, así que… Buscando grupo. Sí, ahí te va a dejar. Ahí te va a dejar. Pantalla en azul. Ahí te va a dejar. Ya está. Ya está. Increíble. Se viene, eh. Ahí viene. Se viene. A mí me sigue saliendo pantalla en azul, eh. Espérate, hombre, espérate. 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 Uy… Uy, 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 uy. Espérense tantito, nomás. No. Inténtalo. Vale, dejadme probar una cosa, a ver si va a ser el Wi-Fi. Vale, ok. Me voy a poner por cable. Un segundito. Hago así. ¿La Nintendo con cable? Sí. Tiene… ¿Tiene un adaptador? Sí, sí, sí. La pongo por cable y a chuparla. Lo que pasa es que aquí tengo el Wi-Fi pegado a la base de la Nintendo. Vamos a hacer una cosa. Oye, que Auron tiene el ordenador por Wi-Fi, tío. ¿De verdad? ¿Qué es esto? No me jodas. No, la Nintendo. Voy a tener un ordenador por Wi-Fi. Voy a tener un ordenador por Wi-Fi. Está colgadísimo, eh. Voy a tener un ordenador por Wi-Fi, tío. Tiene ordenador por Wi-Fi. Me apetece que le des, Pato, tío. Es que tiene pinta de estar guapo el juego, eh. Yo creo que esto ha jugado todo el mundo. Yo nunca he jugado, eh. Es muy divertido. Yo he jugado poco. Muy divertido. Yo lo he jugado en stream con alguien, eh. Con un Axozer seguro. No, pero yo creo que hemos jugado al de Steam, eh… No, no, yo con Axo creo que con Axo Juan y alguien más, eh. En Steam hay un Mario Party parecido. Sí, un poco que es más mierda, yo creo. El Pumble Party. El Pumble Party. Yo juego 100 % con la Switch. Igual con Bijín, puede ser. No sé. A ver, el Pumble Party no está mal, eh. Va a salir del paso, pero este es mucho mejor, tío. Yo este no he jugado con Juan, con Axozer y con Ari. Estoy de camino, eh, amigos. Un segundito. Yo alguna de esas partidas la he hecho, eh. Seguro. O sea… Yo es que yo con la Switch no he streameo bien, Paul. Me lío, me cuesta. Hice una vez Animal Crossing. A mí me gusta mucho ese. Pues bueno, es configurar. El mando ya está, eh. Sí, no. Pero el tema, Paul, es que lo tienes que tener hecho. Como lo tengas que hacer, da pereza. Grupo. Ya. Y de grupo. Es lo que me ha pasado a mí hoy. Exacto. Ocho. Venga, va, 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 vamos. Vamos, vale. Estoy poniendo el código. Unito se mete a tortilla. Aceptar. Oye, ¿hay que hacer alguna prueba de tortilla? No, no. Sí, cabrón. Ayer hicimos una y hoy hacemos otra. Sí. Buah. Qué bonito se ve, tío. ¿A qué hora? Oye, a las 10 hay otra. Yo entraré tarde, eh. ¿Cómo? Yo entraré tarde a la prueba. En el Switch hay tan buenos juegos. Por ejemplo, tenemos pendiente de dos DLCs de Mario Kart. Ya. Ha salido otro la semana pasada de pistas. ¿Cuánto dura la prueba, Auron? Nada, cinco minutos. Vale, perfecto. Voy a probar cuatro mierdas y ya está. Y el chat de voz y a mamarla. A mí no me vale, amigos. Me cago en la puta. ¿En serio? A ver. Créala tú, sin contraseña, como Pato. Voy a intentar crearla yo sin contraseña. Coño, pasa, tío. Estoy reiniciando el juego. Voy atrás, eh. Salgo. Sí, Pris. Venga, va. Lo creo yo sin contraseña y a chupar. No, nos está quedando un buen directo, coño. ¿Las cosas cómo son? Increíble. Con amigos. ¡Mierda, puta! Me he ido atrás con el Toad. Seré gilipollas. Qué pesado que es el Toad, eh. Qué pesado el Toadete. Encima se llama Toadete, coño. Toadete, ¿ya? Vale, unirse al grupo. Vale, ya estoy otra vez aquí. Pesados cojones, coño. Vale. Ahem. Encima se llama Toadete. Se llama Toadete, sí. Claro, porque la novia es… Crear grupo… Ah, es… Toad tiene novia, Pato. Claro, Toadete. No lo sabía. No tengo el lore, la verdad. Vale, pongo el grupo. ¿Vale? Vamos a darle. Ahí va. Buscamos por el ID, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver. Exactamente, sin contrasen. No lo muestres, ¿eh, Ibai? No, no, no. Que nadie… Mostrad vuestra cara, bonita. Vale. 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 Me uno. Ahí voy. Buscadlo. Ahí voy. Me sale, me sale el de Auron, eh. Me sale, me sale, eh. Aquí estoy, eh. También, también. Me sale, eh. Estoy dentro, eh. Uy, estoy en lo azul. ¡Ay, pantalla azul! ¡Ay! Pantalla azul, eh. ¡Ay! ¿Pero por qué? ¿Por qué soy incompatible? ¡Ay, pantalla azul! Tienes fimosis. Tienes fimosis. Tengo miedo a estar solo. ¡No puedo! No me deja. ¿Se replica? A ver, nos invito… Algo tiene Auron que es incompatible, tú. Pero ¿qué puedo tener? Fimosis. 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 ¿Puedo tener fimosis? Fimosis. No. Te he invitao, Pato. A ver, así… Vale. Acéptalo. Si no, me he unido a ti. Antes, creo. No, no se ha podido establecer conexión con ninguna consola. Inténtalo de nuevo más tarde. No me lo puedo. ¿Por qué puede ser esto? A mí igual. No se ha podido establecer conexión con la consola. ¿Alguien sabe por qué es? ¿Por qué puede pasar esto? A ver, voy a reiniciar la consola. Me cago en la puta. Tráete la Switch de B.G. Sí o no, porque no tiene el Mario Party. No entiendo nada. Claro. ¿Eh? ¿Qué coño puede ser esto? Todos tienen el Nintendo… ¿Cómo? El Nintendo… Hombre, sí. El Nintendo Online lo tendrá pagado, claro. Si no, no estaría ahí, coño. Sí, creo que sí. Si no, no podría. Me saldría un mensaje de oye, paga. Sí. Sí, sí, claro. Sí, yo creo que te… ¿No? No, te dirían algo, ¿no? No sé. Me saldría un mensaje de paga. No puede deshacer el agarrí. O sea, yo lo tengo y… No, sí lo tengo porque me dejó unirme a ustedes hace rato. Claro, tú lo tienes, tú lo tienes, Comanche. Sí, lo tengo. Crea otra, Pato o quien sea. Vale, la creo yo si quieres. Sí, please. Vale. Sin un Monopoly, a mamarla. Sí, a las malas estamos en Monopoly, pero qué raro. Se tiene que poder, ¿eh? Sí. Ya está por cable. Ya. Y además, aunque por Wi-Fi debería ir, yo juego a Mario Kart con Wi-Fi y he ganado torneos, ¿eh? Coño, aparte, ¿por qué eres incompatible? Es que no tiene sentido. O sea… Pues no lo sé. Igual por… Yo qué sé. Vale, cuando pases, Pato, me uno. Oye, pero la gente, ¿por qué me agrega si no estoy ni compartiendo la Switch? Creo que por nombre de usuario igual te encuentran. Ah, vale. ¿Lo ves? Estableciendo conexión con internet y me conecta bien, o sea… Hasta TOAD llego sin problemas. Oye, ¿tienes actualizado el Switch, Auron? Sí, de hecho, es actualizado hoy. Yo también no te lo he actualizado. Hacía un año que no la encendía. Ah, vale, ya has pasado. Pato, a ver. Unirse… Me cago en tu puta madre, hijo de puta. ¿Qué ha pasado? Que no sé qué coño he hecho con el TOAD de mierda. Qué pesado es. Ah, porque… No, ya lo sé. En el mando de la Switch, la B está donde la X de la Play. Es desarrollada. Ya está, le he dado yo a la B. Ay, esto… Buscando grupo, me sale Pato… Vale, vamos a meterlo. A ver… Un segundo. Buscando grupo. No, en el de Pato… No se encuentran ningún grupo. ¿Cómo? A mí se me queda pantalla azul. Nintendo, ¿en serio? No tengo ni idea de qué puede ser, la verdad. No tengo ni idea. Entra mucho dinero Nintendo. No, no, a mí el de Pato me entra de puta madre el grupo de Pato, ¿eh? Yo ya estoy, ¿no? Pongo el código, me detecta que es Pato… Ahí está, ahí estoy ya, eh. Una o más consolas no responden, inténtelo de nuevo más tarde. No me lo puedo creer. No, no, en el de Pato va volando tú. Voy a reiniciar la Switch a lo perro. La configuración NAT. ¿Y qué es la configuración NAT? ¿Eso qué es? Internet, el router, ¿no? Ah, el router. Reiniciar el router. No, el router no, pero… A ver… Va a tener una reiniciada a Insta o algo, yo que sé. Le voy a meter Internet… Que está todo bien, no tengo nada raro. Apaga y enciende la Switch del todo. Es que no sé cómo se hace. Mantén apretado el botón de Power. Sí. Ah, el de Power de la consola. Sí. Y opciones de apagado y reiniciar. Sopla, sopla. Sopla cartuchos, eso… Sopla cartucho, eh. Es por la NAT fijo ya, pero ¿qué hay que hacer pa' que vaya la NAT? ¿Qué pollas de qué estáis hablando, tíos? ¿Pero qué es la NAT, amigos? ¿Reiniciar router o Switch o soplar? Reinicia… ¿Cómo se configura una NAT? Es muy complicado, yo sé hacerlo, pero es muy complicado. Pero eso es cosas del router, ¿no? Sí, eso hay que sacar la IP y un montón de cosas, sí, sí, sí. El router… Pero aparte no… Pero si es que Auron ha jugado. Si yo juego con el… Yo juego a Mario Kart un cojones de veces. Claro. Tendrías que hacerlo… A ver, te puedo enseñar a poner los DNS de Google. A lo mejor eso te va mejor, eh. Reinicia la consola, voy a probar ahora. Voy a ver si puedo poner los DNS de Google. ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué dice? Los DNS de Google. Google. ¿Pero cómo quedé? Comanche el hacker, o sea… Como AXOCER no está… Ah, pero que dice Google. Dices Google. Sí, sí, sí. Google. A lo mejor ahí le abro la NAT. Google… Configura la NATA. Me dice Google. ¿Sigue siendo el mismo código? Sí. Un poco de NATA… Es que a mí me apetece jugar, coño. No, no, a mí ya me está entrando una mala hostia. Que no funcione una puta Switch, ya me parece el colmo. Dice uno Auron que abras los puertos dándole un puñetazo, ¿no? A lo mejor, chicos. Te voy a poner los DNS de Google, a lo mejor es eso, ¿ok? Pero… ¿Dónde meto eso? Ahorita, en la Switch, vete primero a la casita del control. Sí. Luego vete a Configuración, a la tuerquita. Te va a quitar todo el Paypal, tú. Espera, primero voy a intentar entrar y si no me dices eso, ¿vale? Ok, vale, vale, vale. Le va a quitar todo el Paypal y Comanche se ve en las redes sociales, ya verás. No me extrañaría, eh. Comanche desaparece, eh. Se vuelve a El Salvador y localízalo tú allí, eh. Se rapa el pelo y a mamarla, tú. Búscalo, eh. Búscalo allí. Yo sé dónde vive, en El Salvador. ¿Cómo? Me hizo una vez buscarlo en Google. Lo he mostrado muchas veces. O sea, mi dirección de El Salvador no es oculta, yo la he mostrado en streaming. Sí. Pero porque ahí va. Yo vivo en un pueblo que para llegar a ese pueblo tienes que pasar literalmente por un camino selvático, tienes que pasar por un lago y por unos cuantos ríos. Entonces, si a mí alguien llega a mi casa de ese pueblo, me toca la puerta, yo en lugar de decirle que se vaya le digo, oye, pasa la noche. Vale, dime eso, Comanche, que no funciona. Dime. A Auro se le ha pelado tu historia una barbaridad, eh. Está mal intentándolo, no hay problema. Casita. Ahora, luego, configuración. Casita es configuración de la consola, ¿no? Sí, configuración de la consola. Le vas a ir a internet. Vale. Configuración de internet. Ajá. Buscando redes. Buscando redes, ajá. Sigue buscando. En donde la red que la tienes conectada, le das Aceptar ahí. Vale. Modificar los ajustes. Vale. Y vas a ver algo que se llama Configuración del DNS. Uy, sí, le vas a quitar todo el Paypal. Le pones Modo Manual. Vale. Hostias. DNS primario, le pones 8.8.8.8. Auron, Auron, te va, te va, te va, no, 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 eh. Yo no lo metería, eh. Te va a dejar sin Google, sí, sí. Son las DNS de Google. 8.8. 8.8. O sea, 8. 4 veces 8. 8.8, no, 8.0. No, .8, o sea, 8.8.8.8, 4 veces 8. Vale. Y en el secundario pones… 8.8.4.4. Alguno pensará si somos los de la casa de papel. Estamos intentando jugar con Bowser. Si esto funciona, esto sería increíble, eh. O sea, 8. El segundo, eh. Ajá. 8.8. Comanche, te ha sido de la partida, eh. .8. .4.4. O sea, tres ochos al principio. No, dos ochos al principio, dos cuatros al final. 8.8.4.4. Es correcto, sí. Vale. Ahora, le das guardar, ajá, guardas los ajustes. Vale. Te sales de la consola, reinicias, así como hiciste ahorita. Reinicio consola. Comanche, y ahora es tarjeta de crédito con los tres números de atrás, Auron. Vale. Tarjeta de crédito con el código y la fecha de caducidad. Y ahí ya podremos jugar. Escúchame, ¿no se van a modificar los cambios al… Al reiniciar la consola? ¿No volverá a ser… No, 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 no. No, no, no. Vuelve a ser los DNS de Google. No, 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 no. Ah, pues… ¿Estáis hackeando la NASA bien? Comanche, tú te has salido, eh. Por cierto, no sé qué has hecho. Sí, porque también cambié los DNS y me reinicio la conexión en Internet. Ah, muy bien. Antes de darte… Claro, como antes de darte la droga, la prueba el propio Comanche para que veas que todo está bien. Perfecto. Muy bien, Comanche, me gusta. Me gusta, me gusta. El típico le dice ¿quiere un gramito? Y le dice sí, invítame. Primero me lo tomo yo, Pato, para que veas que todo está bien. Claro, claro. ¿Sigue siendo la misma partida, Pato? Sí, 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 la misma. Pues ya voy con mis nuevos DNS de Google. Te noto un poco más inteligente, Auron. No es coña, eh. Hombre, yo ahora… ¡Fua! Te han subido los FPS del… No, no, ahora voy y me va Tortilla mejor gracias a lo que me ha dicho. Vamos a hacer la prueba. Ok, Auron multiplica 17 por 184. 432. Y se la pela. Hostia. Me lo acabo de inventar, eh. Ya, ya, ya. Por eso me han hecho un número más alto. También te digo sí. O sea, ¿tu número para la exageración, Auron, es 432? ¿O cuál utilizas? De ahí no paso. Yo también. 800 me gusta a mí, 890. Sí, 800. 800. Dice que el problema, me dicen por aquí, eh, que el problema es el tipo de NAT, que son incompatibles una con otra. Ya, pero ¿y cómo lo solucionamos, amigo? Pues no, pues tendré que llamar a la compañía y decirle… La cosa es que todos pongamos los DNS para que estemos en el mismo… Sí, ya. … servidor conectados a internet. Si no le deja entrar a Auron, pongan los mismos DNS también ustedes. A mí me sale que ha habido un error de conexión ahora, eh. ¿Ve? Yo he entrado, eh. Ah, pues Comanche ha entrado. Yo he entrado ya con los DNS. Yo tengo los DNS puestos, eh. ¿Los míos? Sí, los tuyos y me dejó entrar. A ver… Fiesta, fiesta… Es que yo también lo cambié como para ver… ¡Cabllo, llipeta! Y si ahora… Voy a probar crearla yo, ¿vale? Vale. ¿Os dará algún número de error concreto? ¿Qué va? A veces… Ahora me pone error de conexión. De verdad, no entiendo nada, tío. Una puta switch. De verdad. Sí, estoy googleando y… ¿Salimos, no? Venga, va. ¡Salimos, eh! Me he salido. Crearás y contraseña de nuevo, eh, Auron. Vale. Qué pesada es la tortuga de mierda esta. Es un homo. Esta no… Vale, probad esto. A ver. A ver, a ver qué os sale. Me cago en su puta madre también la puta tortuga, porque la ves abajo, tío. Es pesadístima la tortuga, tío. Hola, ¿cómo estás? Unirse… Vale. Vamos a ver. Vamos para allá. Vale. 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 Vale, Auron, ¿no? Sí, sí, pero el problema es ahora, la pantallita azul. A ver, Auron me sale, pero es que hasta ahí hemos llegado, es eso. No conecta, no conecta. No conecta. Yo he jugado siempre al Mario Kart, pero sin problemas, tío. A ver… Qué paciencia tenemos, eh, cuando nos gusta algo. Pantalla azul… Vaya, que está bien, tío. No va, no… Es que a mí el Mario Kart sí que me apetece, a mí me gusta mucho este juego. Pues nada, pues lo solucionaré y lo echamos otro día. Hay gente del chat que después… Es que son como un corderito, uno detrás de otro. La región, la región, amigo… Comanche, región. No tiene nada que ver eso. Comanche es de El Salvador, o sea… Claro, o sea, entra Comanche. No tiene nada que ver. Nada, es… Yo creo que algo de la conexión de internet, que yo creo que la han chapao tanto por seguridad, que han chapao de más. Sí. Yo creo que, claro… Dicen que eso tiene que hacerlo off string, eh. Sí, claro, porque tendré que reiniciar varias veces. Se lo diré al de la compañía, que lo tengo en WhatsApp. Eh… Eh, pues… A ver… ¿Tenés ante WhatsApp qué es…? Pasa mucho y lo solucionamos de la siguiente manera. Mira, ¿alguien más crea el lobby o party? El problema es quién está creando el party. ¿Puedes crear tu web ahí? No, lo creo yo. Que soy desde México. A lo mejor no tengo que venirse hasta acá. Pruébala, sin contraseña. Os probemos por última vez. O sea, tú en WhatsApp tienes uno que es el señor de internet. Sí, sí, sí. Y le envío un WhatsApp y le digo, oye… El señor de la noche… Y le ha escrito y le ha dicho, oye, que mañana empiezo tortilla. Y me dice, estaré atento. Un domingo, el hijo puta, ¿sabes? Que si no se va a tocar los cojones. Sí, sí, sí. Hablo con él por WhatsApp. Ahí está el código. Yo creo que mañana no van a hackear tortilla. Yo tampoco lo creo. Ahora no escucho la Nintendo Switch. Vale, voy a probar por último el de Comanche. Y si no, pues me como una buena velga. Ahora no escucho la Switch. ¿La escucháis en el chat, chavales? Cinco, ocho. Buscando grupo y me sale Comanche. Le doy y ahora me comeré una buena sobredosis de pene. Uf, cómo ha entrado. Podemos hacer una mala un monopoli. No ha encontrado a ningún grupo. A mí me dice que no se ha encontrado a ningún grupo. A mí también. ¿Y yo sí que encuentro a Comanche? ¿Qué está pasando, tío? O sea, yo encuentro a Comanche. Y vosotros no ahora. Porque sois de Google. Sí, pero luego no puedo conectar con él. No, pero es porque sois de Google. Porque sois de Google. De Google. No, más consolas no responden. ¿Código de error? A ver. Vámonos. Buscar un culo. Código, error. Ahora, oye, escúchame. Ahora. A mí no me deja, ¿eh? 0, 5, 2, 1. De todos los streamers que sigo, eres el que más flojo suena de volumen. No aprovechas lo que tienes. Suena flojo de volumen, amigos. Bueno, lo puedo poner más alto, pero es que luego saturo, la verdad. Y luego, cuando grito, te quejas en mí. Ambrico. Pero si estoy por cable, zorrita. ¿De qué estás hablando? Te cuidas. Estoy por cable, zorrita. Bueno, pues adelante Tortilla Land. Yo tampoco lo veo mal. Vamos a empezar ya Tortilla Land, ¿no? A ver, un momento. Déjame probar una cosa más ya para acabar, ¿eh? Sale. Ya, la última esperanza. Y ya nos vamos a otra cosa, mariposa. Lo que yo no entiendo es... ¿Ahora por qué he dejado de escuchar yo la Switch? Una puta Switch, ¿eh? De verdad, esto es increíble. ¿Paul, te has ido? No, no, aquí sigo. Estoy recogiendo cables, la verdad. ¿Dónde vas a streamear lo de las estrellas fugaces, Paul? Desde el medio del bosque. ¿Y te va a internet ahí? Sí, sí, sí. ¿Sigues de la partida, verdad, Comanche? Uh-huh. Vale. ¿Hoy qué hay? ¿Alguna estrella así guapa, Paul? Hoy es la perseida. La caída de la perseida. Cada año, por estas fechas, hay lluvia de estrellas. Se ven muy poquitas, pero sí, allá fue el Superluna. Te invito a Auron también, ¿eh? Buenas. A ver, invítame, zorrita. Respétame, puta. ¿Cómo? No me ha llegado la invitación, ¿eh? Ahora sí. A ti, Pato, no te va, ¿verdad? No, no, no. A mí no me va el de Comanche. A mí tampoco. A ver. Que pruebe una cosita. Saluda a mi novia llamada Mina Rozas, por favor, corazón rojo. Oye, ¿alguna ha probado el Cult of the Lamp? Este es un juego que se está poniendo de moda. ¡Mina Rozas! Un saludito para ti, muchas gracias por esa suscripción. Curiosidad, ¿eh? Quiero echarle un vistacillo. El de crear una secta, ¿no? Sí. Eh… El culto del… Vi que hay que matar voces y ya me dio pereza. En Steam se ha puesto de moda, pero lo loco, ¿eh? O sea… Yo lo jugaré, veré. Nada, no me va. Al Monopoly y a mamarla. Sí, ir abriendo el Monopoly. Me cago en su puta madre. ¿Cómo se apaga la Switch, señores? Deja el botón… El del mando y modo espera y ya está. Claro, cierra primero el programa. Vale, esto lo probaré fuera de cámaras. Cerrar. Hasta que vaya. Ah, ahí va a mamarla. Ah, modo espera, ¿no? Y a mamarla. Eso es, modo espera y a chuparla. Pues nada, pues cambio de pan. Ahora no me va el Monopoly, ¿te imaginas? Sería increíble. Bueno, Uconnect a veces va… Ah, es cierto. Yo solamente diré una cosa. Los mayores problemas siempre los he tenido con Nintendo Switch. Correcto. Si tienes razón aquí en el comentario. Siempre hay problemas también, ¿eh? Sí, sí. No, no, amigos. Ya me enviaron la solución. Ya me enviaron la solución. Dark Galaxy dice… Intenten jugar sin Auron. Bien, pues podemos, sí. La verdad es que es una buena solución. Sí, y Tortilla sin Comanche también va a ir muy bien. La verdad. Piénsalo. Tú déjate llevar, Comanche. Déjate llevar. Paso. Vale, Monopoly. Vamos, Monopoly no falla. Esta caruaca de mierda no falla. Vamos, Monopoly no falla. Un Monopoly, dale, la Villano. Esto sí que no falla. Esto es como un Seat Ibiza. No falla. No falla, no. Un Seat Ibiza del 98, eso no falla, Paul. Te lo digo, ¿eh? No, no. Y si no, empujas un poco y ya está. Exactamente. El butasui. La Villano. Joder, lo que me apetecía a mí un Mario Party. Coño de su puta madre. Y a mí ni me digas, ¿eh? Coño de su puta madre. Vale, el Monopoly va, al parecer, ¿no? La Villana. Sí, sí, me va todo. Lo que no me va es Mario Party, tío. La Villana. Disculpadme. De un lagazo que ha sido tremendo. ¿La creo yo? Eh, starting game, close. No, espérate. Espérate que ahora venimos a Ubisoft. Espérate que ahora venimos a Ubisoft. Ubisoft a Ubisoft. Crear partida. Si a mí me está pidiendo un código, no sé dónde ha llegado. Ah, mira, arriba me pone NAT moderada. ¡Claro! Ese es el problema, amigo. Sí, sí, me lo pone NAT. Mira, mira, me lo pone arriba. Tiene que tener la NAT abierta, ¿eh? Correcto. Como tu culo. Ajá. Pero le voy a escribir al del internet, ahora mismo. Pregúntale, ¿cómo puedo abrir la NAT de mi router? Yo creo que ya toco una broma telefónica de AuronPlay, ¿no? Hagamos una broma, coño. Internet. Coño, ¿cómo lo tengo? Tío. A ver. Ah, no creo que era así. Aquí está. Hola. Hola. Oli. Hola. Tener la NAT enterrada me da problemas. No. No puedes jugar a las suites. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Me la puedes abrir? ¿Cómo suena el Monopoly? Esa… Baila. Esa vaina loca. Para abrirla tienes que poner un DMZ muy cabrón. No puedo jugar a las suites. Y es el presidente de la compañía, ¿no? No, no, pero este lo hace desde su casa, ¿eh? Vale. Vale, estoy en el Monopoly, de puta madre, coño. Crear partida… ¡Joder, qué alto! ¿Cuál era el clásico? El tablero vivo, ¿verdad? El clásico, ¿no? Sí, vivo. Vale. Vivo, vivo, vivo. Vivo y en directo. Dinero de parking gratuito. Sí. Partida cancelada por falta de jugadores. Está bien, está bien. Ah, vale, vale. Invitar jugadores será aquí. España… Shift up. Polis Pol, invitar al juego. Monopoly Plus. Shift F2 y te aparece la invitación. Ponle en español latino, Ibai. Siente el español de Latinoamérica. Vale. Ahí lo tengo. Nos está pasando como pasan los Call of Duty. Bueno… Es verdad, ¿eh? Supongo que… Yo te digo, el del internet, debido a los malos rollos y malas experiencias que ha habido aquí, lo tiene todo más cerrado que un culo. Mañana ciérralo de nuevo. A ver, decirle que me abra la NAT a un día de tortilla quizás no es la mejor idea. No, pero la NAT, Auron, no es algo peligroso con lo que te pueden botar en internet. O sea, el NAT… Si la cerras por algo, ¿eh? No, no, no. Es que el NAT se cierra por mala conexión y ya está. O sea, por una conexión… Porque no tienes tanto… Tienes mucho delay contra el servidor central, ¿sabes? No tienes un… Un pin bueno. O sea, no te estás conectando rápido a una… A una dirección de internet, ¿sabes? Y eso hace… O sea, te estás conectando muy lento. A lo mejor tú puedes descargar muy rápido, pero la información, los milisegundos, tardan más en llegar. Y por eso tienes el NAT cerrado. Joder, Comanche lo sabe todo, coño. Joder, Comanche. Bueno, bueno, bueno. Es que yo miraba los vídeos de cómo abrir la NAT. Yo vengo de El Salvador, un lugar donde no hay buen internet. A ver, yo veía vídeos de cómo abrir los puertos de Lash of Empires. Yo veía eso, ¿eh? Porque yo quería jugar y no podía. Es casi lo mismo, ¿eh? Abrir puertos… El router venía con los puertos cerrados. Vale, falta pues Ibai, Pato y Comanche. A ver, voy. ¿Puedes invitar, Paul? O no te deja a ti. Eh, lo hago. Shift cc2. Creo que yo solo tengo a… Yo los tengo a todos. A mí me tiene… Yo solo tengo a Paul. Es increíble. A mí también me tiene… Está Comanche, invitar, Pato… Cada vez que minimizo… Oye, pero ¿qué está pasando? Esto es de puta… Invitar, Ibai, invitar. Yo los tengo a todos. Esto es de puta coño, ¿eh? ¿Qué está pasando? Hace tarde. Eh, pero me he salido. ¿Por qué me he salido? Pues te vuelvo a invitar. Espera. Sí. Paul, invitar. Ahí va. No, no se me ve bien. ¿Qué está pasando? Soy una bota, hijo de puta. Bueno, más o menos así, amigos. Os importa. Nada más, ¿no? ¿Cómo lo veis así, amigos? Oye, yo quiero ser el de Dal, correcto. Que no se pueden perder las viejas costumbres. Yo voy a ser el perro, como debe ser. Guau, guau. Dame el perro, Paul. El perro, viejo salido. Yo juego a todos los juegos sin ningún… Valorant, bueno, espectacular. Bueno, yo nunca tengo problemas con ningún juego. Solamente me da la Switch. Es un poquito… No, la Switch es un infierno de configurar internet. Sí, es complicada, eh. Mario Kart también a veces hemos sudado, eh. Para crear una partida de 10 personas. Sí, sí, sí. Solo falta, Ibai. Tienes dos minutos, Ibai. ¿Qué ha pasado? Chao, yo quería Mario Kart y me voy. Pero ¿cómo, cómo, cómo? Pero vamos a ver, hijo de puta. Se me ha configurado… ¿Qué pasa? No, no, no. Se me ha configurado raro. No sé qué ha pasado. No sé dónde tengo el Monopoly. No estoy entendiendo nada. Seleccionalo y dale Alt y Enter. ¿Alt y Enter? Tengo una pantalla que está al revés ahora, mi guapón. No te puedo decir nada, tío. No estoy… Pero si seleccionas el Monopoly, ¿lo ves en algún sitio? No, no, no estoy viendo nada. ¿En ningún sitio? Esto… ¡Culo! Esto es de coña, ¿no? Lo que está pasando hoy. O sea, esto que está pasando hoy es de coña. Sinceramente, me siento como un stream de Ciro López, eh. Pero que tengo la pantalla al revés, Paul. Alt y Enter. Pero que tengo la pantalla… Pero, pero… ¿Qué ves en la pantalla? Le he dado a Alt y Enter para el Monopoly. Y en el… A ver, a ver, Comanche, Alt y Tap. Alt y Tap me lo paso por mi polla. Que no me va, que no me va. Que se me ha roto todo con Alt y Tap. Alt y Tap. ¿Qué coño es esto que está pasando, tío? Inglés. O sea… No, no. Lo tengo petado, eh. Glúteos. Fall Guys, Fall Guys. La Nat es más que eso. A ver, no te voy a explicar. Yo me voy ya, eh. No le voy a explicar a ellos qué es la Nat en SeedChat. A mí dejadme tranquilo, eh. Amigos, es que tengo una pantalla que va mal. ¡Qué coño, tío! A ver, quiero verlo. Ibai, apágala y vuelve el encender. Ya está, la pantalla, el monitor. No, no, eso no funciona. Porque es la gráfica. Una hora y 43 de stream. No hemos jugado a nada. Me quiero comer una verga. Que al menos esa no falla, eh. Bueno, depende de quién. Bueno, igual. Es algo de… Es algo… No sé qué ha pasado, tíos, de verdad. No sé, no entiendo nada. Cuéntanos, cuéntanos. Básicamente… ¿Qué empieza esto? ¿Qué empieza? No, pero… No, no, atrás, atrás, atrás. No, más… Creamos otras igual. Sí. Salimos y creamos otras. Mi tercera pantalla está como… Se ha girado 90 grados. Se ha girado 90 grados después de darle al tap. Ahora, escúchame. ¿Por qué no le das a… En cualquier sitio del escritorio, clic derecho y configuración de pantalla? Ya ve qué es lo que te sale. Ah, el panel de control de Nvidia era. Panel de control de Nvidia. ¿Qué te sale? ¿Vale? Pero… Pero ahora, ¿qué ha pasado? Es porque encima tengo la Switch conectada. Y la Switch no iba. Puta que me parió, tío. Puta que me parió. ¡Puta! Y configuración de pantalla también. Sexo de culo y de teta y de ano. Cojo el coche y voy a arreglártelo, de verdad. Vale, ya lo tengo bien. Ya lo tengo bien. ¡Grande! Eso. Sexo, no. Sexo. Sexo. Vale, voy al Monopoly. Venga, voy invitando a Iván. El primero, Paul. Y Paul invita al resto. Yo invito al resto. Venga, perfecto. ¿Quién me acaba de sorber la oreja? ¿Alguien ha mordido una manzana? ¿Qué ha sido eso? No, ha churrupao una bebida. Yo me estoy comiendo un frappé. Vale. De Starbucks. De verdad, Comanche. Oye, es que todo el rato sexo, culo. Te comes un batido. Sexo, culo. Es de verdad, es increíble. Yo mal con el ordenador, Yeroto. Digo, sexo, culo, culo, polla. Culo, polla, sexo. De verdad. Es increíble. Es increíble, de verdad. Es increíble. Es verdad, yo aquí con ansiedad porque no me iba la Switch. El otro, sexo, glúteos, inglés. Vale. Nada. Vale, creo que lo he recuperado. A ver, para las pantallas de moverse, tío. Vale, estoy. Creo que estoy. Joder, de verdad. Es que encima, mientras te va mal, sexo, culo, polla, verga. Se come un batido. Se come uno mal. ¿Qué haces? Como han chido comiendo, aquí ahorita comiendo, comiendo un pollo. Ay, de verdad. A ver, esto. Sexo, polla, culo. De verdad, a ver. Esto, vale. Invítame, Paul, si puedes. Típito. Shift, cc2. Bye. Sexo, polla, culo. Sexo, polla, culo. Sexo, polla, culo, tío. Sexo, culo, polla. Sexo, culo, chata. Sexo, culo y de teta. Eso. ¿Os habéis fijao que nunca dice sexo, pito o polla? Nunca lo dice. No. Le tiene fobia a las pollas y a los pitos. Dios mío. A ver, realmente no es Comanche, es una parodia que hacemos de Pitbull. Realmente no pensamos así. Comanche, dilo. Dale. Vale, disfruta, sexo. Comanche, acláralo. Sí, claro, obviamente, sí, sí, sí. ¿Qué opinas de sexo de culo? No. No, no, mames, no. No, no. ¿Qué opinas del sexo de teta? No. No, tampoco. Muy bien. Di que no te representan estos valores, dilo. Sí, sí, sí. Las palabras que yo digo en mi stream, si son de forma sarcástica, no me representan. Sexo. Muy bien. Con lo que a ti te gustan las vergas, Comanche. Eh? Sexo de verga. Estoy entrando. Ibai, ¿estás dentro? Estoy entrando. Vale, perfecto. Perfecto. Invítate a veces, Poli. Ahí voy. Ahí voy. Y… ¡Qué daño que estoy entrando, Pol! ¡Suuuuuuu! ¡Buena! ¡Buena! Vamos a jugar a vivo, eh. ¡Bien! Configura la Nath. La Nath. Dale, Na. Configura la Nath. Dale, Pol. Si no sé yo, ¿eres tú el que…? Escúchame. Coño, le tengo que dar la ilusión. ¡Qué gran streaming, chicos! Organicemos un torneíto de Mortal Kombat. Sí, venga, Comanche, vamos a jugar un poquito de Tortilla, va, venga. Cuando quiera… Pato nos dio una brasa con eso el año pasado. Que aún tengo recuerdos, eh. Entre él y Monkut, madre mía. ¿Qué quiere, Mortal Kombat este tío? Sí. Yo te parto la boca. Oye, menos mal que empiece Tortilla, porque estos streamings… Esto es una decadencia a un nivel. Yo ya sé hasta la joya, eh. Si no empiezas Tortilla, yo me voy a iris otra vez. Dos horas y media configurando una Switch. Esto ya es de un nivel… Man, vamos por culo. Venga. Un 6. Bueno, igual no soy el último, con suerte. Cheesecake. Venga, Paul, la mamada. ¡Venga, Paul! ¡Venga! ¡La fiesta de la Bernarda! ¡La fiesta de la Bernarda! Bueno, bueno, bueno. Puta madre, sexo anal. Tira otra vez. Eso. K… K3 RLZ. Sí, por el impacto no se va a cambiar el nombre en la vida. Hola, mamarda. En la vida, perro. Voy a salir el último. Voy a salir el último. Voy a salir el último, lo sabe Dios. Ya me escucho a doble, tío, que no tiene el micrófono. ¡Bieeeen! Bueno… ¡Bieeen! Madre mía. No está mal, eh. Ah, y Pato por delante de mí. ¿Por? ¿Por? ¿Por qué ha entrado aquí que tú? Ah, vale. Madre mía. Bueno, mucha suerte, amigos. ¡A jugar! Ahí va. Venga, vamos. ¡A saltar, dale! ¡Salta, salta! ¡Salta! Salta es una ciudad argentina, ¿no? ¡Salta sin parar! Salta. Yo he vivido ahí. ¿Tú has vivido en Salta? Sí, en Argentina. Hice una película. Pues venga, al parking, Paul. Se te nota en el acento. Ah, no, a la visita. Que te meten en las bolas llenas. Se te nota en el acento, dice el gilipollas. Se te nota en el acento. Es verdad, Axel, tiene un toque así de Buenos Aires, Paul. ¡Ai va! ¡Qué bueno, Patito! Cuac, cuac. Un siete, un ocho. Ocho. Ocho, ocho, ocho. Nosot… Eh, nosotros pueden hablar en catalán, ¿no? Somos tres en catalán. Nosotros podemos hablar en catalán perfectamente. Nosotros podemos hablar en catalán perfectamente. Nosotros… Pero Pablo, ¿es menjará un pito? ¿Quién menjará un pito? El Comanche, que es de El Salvador, no entenderá nada. No entenderá nada. El Comanche no entendrá res. Res. Res, que esto es una puta mierda, ¿no? El Comanche no entendrá res. Eh… Bueno, me representa. Ancara Messi, Ancara Messi. Me representa, me representa. Ancara Messi, Ancara Messi. Vamos, vamos, Lewandowski. Dale, Mauron. Vamos, vamos, Lewandowski, coño. Pagamos, Lewandowski. Te hemos fichao, pero a ver cómo te pagamos ahora. Venga, a mi estación, tonti. A mi estación, tonti. Hemos fichao a Lewandowski. A ver cómo le pagamos ahora. ¿Habéis visto el meme de la fiesta del Barça, tío? ¿Eso lo has visto tú, Auron? Los jugadores del Barça bailando en una fiesta, Laporta en la puerta y dice Laporta «Estos todavía no saben que no les vamos a pagar». Y está bailando Rafinha con Lewandowski, ¿no? Pobre Lewandowski. Oye, oye, Joan, una cosita, noy. Eh, dos meses, dos meses i no he cobrat. Què estic passant? Hijo de la verga. Lewandowski, escolta, que he marcat 30 gols. ¿Cuánt cobro? Venga, Robert. Hombre, des d'hace tiempo. Aprendió en Alemanya, Pol. Aprendió en Alemanya. Ah, claro. Sí, lo mismo… Qué bien le está yendo al viejo de Pol, ¿eh? Es increíble. Oye, poco se habla que el último en jugar en el Camp Nou fue Comanche, no Lewandowski. Cuidado. Es correcto. Es correcto. Yo llegué a jugar 10 minutos y toqué el balón, ¿eh? Sí. ¿Hay alguien que marcó dos goles? ¿Hay alguien que lleva más goles que Lewandowski? Papi Gaby, a lo mejor, ¿no? Papi Gaby lleva estadísticamente en el Camp Nou es mejor que Rafinha. Y Comanche lleva más pases que Rafinha a día de hoy. Es increíble, ¿eh? Estas estadísticas. Ay, Rafinha… Comanche, hemos jugado más minutos en el Camp Nou que Lewandowski, ¿eh? Sí, 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 sí. Y Pato… Hostia, de verdad, y Pato, tú. De verdad, si lo piensas… Las estadísticas no me hagan. Yo… Me la pela Lewandowski, eh, que se joda. Me la pela Lewandowski. Yo quiero datos, no opiniones, exacto. El 9 es un número bonito, 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 bonito… Saltar. Ay… ¡Me representa una pollaaa! No hay ni idea. Ah… Lewandowski tiene pinta de que huele a sexo, eh. Sí, y a colonia cara. Muchísimo de que huele a puro sexo. Lewandowski pareciera como si fuera el papá de Paulo Londra, ¿sabes? ¿Cómo? Tiene un olor fuerte a sexo. ¿De qué hablas? ¿Creéis que huele a la colonia de Bustamante? Probablemente, eh. Sin pedos. ¡Vamos, voy a comprar una! Siempre mío. Siempre hay dinero para comprar esta polla… Pero… Comanche… Comanche, ¿qué has dicho? Parece como si fuese el papá de Paulo Londra. O sea, se parece a Paulo Londra. Lewandowski, pero tú… ¿Tú, Comanche, cuántos porros hay en El Salvador? Se parece a Paulo Londra, ¿cómo? O sea, no a Paulo Londra joven, sino como si fuese el papá, ¿sabes? Joder… Tú podías decir que Paulo es el hijo de Lewandowski. Sin pedos. Ay… El Manchester va perdiendo 4-0, eh. Buenas, señores. El Manchester United. Sí, 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 sí. Ay, Cristiano debe estar triste. Ojo, Cristiano no se vaya del United, eh, en el último día, al Barça. No he comprado nada… ¡Oye, esto es de coña! ¡Esto es de coña, tío! Tío, de verdad. Qué asco de… De tiradas. No había visto tres en una casilla nunca, tú. Pues la vida es así. Sí, la vida. La novia de Comanche. Comanche, no te pongas nervioso al conocer a mis papás. El Comanche al minuto uno. Lewandowski se parece a Paulo Londra. Eso nunca va a pasar, porque nunca voy a tener a la novia, eh. Ay… Tú serías el típico que en las cenas dirías… Un pez ¿cómo bebe agua? Eh, a Comanche de padre, a uno le pega a decir… ¿Qué hora es, Comanche? Y te responde, las carne y hueso. Es un poco ese flow, ¿verdad? Las carne y hueso. Sí, sí, sí. ¿Cómo que las carne y hueso? ¿Qué es eso? Guay del Paraguay y me la pela. ¿Cómo que las carne y hueso? Hablaría como yo, Comanche de mayo. Yo, en una reunión familiar de mi novia, diría… ¡Sexo! ¡Sexo con su hija! ¡Sexo con su hija! Que el suegro le dice, oye, Comanche, y te dice, digamelón. ¡No! Hostia, tío. Ese hay que recuperarlo, coño. Ese hay que recuperarlo. ¡Oye! ¡Tío! ¡Basta, joder! No, yo no. Yo, la neta, con mis suegros voy a ser bien portados, porque… O sea, si yo llevo a tener… Con tu novio va a ser bien sucio, ¿no? Haz de cuenta que, por ejemplo, güey, si yo tengo una novia… No mames, sus suegros los voy a respetar mucho porque crearon esa pinche deidad, esa hermosura, ¿sabes? Joder, de verdad, aguantarte a ti, Comanche, siendo novia, me cago en la puta, tú. Madre mía, tío. No, no, no. La neta, siento que una mujer conmigo se divirtiría mucho y pasaría los mejores días de su vida sin pedos, ¿eh? Bueno… Bueno… Eh, Comanche, hazte más promoción en el canal de Auron. Deja tu Instagram, ya que estamos. Claro, o sea, ¿qué es esto? No, 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 pero te digo, yo… Mira, la compro, Sexo Andal. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Es que cada día a veces tiene que decirlo, eh. Es que cada día a veces tiene que decirlo, eh. No, no, cada día a veces tiene que decirlo. Ha dicho lo que te ha parecido oír, eh… No hay más. No, 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 lo de este tío… Vale, vale, venga, venga, aquí ya… No, 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 Poli, en serio, Poli, dime que… Ah, 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 I like it. Y encima baila. No, este tío está… Está en Supra Impolar ahora mismo. ¿Cuándo sacamos Sexland, Auron? ¿Cómo? Hay que sacar Sexland después de Tortilla. Eso fue Marbella Vice, ¿no? Lo hacemos con alguien. Dice la DJ Mario. Le digo, Ale, organízame un server de Sexo. Espero que DJ Mario no folle en los baños de Tortilla, la verdad. Estaría bien. Bueno, yo tengo dudas de que llegue a entrar, porque… Fijaos… Bueno, claro. No, pero es que… Para configurar no está teniendo dramas. A lo mejor le voy a pedir un poco del cobblestone y le están haciendo una paja en el baño, Pol, en Tortilla. ¿Sabes? A DJ Mario. Tienes un poquito de lapsi azul y está ahí ocupado. Está ahí dándole… A la bruja de Tortilla Land 1. Esto es espectacular, tío. Paga, paga. Paga tu culo. Esto es espectacular. Hágame con cuerpo si quieres, Ibai. ¿Sabéis quién nos ha escrito? ¿Quién? Nos hemos quedado flipaos. Mojang. ¿Qué dicen? ¡Qué suerte con Tortilla Land! ¿En serio? Pero ¿has visto la…? Hemos quedado con el tío Rojo, tío. ¿Has visto la segunda parte del mensaje, Auron? ¿Eh? Suerte que la vais a necesitar. Mañana se cae los servers, Rey. Sí, sí, sí. Mojang, tío, porque ya tuvimos contacto con ellos en Tortilla 1 por los móviles de Samsung y toda la hostia. Y a partir de ahí somos amiguis. Coleguitas, ¿no? Ay, ay, ay. Pónganle gas a los servers de… ¿Cómo? De Mojang. Quien le pongan gas a los servers de Mojang. Yo creo que mañana Tortilla no se va a caer. Yo creo que mañana Tortilla funcionará. A las 7. Si caiga algún streamer es otra cosa, pero no lo creo, la verdad. Dame ahí, dame ahí. El server va flying, eh. O sea… ¿Sí? Muy bonito, muy bonito. Si puedes, Ibai, esta noche entra cinco minutos. Sí, sí, sí. Configurarte el micro y esas cosas, yo te ayudo. Es precioso. Pero va volando, eh. O sea, a mí iba como a 120 FPS ayernoche. Yo voy como a 90, pero porque lo tengo en 2K. El Cuervo tiene ya mil patatas, si no me equivoco. Ayer pilló cinco minutillos, mil patatas. Por lo menos. Ayer entré y estaba el Cuervo y tenía una casa ya, eh. Es espectacular, la verdad. Es espectacular. Le digo, Cuervo, ¿sabes que eso se va a reiniciar? Sí, pero quería ver el tema de construcción. ¿Cómo habla? Sí, pero quería ver el tema de construcción. Y terrible, y terrible. Terrible. Es verdad, lo hace calcao, eh. Quería comprobar un tema de materiales. Es muy difícil limitar al Cuervo, porque habla como si le faltara voz. O sea, es muy difícil. No se hace el segundo. Ganas de vivir. Habla como que la voz le falta. Oye, ya basta, tío. ¿Tú qué es esto, tío? Ibai, estás jodidísimo, eh. ¿Eh? ¿Qué es esta puta coña? ¿Qué es esta puta coña, tío? Mira las propiedades que tienes, Paul. Pago la cárcel, me la suda. ¿Qué es esto, tío? Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Vuelvo a tirar. Buena suerte. Buena suerte. Es que he caído en luz, he caído en todo, tío. Buena suerte. Buena suerte. Eh, vengo. Cinco. Cinco a pagar, ¿no? Pues… No. A ver. Sí, a pagar. Es mía. Pues ya está. Ya está. A mamarla. Ahí va el perrito guau guau. Ahí va el perrito guau guau. Ibai está modo reborn hoy. Sí, un poquito, sí. Sí. No hace hoteles. De mala hostia y sin propiedades, ¿no? Riber. Riber Life, que viene con una Ender Pearl. Iba a comprar la otra marrón. ¿Has hoteles o no? ¡Has hoteles, Comanche! ¡Has hoteles! Ayer… Ayer Riber estuvo en Tortilla cuatro horas mirando las maderas. Solo eso. ¿Sí? No, no, no. Es verdad, eh. No, no, no. Se miró… Se miró todas las motos. Sí, sí, se miró todos los motos. Dice, bueno, pues yo ya me he mirado todos los motos, chavales. Y va. A ver, pero ¿esto de aquí qué cojones es? Cojones, Auron. Esta madera es francamente bonita. Y además diciendo… He encontrado una zona del bosque y… Esta madera es la polla, chaval. Esta madera es la polla. Y ya tengo ideas para maldades, eh. Pero, Paul, tú vas a entrar por la noche en Tortilla, ¿no? Oye, ¿has leído lo del Twitter de Tortilla, Ibai? No. Pues… ¡Ah! Lo de la tumba, sí. Lo de la tumba, sí. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? Bien. Puede ser divertido, ¿no? Puede ser divertido, ¿no? Hasta que te toque… Le da un poquito de chispita. Le da un poquito de chispita. Los troleos van a ser mejores. Imagínate trolearte con lava debajo. O sea, te queman las cosas, eh. Comanche está desde el día uno en Tortilla, tú. No había pensado. No se queman las cosas, porque las cosas se quedan dentro de tu cadáver. Pero si es que hay en la lava, ¿qué pasa? A veces hay que pagar… Bueno, ¿hay que pagar? ¿Se caes en la lava? Se acabó. Pierdes todo lo que llevas. Por eso. Oye, mañana… Luego lo probamos. ¿Mañana se pueden jugar cuatro horas a uno o es presentation solo? No, cuatro horitas. No, no, mañana… Sí, cuatro horitas, sí. O sea, la presentación una hora. La presentación una hora y más cuatro horas de gameplay. Bueno, esto lo está decidiendo Comanche ahora porque le sale de los huevos, la verdad. Sí, sí, sí. Gracias a Dios, que nos protege. Mañana cinco horas, ¿eh, Ibai? Puedes jugar, si tú quieres. Pero sí, que te la estás inventando, Comanche. ¿Qué dices, gilipollas? Se lo está inventando todo. Una hora de presentación y todo eso, más cuatro horas de ya. Pero que una hora… Que la presentación es corta. Oye, ¿y a qué hora chapa el server, Auron? En los días. No chapa. Vale, lo digo porque Paul… Claro, se conecta a la una de la madrugada. Bueno, Paul entra a las tres de la mañana. Por eso. ¿Paul puede jugar a las tres de la mañana, Auron? Sí. Bueno, a ver, si le hace ilusión, podría. No, no, lo digo porque… Una polla… Paul, te desdirecto a la una. Se reinicia a las doce del mediodía, hora española. Vale. Yo, de toda la vida, mi directo de tortillas siempre empezó a las once de la noche. Siempre. A las once me ha sobrao, Paul. A las once me ha sobrao. Sí, sí, pero yo siempre he estado a las once de la noche ahí. No, pero Paul, pero que no chapa. Puedes conectarte a las doce. Ya, pero yo, mientras pueda coincidir con gente, a ver también los horarios que haga la gente. Hombre, de once a tres no está mal. Hombre, a ver, de once a tres vas a estar con el Mariana, ¿no? Con Sprint. Bien. Vas a estar, a lo mejor, con Pato, Tanicen. ¿Variando Ibai o qué? ¿Cuál? No, yo haré por la tarde y noche. Yo creo que empezaré por la tarde, que a la tarde hay un poquito de salseíto, ¿sabes? Sí, supongo que por ahí nos veremos. Por ahí nos veremos, ¿no? Yo lo que voy a hacer es ir variando horarios, pero variando horarios en plan de que a lo mejor me puedo tirar un mes y medio por la tarde y lo mismo dos días por la noche. Un mes y medio por la tarde y luego dos días por la noche. Estás trabajando de celador, Pato. Yo voy a… Yo voy al horario que ya tengo. El horario de calderitas entro yo, ¿eh? A las seis entras tú. Ya me acostumbré a ese horario, ya. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Ahora ya estoy despierto. ¿Y luego por la noche harás otra cosa, Comanche, o qué vas a hacer? Eh… Pues sí, sí, sí. Jugar juegos individuales o algo así. Es que lo que pasa es que yo había cambiado este último mes, había cambiado mucho mi horario por desafío. El desafío empieza a las 4 de la tarde de hora en México y termina a las 12. Claro. Pero ya me hace falta volverme a levantar temprano. Sí, pero el desafío acaba pronto, ¿no? Sí, el desafío acaba el 21 ya. El 21. O sea, a una semana de empezar tortilla ya acaba. Vamos a coincidir muy poquito. Acaba el 21 si estás vivo, claro. Claro, exacto. Exacto, exacto. Si no estás vivo, a la mierda, ¿no? Yo no he muerto ni una vez en desafío, ¿eh? Casi no estás haciendo trampas. Casi no estás haciendo trampas. Tampoco te estás dando muy duro, Comanche. No, sí, sí, sí. Eh, amigos, ¿qué preferís? ¿Horario de tarde o de noche para Tortillaland? Claro, ahora estáis por la tarde. Yo creo que iré variando, amigos. Dependerá un poco de lo que tenga que hacer off-streaming de mi vida de empresario de criptomoneda. Entonces, bueno, igual algún día a las 5 de la tarde no puedo entrar y digo, chavales, ya nos vemos a la noche. Yo creo que iré variando y os iré avisando y ya está. Como el año pasado. Dicen por aquí, ni entra el perro. Estoy… Tarde, tarde. Y mi chat no miente. No sé, no sé. Escúchame, escúchame. ¿Dónde están lo diciendo? ¿En tu chat o en mi chat? En mi chat. Y esta gente no miente, no puede mentir. Si lo están diciendo en tu chat es porque no ven mis directos. Dicen, ni entra el perro. La gente que me está viendo sabe que entro. Dice uno, no muere porque no entra. A ver, la noche es un buen horario, amigos. A mí la noche me gusta. Yo tortilla, cuando lo hacía por la noche, lo recuerdo con gran cariño. Pero creo que también entraré alguna tarde porque sé que es horario de Axocer, de Auron y de alguno más. Pero por la noche, yo recuerdo directos muy épicos, la verdad. Pero por la tarde también. Haremos… Yo creo que el horario, amigos, tiene que ser o a las 5 de la tarde, de 5 a 9, un buen horario, o de 5 y media a 9 y media y… de 9 a 1. ¿Vale? Entonces haces esas 4 horas. De 5 y media a 9 y media o de 9 a 1 de la madrugada. Horario más latam, ¿sabes? Yo creo que hay los dos. Hay los dos horarios. ¡Vamos a la verga! Anuncio con StringDecca ahorita para todos los que vienen a proponer que no entro. Ahí está. Anuncio, jodanse, fuck yourself. A ver, Comanche, me están diciendo que no entras al desafío. Me están diciendo por acá. Otro diciendo, están mintiendo, no entras. Oye, los viewers del desafío son una locura, eh. No tiene ningún tipo de sentido. Esa serie lo ha petao más que ninguna. Lo comento en este año. Sí, sí, lo ha petao mucho el desafío, eh. Esta mañana he tenido reunión con Ale y le he dado la enhorabuena. Muy bien. Sí, sí. No entra, no entra. Gente participando por primera vez en mi chat y diciendo no entra, no entra, no entra… Ahí tiene viewers hasta Comanche, tío. Eso ha sido joder, una locura, tú. Qué loca. ¿Cómo que ahí tiene viewers hasta Comanche? No, no, no en plan de… ¡Caso de mierda! Chinga tu madre. Chinga tu… Chinga tu madre, pinche pendejo. Eh, anuncio para todos los que vienen así que no entro. Fuck yourself. Comanche, un anuncio. Me dice Ale que… Confirmo, entra poco. Ale, el creador. Oye, Comanche, tú has estado… Tú has estado desafío Tortillaland e intentaste Karmaland. O sea, tú has ido a todo. No, no, no. Lo que pasa es que yo… Tú has ido a todo, Comanche. No, no, no. Karmaland no. Bueno, no. Lo intentaste, lo intentaste. Lo intento, lo intento. Le envío Flores a Vegetta. Yo a Karmaland no entro. O sea, yo ya dije, yo soy Tortillard. Mira, voy a contar una cosa y me la pela. Me van a invitar a Karmaland. Eh, cuando… Me van a invitar, eh. Eso es cierto. Pero yo soy Tortillard. No, no, pero Auron, escúchame. Cuando vino Rubius a lo de la promoción estadear y tal, estaba Comanche. Fuimos a la noche a un karaoke o no sé qué. Y yo pillé a Comanche diciéndole a Rubius… Rubius, nunca te pedí nada, güey. Por favor, méteme aunque sea para hacer de ovejita en Karmaland, aunque sea de vaquita. Esto es real. Sí, sí. Y decía, aunque sea de vaquita. Y Rubius le dijo… Comanche, me estás poniendo en un compromiso, suéltame el brazo. Me estás haciendo daño. Cuando usted está en un karaoke… Me estás incomodando, le dijo, ¿no? Cuando usted está en un karaoke, yo estaba en un pinche abuelo. Bueno, Comanche, estaba Paul de Testigo. Que lo cuente Paul. Que dijiste, aunque sea de vaquita, por favor. Roleo de vaquita. Sí, sí, sí. Él no estaba físicamente, pero mentalmente lo dijo, eh. O sea… Y Rubius en plan… Me estás haciendo daño, suéltame. Comanche, que estabas dentro de un abuelo. No, 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 en un vuelo. Ah, en un vuelo. He entendido. Dentro de un abuelo y yo… A mí no me metáis. ¿Cómo que estabas dentro de un abuelo? Comanche, hubieras hecho historia si entras a Karmaland y Tortilla y el desafío, tío. Y te lo hubieras sudado, eh. Hubieras hecho historia, tío, Comanche. En verdad, eh. Y cuatro horas cada día. Tu hate hubiera aumentado, pero sería increíble. Yo te quería muchísimo, de verdad. Fuera de broma, esto pasó, eh. El día que anunciaron Karmaland, ese mismo día me empezó a seguir Vegetta en Twitter y yo fue… ¡Ojo! ¡Hostia! Espérate, que le ha dado el palo. Que le ha dado el palo, Comanche, tú. Yo creo que Vegetta se calentó y dijo lo voy a meter. Pero luego dijo… No, igual no. No, es que… Dijo Vegetta solo por joder a Auron y dijo bueno, tampoco nos vengamos arriba. Que de Comanche. No, pero… Pero me siguió porque él fue el primero en poner la K, ¿no? Y yo le respondí al tuit porque yo no sabía qué era Karmaland, nomás le puse K de Comanche y ya está. Ah, que respondiste en plan fanboy. Vale, vale. Te siguió por chistoso. Vale, vale. Sí, me siguió por chistoso y ya está. O sea, a la K de Karmaland pusiste K de Comanche, ¿no? Intentando un poquito meter la patita, ¿no? ¿Komanche? Sí, claro, claro. Le pusí ahí K de Comanche y ya está. Bueno, bien intentado, Comanche. Bien. Lo intentaste, coño. Lo hice bien. Después me tatué esa misma K en el pie, eh. Juan me la tatuó. Claro, cuando te siguió se te cortó la respiración, ¿no? ¿Tienes Karmaland tatuado en el pie? Sí, tengo Karmaland. Tengo la K, ¿eh? Pero la misma que puso Vegetta, ¿no? Yo… No, no, me puse un tatuaje que decía Vegetta, ¿me dejas entrar a Karmaland? ¿Sí? No. Hijo de puta. Ay, señor. Para ejercer un poco de presión social. Cómo me hubiera gustado Comanche en Karmaland, tío. Va a haber sido la polla. No, pero que voy a ser yo ahí. Si mi desmadre está con tortilla. Yo te lo digo, o sea… Comanche, viene Vegetta, te encierra en una habitación y te dice puedes entrar en Karmaland y vas a ser un protagonista. No, no, y te mira a los ojos. Vegetta te dice te voy a hacer millonario. No, no, te toca el muslo fuerte y te dice… Comanche, tú vas a tener cuatro Lamborghinis en dos meses. ¿Por qué no fuisteis tanto? Yo creo que si Vegetta mira a los ojos a Comanche, Comanche dice que sea lo que sea. Ya. No, 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 no. Escúchame, escúchame. Comanche… Comanche es muy de sentimientos, eh. ¿Pol? Yo a Tortilla no le fallo. Cualquier cosa no. Yo creo que… Ahí donde lo ves es muy de sentimientos. Yo creo que Comanche rechazaría. Comanche es una persona fiel. Es una persona fiel, yo creo. Yo soy muy fiel a mis amigos, eh. Yo creo que también, sí. Sí. Yo, además, puedo dar fe. Por muchas pruebas que haga. Comanche, además, sería de los pocos que no lo haría. Sí, sí. Yo a los míos no los dejo, eh. Soy muy… Eso, fíjate, es que no semen. O sea, soy muy agradecido con la gente que me da oportunidades y la gente que está ahí desde el principio, ¿sabes? Muy bonito, Comanche. Dos amarillas, por cierto, que la partida nos está sudando la polla. Sí. Cuidao. Es que es muy bonito lo que está diciendo Comanche. Muy bonito. No, no, bravo. Muy bien, muy bien, Comanche. Muy bien, Comanche. Dice uno, dice uno, los perritos son fieles. Hijo de tu puta madre. Pendejo, pendejo. Dicen que es el mejor amigo del hombre. Bueno, muy bueno. Dale al Enter. Dale al Enter. Pato. La bellana, ya. Dale tú. La bellana. Dale tú. ¡Aaay! Puta que me parió. ¿Compro? ¿Qué te ha pasado? ¡Puta que me parió! No, no, sí es de Pato. Sí es de Pato. No, no. Esta partida yo no sé cómo va a acabar esto. Yo estoy en la mierda. Yo estoy en la mierda. ¿Quién tiene la verde? Auron y nadie. Auron y nadie. Y yo, vamos. Y la amarilla que le falta a Pato, ¿quién la tiene? Libre, libre, libre. Como el sol cuando calienta. ¡Vamos! He cobrao, coño. Por fin llega el pago de Twitch, coño. La madre que me trajo. Mira, y doble. Y espérate que saca doble. Ahí está. Pues probablemente. Va a acabar ganando un bot. Va a acabar mugueada la partida, como me ha pasado las hechas. Quiero que le agradezcas entonces a Cry y Pipe. Hermano, se los he dicho muchas veces. Deja de estar mamando, ¿eh? Pregúntales a ellos. Fuck yourself, motherfucker, manden a ese pendejo. ¿Qué es eso? ¿Pero de qué has hablado, Comanche? ¿De qué has hablado, Comanche? ¿De qué has hablado, Comanche? Ah, perdón, no me he movido. Ya ha muteado. Perdón, perdón. Era un desmadre aquí, un desmadre. ¿Pero que no fuiste agradecido con quién? ¿Que me interesa el chisme, Comanche? Con Cry y con Pipe, dicen. Es sábado, coño. Con Cry y con Pipe, dos amigos míos. Ah, que los dejaste tirados cuando conociste a Auron. Y te las sudó. También son amigos nuestros, eh. Por lo menos míos. Sí, son amigos nuestros, sí, sí. Claro. A mí PipePong me cae de puta madre. Comanche y Condor Roja, que después habláis de mí. PipePong es otra buena persona, eh. Y que es cuay, me cae bien, pero ¿os habéis fijao que habla mexicano ahora? Sí, pero no, Auron, mexicano y argentino. Sí, loco, sí, loco. Gracias por ese peincho, es loco. Es que vive aquí en México, vive aquí en Guadalajara, ahora. ¿Qué tiene que ver? Sí, loco, lo vi en Guadalajara. Mimí, Pato. Pero yo cuando voy a Barcelona, ¿no hablo catalán? Ya, pero es que… No, pero es que catalán es un idioma distinto. Otras cosas son los asentos, Pato. ¡Juanito! Es verdad. No, Auron, yo flipé y dije ¿qué coño ha pasao? ¡Qué loco! Es verdad. Gracias, loco. Muchas gracias por eso. Yo el otro día vi un clip de Kisscry que empezaba a insultar a un tío y se la sudó. No tuvo ningún tipo de sentido. Vamos a echar un monopoli, loco. Y ahora vamos a echar un monopoli, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Hola, soy Cry. ¿Cuál? A ti sale mejor, porque a mí no tanto, pero… Sí, loco, muchas gracias. Estábamos con el Pipo el otro día y fuimos a comer. Y me gustó mucho el restaurante, gente, en serio. ¡Pato, turno! ¡Pato, turno! ¡Pato, turno! ¡Pato, va! Esto suena polvo. ¡Pato, turno! Con cariño, me cae muy bien, pero me hace gracia, simplemente. Escúchame, Arkaitz, Arkaitz, el primo de Ibai. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arkaitz, el primo de Ibai, es increíble, eh. Yo pienso en Arkaitz y me da risa, es verdad. Yo también, yo pienso en Arkaitz y me da risa. Por lo que sea. ¿Pero qué le pasa al primo de Ibai? Es lo más, en serio. Es lo más. Arkaitz es una cosa que no veas. Yo creo que lo conozco, el ser que ha venido a comer con nosotros, ¿no? ¡Estoy hasta la verga! Sí. Es maravilloso. Arkaitz… Arkaitz de madrugada es lo mejor que te puede pasar en la vida. Sí, sí. Ahora que sé. Íbamos saliendo… Íbamos saliendo de un bar y… ¡Foto cigarro! ¡Foto! Le pido una foto a Ibai y llega Arkaitz y le dice… ¡Foto! Pero enojado, eh. ¡Foto! Cigarro… Hostia, esa Auron… ¿Tú no te la sabes, no? Esa Auron no se la sabe. Sí. Esa fue la noche que casi me comen los morros tu primo. Bueno, bueno, es que… La noche del Camp Nou, mi primo se pilló un cogorzón extremo… Pero nivel, pero cogorzón extremo… Me pedía cigarro cada media hora. Claro, eh. Y me decía siempre… Pato, Pato, te como la boca y venía de un beso… Yo de madrugada le di comida y quería besarme también. Es que… O sea, por cada cigarro que le dabas, te querías comer la boca. No, no, no. Escúchame, que lo peor, Auron, no es eso. Lo peor es que volvíamos a casa a las 6 de la mañana. Me reconoce un señor que iba a trabajar, un señor de 45 años. Me dijo… Hostia, Ibai, ¿qué tal? Una foto. Y le dice mi primo… ¿Cómo? ¿Una foto? ¡Sí, cigarro! Le dice… Le dice… Le dice el señor… Foto, cigarro. Le dice el señor… Foto, cigarro. O sea, no tengo un cigarro, no fumo. Y le dice mi primo… Pues vete a tomar por culo. Entonces, claro, fui a donde el señor, le pedí perdón, le dije que estaba borracho a mi primo… Y esa es la historia. Esa es la historia. O sea, él estaba de acuerdo en que le dieras la foto a cambio del cigarro. No tenía cigarro, entonces le dijo… ¡Vete a tomar por culo, coño! Pero es que las veces que me he encontrado de Arcaids y alguien me ha pedido una foto, me dice pídele un cigarro. Ay, no me va. Cuando bebe una copa, se fuma tres paquetes, ¿no? Claro, es que empieza a beber Auron y se lo toma como caramelos. O sea, acaba con dos paquetes. Yo no le di un paquete porque no tenía encima. Pero si no, se lo daba, hombre. Entonces te come la boca… Claro, la gente dirá ¿y por qué no va con tabaco? El tema es que se le acaba, claro. Y se le acaba también el de pato. Se acaba todo el tabaco. Entonces ya pide. Ya hay un momento que va a pedir por la calle, ¿sabes? ¡Uh, maluco! Me ha tocado todo lo que habéis dado. De impuestos me ha tocado a mí. Hay gente que cuando se toma un solo cubata… Empieza a beber mucho. Pero yo creo que… Yo creo que el problema de Arcaix… Voy a contar una anécdota sin dar nombres. Eh… No voy a dar nombres. Eh… Me contó Luis… Es Juan Guarnizo. Que fue con un cantante español a cenar. Ajá. Y bueno, todos pidieron cerveza, vino… Y el cantante pidió agua. Entonces Luis le dijo «¿Qué raro? ¿Por qué te pides agua?» Y dijo… «Es que si pruebo una gota de alcohol, llamo al camellón». ¿Cómo? Le dijo que no bebía alcohol porque si se mojaban los labios con alcohol… »Claro. Lo siguiente que decía era llamar a su capello. Y luego… Hay gente a la que prueba un poco… … y hace cosas, eh. Pero poca broma, eh. Que eso sí que pasa. Ah, bueno, pasa turno. Pero esas cosas sí que pasan, eh. La gente que tiene como mucha adicción, a la que toma algo… No, no. A mi primo… A mi primo le pasa a Paul. Que él fuma, pero cuando bebe… Cuando bebe, es una puta locura. Es una puta locura. Lo que le pasa a tu primo, que yo lo vi… Tu primo enciende un cigarro… … y lo pierde. Le pega una calada, lo deja en una mesa… Empieza a voludear por la sala… Y ya cuando vuelve, ya no hay cigarro y no sé dónde está. Entonces le pide a Pato. Entonces le pide a Pato. Ay, Dios mío, de verdad. Es que… Está bien que cada uno conozca sus límites. Está muy bien. Uy, 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 uy. Espérate, que este abre ya negociaciones y se la pela, tú. ¿Qué quiere negociar este ahora? ¿Qué es esto? La compañía de electricidad por La Roja. Esto es de coña, ¿no? Esto es de coña, ¿no, Comanche? Que ponga mucho dinero, eh. Comanche… Ah, que soy yo, perdóname. Comanche, mi rey. Estoy de sábado, estoy muy tranquilo… No me vas a poner nervioso, la verdad. O sea, no vas a poder. Dime si te parece este trato, mi Auron. Es lamentable ese trato. Dale, dale, dale. Venga, va, Auron, acepta, vamos. Que igual Barça. Venga, vamos. Dale, dale, que voy a ver más… Venga, va a chupar. Venga, Comanche, venga. Venga, Comanche. Venga, Comanche. ¿Qué te has bebido hoy? ¿Has visto una contraoferta? Venga, Comanche. No hay nada que puedas pagarme, de momento. Que tienes poco dinero, que te vas a morir ahorita. Me la suda morir. Le doy 200. Me la pela. Le doy 200. Le doy 200. No te voy a aceptar ni 200 ni 300, Comanche, que no. Dame un cigarro. Hotel, cigarro, coño. Dame la roja y un cigarro. Pero que la roja la quiero yo, mamagüefo. ¡Que no te la voy a dar! Comanche, no insistas. Comanche, pasa. O sea… Que no, cabrón, no me insista. De momento no hay nada que me puedas dar para hacer este cambio, pero si te esperas un poco que la cosa se ponga un pelín más interesante, te lo juro que la hago, ¿vale? Órale, pues, órale. Muy educado, Auron. Muy educado, eh. Sí, sí. Que no es por joder, que quede claro. Coño, me he quedado con ganas del Mario Party, eh. Hay que hacer un día de descanso de tortilla en un mes y un Mario Party, eh. Sí, claro. La semana que viene, el mismo. Cuando acabes tortilla un día… Hacemos tres horitas de tortilla y, si queréis, vamos al Mario Party. Sí, sí, sí. Eso se puede hacer. Con la nata abierta. ¿Qué has puesto? Eh, eh. Con la nata abierta. Voy a abrir la nata como si fuera un culo. Qué bonito. Ojalá abrir la nata como si fuera un culo, eh. O un culo como la nata. Hombre, depende del culo y… Depende del culo y depende de la nata. A ver… La nata… Son cosas, Pol. Un culo es muy difícil de abrir, la verdad. Depende. Hay que ponerle esfuerzo. Si le pides, por favor… Joder, Pol, qué suerte tienes, viejo loco. Joder, tío. Si acabo de pagarle a Pato. El técnico ni me ha respondido. Se pensará que voy borracho o algo, eh. Pide un cigarro. Claro, es que alguien te escriba un sábado. Abre veranar. Que voy a jugar al Mario Party. Es raro esta… A veces hay que pagar por las cosas. Calle Velázquez. Bonita calle. Te vas a la cárcel, Pol. Es real que el garro… ¡Te cago en mi vida! Ibai, me ha agafao, desgraciado. ¿El qué? Ibai me ha agafao. 6-0, no. Van 4-0. Mentiroso. No, no. El United de Cristiano pierde 4-0, ¿no? 4-4, tío. 4. Hostia, Cristiano, tío. Cristiano. Al Barça. Cristiano va en el Madrid, tío. Sin total, ya… Más te da, joder. Vaya al Madrid, tío. Acaba la carrera. El tema es que el Madrid no le quiere. Ya. Claro. Oye, Florentino, ¿puedo volver? No. Tengo una pregunta. No. Dime. Pregunta totalmente seria, sin bromas. ¿Por qué el Madrid ficha poco? ¿Es por ahorrar dinero por el estadio que están haciendo? ¿Qué pasa? Yo creo que se lo están ahorrando para Haaland y acaba de completar amarillo con dinero. Se acabó, señores. Hostia. Yo creo que es para Haaland. En 2024, Haaland. Y Mbappé, ¿no? Igual también. Igual también. Es que se están ahorrando mucha pasta, ¿no? Están activando pocas palanquetas. No como el Barça. El Madrid, digo yo, debe estar forradísimo. Sí, con el nuevo estadio que quieren que cada día haya una cosa. O sea, en el nuevo estadio puede haber dos conciertos y luego jugar al Madrid de básquet y luego el de fútbol. El Madrid se puede gastar 200 millones en fichar si les sale de los cojones. Oye, Ibai, ¿qué tan cierto? Porque mucha gente me dice que… ¿Has dicho que La Velada va a ser aquí en México? ¿Es cierto eso o no? No, no. Ah, vale. Es que… No te creas TikTok. No te creas TikTok chisme, Comanche. No, a mí la gente, la gente, la gente, así, amigos… ¿En qué momento te has dicho eso? Según yo, ¿no? Lo que va a ser en México, yo creo que va a ser otro evento. Por ahí, cuidado. Cuidado… ¿Tuyo? Los Slank, ¿no? ¿Los Slank, o qué? Yo ir a recoger un Slank a México, hostia, a mí me cuesta, eh. Oye, te vienes, aquí te recibo yo, hijo de la gran puta. Sí, bueno, y me recibe Juanito, o sea, no… Te conozco, gente. Pero… Hostia, no sé. Hombre, macho. Hostia, puta madre. Bueno, pero Auron, escúchame. Si metes una cama online… … con Luisito, no con vosotros. Metes una cama online y a mamarla, ya está. Vamos todos en excursión… … para quedar con Luisito, no. Un vuelo y vamos en familia, vamos 10-12 personas… A ver, podríamos alquilar un avión, Pol. Un avión y vamos 40 en el avión, ¿entiendes? Claro, todos los streamers de Barcelona y Madrid… Pol, hay vuelos directos, ¿verdad? ¿Barcelona-México? Sí. Depende de donde sea de México. DF, sí. Ciudad de México, sí, ¿no? Ciudad de México, sí, sí. Va, venga, vamos a México, Auron, coño. Conduzco yo el avión, que me la pela. Vamos solo nosotros, coño. Pero… ¿Cuánto cuesta alquilar un avión para nosotros? Poco, poco, muy poco. Yo soy pobre, pero… Si conoces a Comanche en México, te llevas gratis. Una vez lo miré por curiosidad aquí en streameno… Sí, te lo dije yo. … de Barcelona a Roma ida y vuelta, en un avión privado… … eran unos 5.000. A Roma… 5.000 no puede ser. … que son 20.000 o 30.000. No, a México tienen que ser 60K. A ver… 60, por lo menos, ¿no? Hostia, tío. Estás cruzando todo, tú. Vuelo privado… … a Barcelona… Mi pregunta es, ¿un avión pequeño no te hace un Barcelona-México, verdad? Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Un jet privado te va a buscar. Pero va muy lento. O sea, van a llegar como en 20 horas. Van a llegar como en 20 horas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si corre más, hijo de puta. No, los aviones grandes corren mucho más por las turbinas. Que no. Sí, claro. Pato, ¿y un jet de… o sea, un caja de un militar qué? Claro, pero esos son militares, cabrón. No son para pasaje. A ver, Comanche, no insultes, que vamos a ir a México, coño. Vamos a pillar un avión, coño. Sí, claro. Eso sí es cierto, eh, vengan. La neta… Yo aquí voy… También depende del jet privado. Un avión y ya que estamos… … de Ricky Puig que el del Cristiano. Y ya que estamos, Auron, en el avión que lleve la pegatina de Tortillaland 2, coño. Ya que estamos, aprovechemos. Exacto. En la camisa, el piloto. Mira, mira, mira. Pero he pedido de un vuelo en jet privado entre Barcelona y Miami, que para el caso no es lo mismo, pero… ¿Cuánto? 72.000 euros, ocho plazas. Uf. Hay que hacer muchos capítulos de Tortilla, eh. Bueno, pero, coño, si vamos unos cuantos, cuidao. Si vamos unos cuantos, cuidao. Entre… A ver, son 10.000 euros por cabeza, también te digo, eh. A ver, pero… Pero, Paul, tú dices que conoces a Comanche y a Luisito Comunica y te lleva gratis, coño. Dame caso. Eso sí es cierto. Te lleva gratis. Es que Comanche en México tiene mucho contacto. ¿Por qué ir en avión privado? ¿Te da miedo…? Pero ¿por qué en privado? No entiendo. Ah, no. Coño, lo digo por tu comodidad. Porque yo sé que si no, tú no te sabes de casa. A mí me metes en un Qatar, primera clase y voy feliz, eh. De eso, ese es el que llega a México directamente desde Barcelona, eh. Me sirve, me sirve. Un Qatar Airways. Un Qatar Airways. En primera o segunda clase y yo feliz, eh. Si vamos en un avión privado Auron y el piloto dice ¿cómo dio a estos putos youtubers de los cojones? ¿Te bajas? Yo no. ¿No? No. ¿Cómo te vas a bajar? Como si estás en medio del océano. No, coño, antes de despegar con manches gilipollas. Hombre, claro, si lo dice en pleno vuelo, al contrario, le doy la razón y le diría son unos payasos… No, no, pero lo dice antes de despegar. Dice… ¿Qué día de mierda llevando a esta panda de inútiles? Todavía no hemos despegado. Yo creo que tendría alguna duda, eh. La verdad. O sea, creo que seguiría, pero… No sé qué haría, la verdad. Pero él también va en el avión. Yo no sé qué haría, la verdad. Igual te pone el tofu pa' comer, pero… Joder, pero Paul piensa que si te dice eso va caliente de cojones. Una cosa es decirlo. Sí, a lo mejor Ibai se estrella el cabrón. Claro, decirlo es que va caliente, tío. O sea, hostia. Quiere sobrevivir también al vuelo. Ya, ya, pero imagínate, Paul, cinco minutos de insulto. De estos hijos de puta… Hostia, cuidado, eh. Se le ha quedado el micro abierto. Claro. Qué puto asco. Hostia. Porque tengo mujer e hijos, lo reviento el avión. Hostia, Auron, hijoputa, si dice eso, me bajo, cabrón. Si no fuera… Porque tengo mujer e hijos, lo estrello. Entonces ahí sí me bajo. No, no, ahí me bajo. Ahí sí me bajo, eh. Ahí sí me bajo, eh. Qué ganas de estamparme contra una montaña, pero tengo un hijo. Yo ahí me voy. Yo ahí me voy. Yo ahí me voy. Oye, ¿por qué saco dos dobles seguidos otra vez? Yo tengo un hijo y por eso no lo hago. Oye, una cosa. Y si intentamos bajarnos, la puerta no se abre y dice de aquí no se baja ni Dios, hijos de puta. De aquí no se baja ni Dios, me cago en mi puta vida. Dice… En lugar de decir… Si no es porque tengo hijos… De no ser porque mi hijo es fan de ellos… No estoy con esta mierda. Lo reviento. Sí, sí. Yo le daría… No, es lo que dice Auron. Habría que darle la razón, eh. No es conya. Yo le daría la razón y le diría… Esto sí. Yo… Yo no me dedico a ser estremiér. Yo iría y le diría… Yo que los conozco a todos y le doy la razón. Ay, Dios mío. Y pedirle un cigarrito. Oye, pero… ¡Bulo! Yo llevo 15 días cada día cuando me levanto por la mañana buscando vuelos a Oslo. A Oslo no, a Tropso, en Noruega. Yo se voy. Hace mucho calor. A un sitio que haga frío. Pol, ponte el ventilador y desnúdate. ¿A pasar el día o a alquilarte una casa? No, no. Yo os juro que este año me voy a ver auroras boreales y me voy a Noruega a pasar frío. Oye, oye, oye… Pato, Pato… Bueno, Pato… Pato, que ya tienes un color, que ya tienes un color, Pato. No te flipes. Pato, Pato, que ya tienes un color. Pato, dame las dos rosas. Ah, 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 ah. ¿Cómo, cómo? No, pero es que además quieres… Pero… A ver. ¿Completamos color? Ah, vale, que tú… Vale, ya te pillo, perdona. Vale, vale, vale. ¿Completamos color los dos? Sí, 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 sí. A ver, déjame que mire. Aurones boreales. Sí, sí, aurones boreales. Aurones boreales, eh. Yo iría. Aurones boreales. Si se me tañe a 200, si quiere. Mira, dame 200 y lo cerramos ahora mismo, Pato. Se acabó. 150, 150, mira. No me toques los huevos, dame 200, Pato, coño, por la amistad, tío. Que nos colocase, está en mi casa durmiendo, tío. Estoy en la mierda. Tío… Coño, está en mi sábana. Pato, coño. Pero Auron, no lo dejes completar otro color, cabrón. Pero te he perdido saldrío, coño. Ya que gane Pato, Comanche, si ya ha llegado a este punto, a tomar por culo. Va a ganar Pato, en serio. Ya ha llegado a este punto, venga, va. 150. 150, va. Dale. Yo pregunto. Venga, va, a chuparla. A chuparla, otro color. A chuparla. Grande Auron ahí. A chuparla. Si es que no hacéis nada, no negociáis, coño. Es que solo tengo mierdas. Yo tengo solo mierdas, sí. Y un cigarro, coño, y un cigarro. Foto cigarro. ¡Pol! ¡Pol! Bueno, da igual. Está da igual. Voy a decir que si vendes la verde, pero es que no… Es que ¿qué hago? Si es que luego me falta otra. Estoy arriba, oña. ¡Cambia! Hostia, como vayas a los Eslan a México y encima no ganes el premio, te debes cagar en toda la puta madre. Bueno, ya que estás, te comes cuatro tacos, ¿no? Claro. Ya que estás, visitas el país. Yo imagino que Gretz debería avisar antes quién va a ganar, ¿no? Ya, pero entonces el que no va… Pero entonces… Solo van los ganadores, cabrón. Entonces es spoiler, Comanche, ¿no? De quién ha ganao. Claro. Pero ¿para qué vas a gastar un puto vuelo y no… Eh, a mí no me dijo nada el año pasado, os lo juro por Dios. A mí no me dijo nada, tío. Yo llevo yendo a galas de festivales de cine y no te lo dicen, ¿eh? Sí que es cierto que si no estás, igual te llaman a última hora y te dicen si llegas en seis horas, igual eres feliz. A ver, a mí sí que es verdad que hay premios donde no me han dicho el resultado, pero sí que me han dicho te aconsejo que vengas. Cosas así. Sí, a mí me pasó, eh. Yo gané el premio más importante de fotografía del Ayuntamiento de Barcelona… ¡Hala! Ya está presumiendo el tío. ¡Hala, ya está presumiendo! ¿Qué hago? Y me llamaron del Ayuntamiento de… ¿Vas a venir a la gala? No. Hombre, yo vendría. Y me llamaron tres veces y la tercera pillera indirecta. Dicen que te dejo que vengas, yo de ti lo haría… Joder, vaya puta mierda y qué miseria. Y encima estoy en un punto… O sea, tengo dinero, pero no tengo nada. O sea, bueno, aquí estoy. Qué presumido, tío. Tengo dinero… Eh, tengo dinero, pero no tengo nada. Qué profundo, eh. Qué profundo. No tengo dinero, eres tan pobre que solamente tienes dinero. Correcto, correcto. Eres tan pobre que solamente tienes dinero, ¿verdad? Qué profundo, tío. Vale, Ibai, te vendo la verde. La quiero, la verdad, mi rey. ¿Qué te parece…? ¿300? Me parece bien, zorrita. Venga, va. Cierro, trato. Eh… Negociar con… Hijo de puta y agua. Todo se está vendiendo y a mí nada. …el señor Ibai. Yo le doy la verde. Perfecto. Y él me da… A ver… 300 millones y me la pela. ¿Cómo se cambiaba esto? ¡Coño! Con… Sí, los controles de este juego, cuidado, eh. Cuidado de esos controles. Sí, sí, un poquito… Una puta mierda, la verdad. Cuidado con Boogisoft, eh. Cuidado, eh. Uh, cuidao. Pero que vale 320, vas a perder. Bobo. Pero así soy yo. Así soy yo, tío. Oye, oye, Comanche… La venda está más barata, fíjate. Joder, metiéndote el trato de dos colegas, Comanche, tío. Luego dices que eres leal o no sé qué. La venda está más barata, coño. Por culo, coño. Ya está. Muchas gracias, Auro, tío. Por culo, coño. ¿Has visto? Es que no valoráis, coño. Y no edifico, es que… Oye, Poli. Sí, esa verdecita que tienes ahí, ¿cómo va, viejito? Ah, bien, bien de precio. ¿Qué me ofreces? A ver, cuéntame un poquito cómo están en Barcelona los precios, que tengo que saber. A ver, está… Está… Es que Barcelona está cara, ¿eh? Últimamente. La verdad que sí, Pol. La verdad que Ada Colau está apretando el calor. Ah, no, ¿por qué? Yo sé que te acabas de hipotecar, pero claro… Hm. No tengo… Sabes que ahora, Pol, no tengo mucho cash. Pero puedo tener algo. Ya. Puedes tener algo, sí. Hostia puta. Creí que… Pol, creí que tenías tú un pinche… ¿Un pinche? Me he equivocado. Me he confundido, Pol. Seguimos. Pol, ¿qué te parece 350, Pol? Ha sido un precio… Voy a mear rápido. No puedo apretar mucho más, tampoco. Espérate, Auro. Ven, ven, ven. Eh… 400. ¡Dale, dale, dale! ¿Qué quieres? Te lo digo antes de mear, dime. La roja. Te doy para que completes el color blanco. Hostia, cabrón. Para que complete. El color… El color. Ese es una mierda, tío. No, pero… Te voy a pedir pasta pa' joderte y que no edifiques, que lo sepas. Y te voy a dar… A ver, a ver, a ver. Espérate. 200. Ahí va. No, no, debe ser mal, lo siento, Comanche. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? No. Coño, Comanche, que se tiene que ir a mear, tío. 300 y cerramos. No quiero. Tengo la pinga en la mano, dale. 400 o lo voy a rechazar antes de irme a mear, eh. Hijo de la gran… Oye… Se me acaba de poner el streaming de Valorant. Esto es espectacular. Oye, amigo, perdona por no haberte leído antes, la verdad. Perdóname, Celion, de verdad. Celion, perdóname, ¿vale? Te pido perdón, no lo hago a posta. Bésame y perdóname. Cabrón, estás tú pa' quejarte. Sí, está pa' quejarte. Con el sudor de mi frente. Está pato pa' quejarse de alguien. Pero yo lo he completado con el sudor de mi frente. Muy bien, Comanche, oye. Muy bien, 400. Bien pagados, coño. Bien pagados, Coman. Bien pagados, Coman. Eso, gracias, Ibai, gracias. Vamos a darle. Con el sudor de tu trabajo, Comanche, 400 millones. Con el puto sudor de mi trabajo. 400 millones. 4 puto 5 millones de pesos mexicanos. 4.5 millones de pesos mexicanos. ¿Cuántos euros son esos? Hostia, fortuna. Ahí va. Ah, no, fortuna no, coño. Esto es pagar. Esto es pagar. Esto es pagar. Me estoy quedando pobre, eh. Se han soplao ahí, eh. No tenía lo del Valorant abierto, no sé por qué se me ha abierto. ¿Cómo van, por cierto? Valorant, tíos. ¿Cómo van? 5. ¿Qué juega hoy… ¿La Liga de Valorant? Eh… Se juegan el Mundial de Valorant, los de… Los de G2. Hostia, Paul, no me has abierto… Bueno, te abro yo, te abro yo. Ahora, cuando llegues, ya está. No pasa nada. Ay… Mañana, Tortillaland, es verdad, eh. Poco se habla, eh. Bueno, poco se habla. Mañana, Tortillaland. Qué ganas que tengo de Tortillaland, eh. Demasiadas ganas. Jaume, yo te pago, hijo. Yo estoy que me construyo encima ya, eh. O sea… Sí, yo… Sí, sí. Yo me echo un cobblestone en la verga también, Paul. O sea… Ya está. Yo ya sé qué primera casa voy a construirme, eh. Ah, yo no. ¿A qué hora es mañana? Eh… Una de la tarde, México. No, doce del mediodía, México. Ok, perfecto. Gracias. Yo os hago spoiler, si queréis, eh, de lo mío, porque va a ser muy chulo. ¿Qué vas a hacer, Paul? A ver… Un autocine gigante. ¡Me cago en toda mi puta madre la puta que me parió! Ah, bueno, no es tanto. Menos mal. Joder, tío. Ábreme. Te abro, te abro MD. Te abro MD, que es… Tú que vas a construir y bye. No, yo he improvisao. Pero… Yo no tengo ni idea de lo que voy a hacer aún. Yo he improvisao, pero con terracita y a mamarla. A ver… Pero lo vas a hacer bonito, ¿verdad? Con materiales… O de piedra de mierda. Bueno, no metas presión. No metas presión, tío. Pregunto, pregunto. No, no. Una primera presión beta con piedra… Hostia, hoy he visto lo de Mbappé, Zauron, tío, lo que me hicisteis. Con Bijín… Estaba Axozer también por ahí y tal. Toda la casallera de mías. Que me llenasteis la casa de tierra entera. Estaba el cuervo también. Hostia, el Mbappéz. El Mbappéz, tío. Un año después… Me sigue jodiendo la vida el hijo de la gran puta. El otro día me salió el clip de la papelera que te hizo tirar patatas. ¿Te acuerdas? Hostia, no me acuerdo de eso. Sí, que le dabas al botón derecho a la papelera y tirabas cosas. Y tirabas cosas. Es verdad, sean gilipollas. Es que este tío, de verdad… O aquel día que me puse cerca y te hacían… Claro, yo lo que no entendí es que te llegase tu micro, ¿sabes? Desde ahí abajo. Pero bueno. Qué bueno, tío. Joder… La verdad es que tengo muchas ganas de tortillas. La verdad que sí. Yo también he emocionado. La verdad que sí. Me apetece. Aparte que llevamos… Yo, al menos, llevo desde enero… Con variación. O sea, he hecho de todo. No ha habido muchas series. Yo tampoco he hecho una mía. Yo no he hecho nada. Bueno, EGOLAND, pero EGOLAND… Fue muy cortita. A ver… Sí, sí, sí. Yo también estoy jugando. Es que hoy en lugar de series han habido eventos cortos y ya está. Sí, sí. Bueno, series ha habido, ¿no? Eh… London Eye, Arcadia… Carmelán… Londres, coño, es verdad. El desafío… Series siempre habrá. Siempre hay. Sexo… Oye, de verdad, he pagado esto tres veces, tío. A ver si caís a la verde, coño. Contenido para las yales siempre hay. Contenido para las yalecitas. ¿Qué es eso? Las yales. ¿Qué es yales? Las yales, las yales. Con todas mis yales… Con todas las muchachas. ¿Qué es eso? Lo que le gusta a él. Me dice el de internet que… debo activar el UPnP. Ni puta idea. Ni puta idea, la verdad. Te ha hecho decir pene en directo. ¡Baneau! Vienes a estimarte tu pene. ¡Baneau! No, no, no. Te ha hecho decir pene en directo. Y me ha mandado un diablillo. ¿Qué significa eso? Pues que te quiere follar. ¡Actívate la corona! Si quieres, voy y te lo pongo. Y un diablillo. ¿Qué significa? Contesta de alguna verengena. Contesta de alguna verengena. Auron, ¿por qué te ha puesto si quieres, te lo pongo y el router también? ¿Quién? ¿Qué es coño esto? Y me ha puesto… ¿Qué significa el diablillo? Es que no entiendo. Que te quiere chupar la polla, básicamente. Caer donde Auron es la muerte. No, pobrecito. No me ha puesto ningún diablillo. Estoy aquí con una forma al pobre. ¿Has construido así, cabrón? Un diablillo y un foguillo. Cabrón, prrrr. Siete millones PM. Nooo, caer donde Auron es la puta muerte, amigos. Yo pierdo ya, eh. Me voy, ya, eh. Se acabó. Se acabó. Bueno, 400 es pasto. No, 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 no. ¿Pagas? Apagarla. Poquito, poquito, poquito. Apagarla. Poquito, poquito, poquito. Yo creo que me muero en la siguiente ronda, eh. Ahí va el Coman. Ahí va el perrito. Ahí va el perrito Fiufiu. A ver… ¿Me muero, me muero? No, estás bien. Perrito Fiufiu, estás bien. Pfff. Na, 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 na… A ver. Ah, estación. Estación. Menos mal me cabrón. El diablillo. Muy bien, Comanche. Bien ahí. Bien, Comanche. Finalizamos turno. Finalizamos turno y nos la pela. Paul… Paul is Paul. Paul es Paul. Poño. Vale, Paul. Vamos a verla. Cuatro, ahí vamos. Pero me has pagado, Polo. ¿Ya estabas ahí? Sí, estaba ahí. Ah, vale. Qué susto, Diego. ¿Qué ha pasao? Esta partida se acaba en diez mins, eh. O se buguea o se acaba en diez mins. Nos vamos a la mierda. A ti. ¡Ta-ra-ta-ta-ta! Vale, dice Eberon que a partir de las 10 podemos entrar, ¿vale? Ok, perfecto. ¿Es difícil entrar? ¿Hay que descargar algo o…? Sí, lo tienes en el canal Mods Actualizaciones. Tienes que borrar el Modpack de ayer. Ah, vale. Desde el propio Multicraft sale opción borrar. Yo no es lo que decía, Soporte, ni Mayichi ni yo podemos probar hoy. No hay problema. Tú ya probaste ayer, que es lo importante. Sí. Yo lo que hice fue pasar mi nick, Auron. Poco se habla, ¿eh? No, no. Oye, es cierto. Y no lo mandó Axosr por él, ¿eh? No sé si en Squid Games o en South Games… No critiquemos por un error. Joder, cómo manches, tío. En Squid Games o en South Games, Axosr mandó el user device. Yo estoy sacando cosas privadas a la luz. Sacando cosas privadas, sin más. Es increíble. Ya pública los WhatsApp, si quieres. A ver, ¿la respuesta de Auron el día de hoy fue con respeto o sin respeto? ¡Toma, Florentino Pérez! Siempre que Auron me invita a jugar, le falto el respeto. Bien. Me gusta. Ah, vale. Hoy le respondí con respeto, la verdad. Fui gentil. Mmm… Sí, sí, sí. Dale, Auron. Voy, perdón. Dale, Auron, explotame el ano. ¿Cómo? Todo el mundo quiere un pastel. Todo el mundo quiere un pedazo de mis pastel. Mis pastel. Cuidado. La mujer que la abraza, esa lluvia no sanguinaria. ¡Toma! Me devuelve Hacienda 25 euros. Yo soy la principal y tú la secundaria, Comanche. Lo sabes, ¿no? Yo soy la jefa de esta secundaria. No estás al nivel pa' ser mi adversaria. A mí no hay vacuna, soy como la malaria, a punto de entrar en un estado de cimosis. Wow, 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 un estado de cimosis. Yo soy cola a tu pegamento. Pol, apréndete un poquito de villano y de bizarrón. De verdad, modernízate un poco, Pol. El día con Julio Iglesias, tío. El día escuchando música italiana. Si el problema sois vosotros, es que no sabéis canciones antiguas. ¡Que yo sí la sé, Pol, coño! Es verdad, es verdad. Ibai, hace poco me cantaste Fran Sinatra. ¿Te canté yo Fran Sinatra? ¿Te canté yo Fran Sinatra? En un directo. Fly me to the moon, creo que fue. Hostia, Fly me to the moon. ¿Quién es? Let me see play among the stars. Joder, qué canción más triste, tío. Esa canción es muy triste, tío. Esa canción es de llorar fuerte. ¿Qué dice? ¡Hombre, Fly me to the moon! ¡Hombre, cabrón, Pato, esa canción! ¡Y déjame jugar! Pero es una canción triste, Pato, cabrón. Es una canción alegré. ¿Cómo que no? Llévame a la luna y déjame jugar con las estrellas. Joder, no sé, yo no la veo. ¿Ese es el sentimiento? No sé. Cuando te estás enamorado, tú dices llévame a la luna, por favor. Cuando estoy al lado de ti, es como estar en la luna. ¿Tú por mí, Pato, bajarías la luna? Yo no, porque está muy lejos. Pero si quieres, le doy un besito. Vale, vale, vale. Me sirve. Me sirve. Pero no sabes cómo era eso, la yuna en un cobre… Pero una cosa, ¿por qué se dice yo por ti bajaría hasta la luna en el amor? ¿A quién coño le importa la luna, Paul? O sea, a mí, por amor, hazme una paja con los pies y tráeme un Big Mac. No me traigas la luna. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno… Con los pies o con la mano. El romanticismo, por favor. Por amor, hazme una paja y tráeme un Big Mac. Ah, Paul. Bueno, tengo mis gustos. Yo qué sé. Te llevo a Tailandia… Yo soy el marrano. ¡Ay, la concha! Qué cerca te has quedado, Patito. A ver, yo Big Macs no, pero tacos te he traído. ¿Eso cuenta como amor? Sí, joder. ¿Cómo estamos a un día de tortilla? Hostia, la salsa esa a mí me petó el culo, tío. Me hizo llorar una salsa de Paul, tío. Me petó el culo, tío. ¡Ale! Tengo una salsa para darte, Ibai, eh. Porque el otro día… ¿Cómo? ¿Cómo? Me mandó dos botes de salsa, la verdad. ¡Tengo una salsa para darte! ¡Noooo! ¿Qué dices, cerdo? Es de cebolla y mostaza. ¿Col? Tengo leche fresca para darte. Estoy bien. Xerozade mandó desde Berlín una caja con salsas de mostaza y cosas así. Te toco. Paul, cuando quieras, me lo traes, comemos juntos y hablamos de la vida, coño. Pues venga, el lunes. Mañana no puedo. Te está cortando Comanche para hacer su puto chiste en los cojones, coño. Claro, claro. No, yo qué… Yo no. Yo jamás. El hijo de la gana. Y con dinero, coño. Con dinero, sin dinero… Sin dinero, hago siempre lo que quiero. ¿Cómo que has comido con Axozer? ¿Quién es? ¿Está en Cataluña? Ha venido un momento a Barcelona. ¿A Barcelona? Ah, que luego tiraba pa' Andorra, ¿no? Pa' pillar la casilla, ¿no? Exacto. Más o menos. Pues Andorra… ¿Es real esto? Sí, sí, hace dos semanas ya. Y hace dos semanas, ¿no has visto qué ha sido el setup? Wikileaks. Wikileaks. ¿No has visto que ahora anda con diamantes y todo el rollo? Sí. A ver, es normal que se le vaya la olla… Es joven, se le ha ido la olla, sin más. Le dije a Axozer… También te digo, cobrando siete millones al mes, como debe cobrar… Espera, antes de que se hagan todos los de TikTok, es mentira. Y es mía, qué buena. Ya, bueno. Ahora arréglalo. Pol, a TikTok no hay que hacerle caso. Que suban lo que quieran, coño. Ellos se lo pasan bien ahí. Dejadles. Dejadles ahí, que estén tranquilitos. Me pagas, me pagas… ¿Me pagas, Pol? No me jodas, no te pago. ¿Me pagas, Pol? Sí. Sí, me pagas, Pol. Poquito. Sí, es una mierda, es una mierda. A ver, tenía cinco, cabrón. Sí, tenía cinco. Literal. No. Down to the moon. Doble. Ibai con buen gusto musical. No es malo Frank Sinatra, eh. No es malo, por lo que sea… No es malo. Sinatra es god, eh, la verdad. A mí me gustan muchos Frank Sinatra. Bad Bunny y Frank Sinatra, mis héroes. I did it my way. Love me, I'm Mr. Love me. Te iba a decir, Pol, a ti te pegan a cero en los 80. Digo, coño, si necesitas los 80. No, yo necesito los 70. No me jodas. En el 76. Hostia, Pol, tío, la madre que te trajo, tío. Estoy a punto de morirme, dilo. Y no había electricidad, iba con velas. Pol, mi padre nació en el 71, tío. Es que es fuerte, cabrón. Es que es fuerte, eh. 76ers. No. Sí, sí. Ay, la madre que lo trajo, tío. O sea, ¿tu padre es más joven que Ibai, dices? No, mi padre es un poquito más mayor que Pol. Ah, vale. O sea, que Pol, que Pol, no que Ibai. Perdón, perdón. Claro, claro. Claro, claro, que Ibai seguro, claro. Sí, mi padre, por lo que sea, es mayor que yo. Yo soy del… ¿No? Con Euskalkiller. Lo hubiese saludado, eh. En la velada estaba, ¿no? Coño, la madre de Auron creo que conoce a Euskalkiller, ¿no es coña? Yo a Euskalkiller sí que la saludé, pero a tu padre no. Mi madre se estaba tomando un cubata con los padres de Ibai. Sí. No saquemos este tema, pues ya entre mi primo y mi padre… Mi padre me presentó a los padres de Ibai y yo. Pero esta presentación… Pero, güey, ¿por qué me los está presentando mi madre? Y no Ibai. No es broma, eh. Creo que tengo un vídeo de la madre de Auron y la hermana de Auron haciéndose una foto con Rubius. ¿En serio? Esto ya… Lo de la velada fue una locura, de verdad. Mi padre tomándose un cubata con la madre de Auron. Yo en la velada dije… Esto ya… Esto ya es increíble, es que esto ya… Y nosotros, en ciberescenario, cantando, eh. No, pero es que ocurrió el mismo día de Auron que Comanche se pensaba que había conocido a Bad Bunny. O sea, todo muy raro. Correcto. Correcto. O sea… Oye, en cosas familiares… Pero escúchame. El día del partido de fútbol descubrí que mi hermana es fan de Comanche. ¿Qué dices? Bueno, bueno. Yo ya me fumo un porro y me fumo cuatro ahora mismo. Esto es increíble. Esto ya es una locura. Ha sonado. Dice… Dice Pol… Está ahí Karchez, está José. ¿Quieres fotos con ellos? No, yo quiero fotos con Comanche. Sí, sí, sí. Está Karchez ahí y mi hermana dice… ¡Hostia, Pol! ¡Hostia, Pol! ¡Hostia, Pol! No, Pol, bebe vino. ¡Bailando salsa! Vamos a poner una casita. ¡Buena, Pol! ¿En la velada había para hacerse cubatas? ¿Era solo cerveza o había cubata? Cerveza. Cerveza y Coca-Cola. Ah, vale, vale. Coño, mi padre con un cariñocho ya me parece una locura. La pizza de la velada estaba muy rica, eh. Dios, qué buena que estaba, eh. Pone ahí la acondicionado en la próxima, mi rey. Sí, pon ahí la acondicionado, hijo de la gran puta. Eh, pero… Hágale menos a Jägger y pon ahí la acondicionado. ¿Sabéis que había el doble de lo normal de un partido de baloncesto? Yo no sé… Hostia, qué calor. Hace 20 kilos. Yo no sé la soba que era de alguno como apretaba, pero que había el doble de lo normal. No, mira, como olía… Yo por el olor decía que ahí viene… Ahí viene el sprint. Joder. Ya sentías el olor de toda la gente, si es cierto. Mucho dinero, pero olían bien a cerdo, eh. Es que estábamos todos sudados, todos olíamos del culo, porque estaba… Todos olíamos a Jabalí. A Ano, a Ano. Ya, tío, de verdad, troncó. Y mira que yo… O sea, yo me bañé un chingo porque dije va a estar haciendo calor, ahí vamos a estar encerrados, porque yo había ido un día antes. Fuimos a las pruebas de sonido y todo eso y a la presentación. Y con un abrigo, es verdad. ¿Cuálquese igual que tenía un abrigo? Bueno, el que iba… No, no, el que iba con un abrigo era Axozer. Que el día entero me dijo que esto es mi outfit. Le digo a Axozer, esto es una chaqueta de invierno, ¿qué haces? Y me dijo, coño, no lo había pensado, voy a comprarme ropa. No, 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 no. Que él fue a comprarse ropa pensando… Eso también es otra, eh. Pero no le queda otra, ¿no? No le queda otra, ¿no? Yo me muero, eh. Yo me pongo un casco ahí y… No, no, hacía muchísimo calor. Demasiado calor. El aire estaba al máximo, no, al maximísimo. A la siguiente en el Camp Novo, ¿ok? Comanche, no te calientes, Comanche, no te calientes. Comanche, estás calentado, coño. Gracias. Te calientes, Comanche. A la siguiente… Comanche, a la siguiente pelea tú contra Xcry. Pelea, pelea, Comanche. Mira, yo… Si me dicen, yo peleo, eh. Yo peleo contra Comanche. Es que no te pega contra nadie, Comanche. Alto, tú no puedes pelear contra Comanche. Sí, sí, sí. Tú estás muy alto. Es una aberración. Tú no te llevas mal con nadie, Comanche. Te deberías pegar con un viewer. Eso, con un viewer rango. Con todo Twitter me voy a pelear. Con alguien de Twitter. Con un Twitter o que te tenga ganas, Comanche. Todo. Twitter me tiene ganas. Joder, Comanche contra un viewer. Escúchame, también te digo… En Twitter, si te tienes que pelear, te va a venir un niño de 11 años, eh. Te va a venir un niño pequeño. De Bolivia. No le vas a pegar, claro. Es que… Claro. ¡Una boya! Contra Agustín 51. Peleo contra Agustín 51. Esa es buena, eh. Pero… No entiendo el lore, ¿no? Agustín Comanche no… Bueno, es verdad. Odiaba un poco a Tortilla. Es cierto. Sí. Yo defiendo a Tortilla y él a Calvaland. Es verdad. Es verdad. Él va a Calvo y tú con una tortilla en la mano. Os peguéis de dos días. Cuidao. Igual un niño alto de Bolivia lo mata, eh. Cuidao, también me aventuro. A ver, soy de El Salvador, cabrón. No, pero Comanche… Por que venga un boliviano de metro ochenta… No, pero Comanche es grande, eh. Comanche es grande, eh. Comanche tiene buena espalda, hijoputa. Sí. Cuidao. Escúchame, escúchame. Es cierto. Es que, Ibai, esa semana fue de locos. O sea, esa misma semana fuimos a la fiesta del Duki con Bizarrap. O sea, creímos que habíamos conocido a Bonnie y una noche antes de eso estábamos todos metidos en la piscina de Ibai. Es verdad, que vino hasta el Rubius a la piscina. Sí, sí. Jugando a atrapar el balón. ¿A ti qué te pasó con la foto de Bizarrap? Que pusiste el dedo en la cámara, ¿no? No, no, no. Lo puso Bizarrap. Ah. Esa foto lamentable. ¿Por qué no salía la foto? Sí, sí, sí. No quería salir en tu foto, Comanche. ¿Quieres ver mi foto con Bizarrap? Por favor, mándala. Quiero verla. Esa foto no tiene sentido, tío. Es historia. Y una cosa… Ah, no. Fue Axopter el que le pasó lo de la foto, ¿no, Comanche? Mira, Agro. Esa es mi foto con Bizarrap. Sí, que salió súper mal. No, Axopter le pidió una foto a Bizarrap y cuando se la iban a sacar vino Coscu a hablar con Bizarrap. Es increíble. Es verdad. Es verdad, tío. Es increíble. Es que podría ser cualquiera, ¿eh? ¿Por dónde la has pasado, Comanche? Se la pasé por WhatsApp a… La has pasado… Es que la quiero ver yo en directo, tío. Comanche, Bizarrap. A ver. Es increíble esa foto, tío. Pues me voy a la cárcel, me la suda. Comanche Bizarrap, a ver. Un segundito. Comanche Bizarrap. Déjamela busco aquí en… Comanche. Esa foto es increíble. Y me toca pagar. Me cago en todo. Me toca pagarle a alguien, creo. Ya la he visto. Es que lo tuyo es mala suerte, eh, Comanche, tío. Comanche, tío, de verdad, tío. Comanche, tío, de verdad. ¿Qué posibilidad había de que Bizarrap hiciera eso? No sé qué puta posibilidad. Pero Comanche, claro, puede ser Bizarrap o mi tío Antonio, claro. Pero es que esto es… Así era la foto, así. Y lo peor de todo… Es que, Axel, no te burles, pendejo. Comanche, tío, eres un desgraciado, tío. Es un desgraciado. Es que es mala suerte, de verdad. Qué posibilidad había… Comanche, no sé si no. Que Bizarrap sacara el dedo así y te jodiera la foto, tío. Y aparte, no le vas a pedir otra. Es que pedir otra te pones de la vergüenza, tío. Sí, sí, sí. No le pedí otra por eso. Y lo peor de todo es que… No me jodas. Toda la noche… Puto asco de hoteles. Axel y yo habíamos estado planeando. Planeando, decíamos, Axel y yo. Cuando se acerque y no sea un momento incómodo, le pedimos la foto. De momento no. Toda la noche, Axel se vio planeando para tomarnos la foto. Y de la nada, llega Bizarrap a nuestro círculo, ahí a bailar, a platicar con Ibai y le digo, Axel, ese es el momento, ese es el momento. Y teníamos miedo y Ibai como que notó que teníamos miedo. Y le dice a Ibai, anda, yo una foto con los chavales, coño. Le dijo a Bizarrap. Tampoco se lo dije así, con manche, coño. No, no, pero le dijiste algo así, como que los chavales, una foto o algo así. Y… Y se toma la foto, Axel y luego voy yo y yo ya bien pedo. Y le digo, eh, muchas gracias por tu música, me gusta mucho. Felicidades por tu trabajo. Y la tomamos y le digo, oye, en serio… Perdón por pedirte una foto, eh. Y me dice, no, no me pidas perdón, guacho. Disfruta el momento, estamos aquí bailando todo. Y yo, ah, qué chingón, ese de Bizarrap, qué buena onda. Y luego no me di cuenta que la foto había salido así hasta que nos fuimos. Hasta que nos fuimos y llegamos al hotel. Pero parece que hay que revisar la foto antes, coño. No, no la revisé, o sea, yo me la tomé y ya está, yo creo que había salido bien. Y luego llego al hotel y digo, la foto de Bizarrap para publicarla, para… Y voy viendo esa mamada y yo dije, no mames, no… No mames… Qué buena suerte, eh. Ah, porque se ha hipotecao, Paul. Que se ha hipotecao, coño. Claro, claro. Le he metido ahí un buen sablazo. Estabais con Bizarrap y yo ahí perdiendo dinero. Paul, ¿tú te sabes alguna de Bizarrap? Es imposible no saber nada si me la está cantando las 24 horas al día. Comanche y Axozer. O sea, el… Quédate… Todo el día con eso. La del quédate le ha pillado hasta un poco de manía ahora mismo. Yo ya personalmente. No me jodas, no me jodas. A mamar… A mamarla. O sea, y además tengo un problema, porque el cabrón de Comanche y el cabrón de Axozer cada vez que suben a mi coche ponen música en Spotify. ¿Qué ha pasado? Dame la naranja y te pago cosas. Mi Spotify ha quedado pervertido por estos dos desgraciados. Hostia, tío, claro, es verdad. O sea, que… Es que… Dame la naranja y te doy 300 por ella. Vale, me parece un buen tránsito. Quédate que la noche se tirue… Oye, juega el Barça a la chavineta, eh. Gana esto, Pato, por favor. Lewandowski, Lewandowski. O perdemos otro, ¿no? Vaya equipazo tiene el Barça. Cuidadito. Cuidadito con el equipo del Barça, eh. A ver si funca. ¿Qué quieres? ¿Foto? Cigarro, coño. Una foto ni pollas. Foto, cigarro. Cada vez que te hagas fotos, Ibai te van a dar cigarros para tu primo. Eh… No, es que a mi primo ya le han pedido fotos por la calle, eh, Pol. Ese es el problema. Es que es un meme, ya. Yo soy más fan de tu primo que de ti, eh. Joder, Pol, me te toma por culo, gilipollas. Joder… De verdad, Pol… Joder, Pol, tío, de verdad, no lo digas en público. Tu primo es muy carismático, eh. Ya, yo le he dicho que haga streaming, pero es que le da… Le da mucha vergüenza a las cámaras a mi primo, pero mucha. No puede estar delante dura. Pero pedir cigarros no le importa. Ay… O sea, me tengo que hipotecar por tres. Paga, Pol, paga. Pol, paga. Paga y calla. Pol, paga y calla. Eh, 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 tranquilitos, eh. Qué duro es hipotecarse. Negocia, Pol, te compro la naranja. Pero si está hipotecada, no la puedo vender. Buena… Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Pol, 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 ¡cobras, cobras, cobras! ¡Ay! ¡Millonario, eh! ¡Bienso! ¡Ay, llédate, que la noche sin ti duele! Bueno, bueno, pero deshipoteca antes, avaricioso. ¡Avaricioso! ¡No! Estás loco. ¡Avaricioso! Se te ha ido la olla, te has vuelto loco. No, has perdido el norte. ¡Se la ha ido la olla! ¡Viejo puto! ¿Dónde quedó la humildad, Pol? Pues la humildad, pues… Venga, todos en la cárcel, tú. Pero yo creo que la perdí en el año 87 o algo así. En el año 87 tenías 11 años, ¿no, Pol? Sí. ¿Y Auron había nacido en el 87? No, nací en el 88. Estabas ahí en proceso, Auron. Me quedaba un poquito acá. Estabas asomando la patita. Qué bonito era cuando yo tenía 11 años y ninguno de vosotros existía. Joder, Pol tenía 11 años y Auron no había nacido, tío. Qué locura, tú. Qué locura, tú. Lo que suelta aquí se queda y se la pela. Pol, yo nací en el 96, es cierto. Claro, y yo nací cuando Pol tenía 20, claro. Hostia puta. Sí, sí, yo también. Hostia puta. Dios. Pero, Pol, ¿tú con 20 años ibas a la universidad? No, yo con 20 años y era el director de informativos de la televisión de Barcelona. ¡Una polla! No me jodas. Claro que sí. Y Auron tenía… Siete años, ¿no? ¿Y tú, Pato, cuántos tenías? Yo en el 91. Ah, Pato tenía… Pato era un chavalillo todavía, coño. Yo creo que Pato todavía no fumaba. O sea, Ibai estaba chupando teta y tú eras presidente ya de no sé qué. Es correcto. Yo estaba chupando teta y había conocido el papa, el puto Pol. Estaba chupando una teta y el otro ya estaba con 20 años y divorciao. ¿En qué año habéis dicho? 1997 o 96. 96, 96. ¿Tú en el 96 qué hacías, Pol? En el 95 qué hacías, Pol. ¿En el 95…? Pues mira, en el 93 entrevisté Johnny Depp. Yo en el 93 estaba muerto. No me jodas. Yo en el 93 estaba muerto. En el 93… No, ya ni ese. ¡No, p***o! Pues la verdad es que… Bueno, estaba muerto. No había sido creado. Negocia con la bota. Oye, Pol… Mira, el puerto es la marrón. Él le hace la cara. ¿Y cómo entrevistas a Johnny Depp? Porque estrenó una película que se llamaba A quien ama Gilbert Grape. Joder… Y vino aquí y le entrevistamos. ¿Y qué haces, Juan del Monopoly, tío? Bueno, que le hiciera una entrevista no significa nada, o sea… Joder, pero Pol, tú eres una superestrella, tío. ¿Qué haces aquí con nosotros, macho? Soy un superpringao. Joder. Con 46 años y en lugar de estar jubilao en las Bahamas… 200, no te doy más, eh. 200. ¿Tú con 46 años estarás jubilao, Auron? ¿O crees que eres alguna consella Twitch? De todas formas te voy a pagar ahorita, Pato. No, no, no. Con 46. Ni de coña estoy aquí. Más no puedo. ¿Ves cómo soy un pringao? Más no puedo. No, pero que ahorita te lo devuelvo, porque te voy a pagar la renta. Si ahora caigo el de Auron, tengo que pagar 400. Pero Auron, te lo digo… No, pero que ahorita voy a pagar por la renta. Auron, te vas a aburrir, te lo digo, eh. Que no, que no, que no. Abrete al negocio. Mira, 30, 30 para que me quede cerrado. No, que te vas a aburrir. 30 para que me quede bien chido, sí. 30 más, para que me quede cerrado. Yo creo que Auron no se va a retirar en la vida, eh. Yo creo que un poquito de stream hará. Ponlo, ponlo, ponlo. ¿Pero? Espérate. Paul, llevo muchos años ya. Estoy viejo. Sí, pero igual no hablas cada día, pero un vídeo, un podcast… Yo te veo… Ah, bueno. Pues sale así. O una serie en plan Crimson, ¿sabes? Como presentador. O apuntarte a clases de dibujo o algo así, Auron. O pescar. Sí, de orfebrería. Yo a Auron lo veo presentando Crimson, un programa así en Netflix o… Me han recomendado mucho la de Crimson, pero es en catalán, ¿no? Míratela, Ibai. Es muy top, eh. La tienes en Movistar en español, si quieres. Tienes subtítulos castellanos, no hay problema. Pero en Movistar está en español. No, yo el catalán entiendo la percepción, eh. No, no, ya estoy muerto. Es el chill. No, Paul, Paul, estás vivo. Vende, Paul. Vende, Paul. Ay… Me ha acostado en mi frente esta. Algún día alguien entrará en el canal de alguno de nosotros y pondrá última emisión hace un año. Y a tomar por culo, tú. Hay mucha gente que me sigue desde Twitch, pero lo que no saben es que yo ya llevo… Yo ya llevo desde el año 2013. Dale, que te pego, dale, que te pego. Tú llevas diez años, ¿no? Una puta de cara. No, llevo diez años en el negoci, con lo cual sí que soy un poco… En el negoci. 10 años en el negoci, tengo la verga ya caliente. Y dándole fuerte, eh. Claro. Tengo la verga caliente. Raúl, Auron, tú has involucionado, porque normalmente la gente tiende a trabajar cada vez menos. Antes hacías un vídeo a la semana y ahora cada día haces streaming. Oye, Paul, deja de criticar a todos. ¿De verdad? No, 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 no. He ido al revés. Pero es que es la verdad, o sea… Es que es verdad, sí. Cada vez trabaja más. Sí que es verdad. Ahora está haciendo eventos, está haciendo servers, o sea… ¡Suuu! Sí, sí, sí. ¡Qué bien! ¡Bueeeena suerte! Mierda. Bueno, es que no puedo hacer más. No, que sinti due… Que la noche sinti due… Ha sido la canción del verano, sin duda, eh. Sin duda, eh. La canción del verano, eh. 100% canción del verano. Sin duda. Escúchame… Sí, sí. Y estuvimos en el mismo lugar enfiestando con Quevedo. Quevedo ni se lo cree. No, coño. Comanche, íbamos a ser parte de la promo de Quevedo, tío. Y al final no lo hicimos, macho. ¿En serio? Sí. No, me jodas. Lo juro por Dios. Íbamos a cantar el Quédate en la discoteca esa. O sea, si la velada hubiera sido un poquito después, hubiera cantado Quédate en la velada, eh. Sí. Sí. Buah. Pero por nada, eh. Sí, ya estaba grabada. Pero bueno, la velada… La velada estaba grabada, tío. Pero la que sonó fue la de villano, en la velada. Había salido hace… Eso sí, la de villano… Dos días, literalmente. La bailé. Sí. ¿Qué dice, Paul? O sea, Pato, ¿no te he escuchao? Ay, chaval. Dos días antes salió la de villano. Sí, yo creo que sale por ahí, ¿no? Sí, más o menos. Sí, que aún la gente no se la sabía muy bien, ¿sabes? Ajá. A mí… A mí me la peló. Yo me puse a saltar y me la peló. Me daba igual. Yo escribí y me lo sabía. Dale, Pato. Dale, Pato. Dale, Lano. Puedes ganar, pero muy tranquilamente. Sí, eh. Sí, sí. Buenas noches, gente. Dud, tranquilamente. Dud, tranquile, tranquile. Tranquilo, Gustavo, tranquilo. Qué stream va raro hoy, ¿no? Estaba pensando. Sí. Bueno, tranquilito, ¿no? Sí, pero hemos estado configurando la Switch y eso es raro. Muy chill, muy chill. Como los de Ciro López. Una hora configurando y luego jugando. A ver, es que… Antes de Tortilla, uno así chill estaba. Correcto. Antes de la tormenta, un poquito de… ¿no? Un poquito de sol. Me apetecía. Me apetecía uno así muy tranquilo. Tranquilidad. Hablamos de la vida, platicamos… Sí, porque en Tortilla solo te voy a insultar, Comanche. O sea, ya se acabó. Hablamos de sexo, culo, teta, mano. Y en Tortilla es bastante hostil. Cuidado. No es cierto. Perdona, a mí me volvió salir la troleada que me hizo a mí. A ver, Paul, tú me vendías armas. No vayas de Santito, que tú vendías granadas en Tortilla. Y AK-47, hijoputa. El señor de la… Sí, Paul iba de bueno, pero luego… Claro, no. Aquí… Hostia puta. Son habladurías. Nadie lo pudo demostrar. Me cago en toda mi puta madre. ¡No! Quédate, que la noche es increíble. Que la noche es increíble. No la mente, la pose y todos los gemidos. Dale, Visa, invítame a pizza. Dale, Visa, invítame una pizza. Oye, ¿hay hora oficial de inicio de Tortilla? Siete de la tarde, aprox. Ahora lo pondré en anuncios. Total, me van a leer tres personas. Yo no, yo te leo, eh. ¿Sabes a cuánta gente insulté ayer con el led del Discord? A mí. A mí me insultó. ¡Aaaaaaah! Mira, me han enviado… Miji28. ¿Cómo? ¿Quién es Miji28? ¿Pero si esto es un bot? ¿Por qué me ha hablado un bot? ¿Dónde? ¿Sabrás las mobillas que tú tienes con los bots? Miji28. No sé, me ha hablado un bot, pero… ¡Quédate que la noche se titúe! ¿Cuánto dinero tiene AuronPlay, eh? ¿Cuánto dinero tiene el cabrón? Miji, verified bot developer. Ah, no, coño, no es un bot, es una persona. Ah, coño, que es un moderador mío. Joder, Auron, tío. Tira, 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 porque tira… Tira, porque lo tuyo, lo tuyo… Estoy de broma, coño, que lo habéis creído. Dale, Visa. Dale, Visa, explótame la pista. Bueno, soy yo, lo que es, es una broma, eh. Cristinini tomando un martini en bikini en un taiquiri… Putos Squid Games, eh. Fueron la polla. Escúchame. En enero, febrero, otra vez, eh. Oye, no me ha llegado el premio, Comanche, ¿qué pasa? Le llegó a Rubius, ya le llegó. Estabas de vacaciones. Sí, no me ha llegado, porque se ha quedado en aduanas. Oye, pero ¿cuándo sale Squid Game 2? ¿Cuándo sale Squid Game 2? En febrero. No, pero la real. Ah, no sé. A la serie no me han suponido rodar. Se me acaba de ocurrir una idea para Squid Game 2, que la vamos a implementar, eh. Se la… No, en sexo. A mí no me ha consultado. Está muy buena, eh. Te la escribo luego. Está muy bueno. ¿Pero, Comanche, van a ser las mismas pruebas o cómo? No, no, no. Vamos a cambiar todo. Documentos. Ahí. Dale, Comanche. Recortando una cosa que me han dicho. Para enviárselo al… Dale, 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 quédate. Hasta la visa. Quédate. Documentos. Invítame a la pincha. Qué pena que no tengáis nada. Uf. Qué pena que no tengáis nada. Qué pena, eh. Es que yo empecé muy bien la partida. Dale, visa. Explúntame la… Dale. Dale, visa. Invítame una pizza. Mueve en el top shell, la mueve en Mbappel. Todo el mundo ve que del doradoso es la shell. A la verga otra vez. Siete, apagarla. Hoy hay evento en desafío. Hoy vamos a morir todos, eh. ¿Hoy hay evento en el desafío? Sí, sí, sí. Hoy hay raid. ¿Qué es raid? O sea, nos mandan a completar un boss, una misión ultra mega difícil, ultra hard… Hombre, claro, el Dev ya tendrá ganas de mandar a Sota mal por culo, claro. Y más a ti, Comanche, que no entras. Como que no es. ¿Quién a tu madre? Oye, Ale me dijo que había hablado contigo hoy, eh, Auron. Hablaste con él. Sí, hoy he tenido reunión con Ale. Ah, vale, vale. Ale, ale, ale. Todo perfecto, eh. Ale, ale, ale. Eh… Oye, que gane alguien, coño. Escúchame, Comanche, deberíamos esta semana hacer reunión de los Squid. Ah, sí. Yo de hecho… ¿Y Rubius qué? ¿Dónde está Rubius? ¿Por qué no viene a las reuniones? ¿Qué pasa? Lleva ya… Y le digo diciendo esto, lo otro y dice sí. 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 Dice sí. Es que Rubius para reuniones es complicado, eh. Coño, que tiro yo. Sí. Está de vacaciones, sí. Pero es que para nosotros lleva un año de vacaciones, el hijo de puta. Está de vacaciones. No, el con del cabrón. ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda, a la mierda! No, mamaste. Mamaste. A la mierda. No, pero es que… A la mierda. 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 Se anunciaron que se buscaban developers para Tortilla Land 2 y para Squid Games y me envió un mensaje. Oye, oye, ¿dónde se está hablando Squid Games 2? No me he enterado de nada. El grupo que tenemos desde hace un año y medio. ¡Ley Discord! ¿Dónde se está hablando Squid Games 2? ¿Cómo que ya están haciendo Squid Games 2? ¡Mierda! Poco se habla de la alergia que le tienen los streamers a leer Discord y WhatsApp, eh. No critiques Paul. Yo WhatsApp lo leo, Discord no. A ver… Mira, Ibai, después… Tú no te imaginas el drama que fue ayer escribido a 20 personas. Oye, una cosa a la que estaba pensando. Si Comanche y Paul han perdido ya, ¿no? Esto es Auron o Pato. Yo aún estoy en el juego. Tan vivo, tan vivo. A ver, sí, en breve nos podemos ir a la verda. Tengo azules con casas, o sea… Eh… Ah, bueno, tienes azules con casas. Cuidadito, Paul. Claro. Sí. Cuidadito, Paul. Cuidadito, Paul, que te paga. Te pago, Paul, y me la pela. Bueno, 200, ¿ves? Ya no estoy tan muerto. Poquete a poco, Paul. Poquete a poco. Poc a poc. El Comanche sí que está más judet. De mica en mica, sopla la pica. ¿Qué anda, Comanche? ¿Qué anda, Comanche, sacando el negociador, tú? Es que juega el Barça. Yo sí que igual me voy a la verga, amigos. ¿Cómo te doy todo? No, yo igual me voy a ver al Barça, eh. ¿Cómo te doy todo? Amigos, creo que me voy a ir a ver al Barça, eh. En Banca Roza, que nos vamos. Lewandowski, Lewandowski… Sí, yo creo que me voy a ver al Barça, sí. Amigos, nos vemos mañana en Tortillaland, eh. Suerte. Oye, recuerda, sobre las 7 de la tarde y si puedes esta noche, entra. Estaré, estaré. Aunque sea cinco minutitos. Entraré, Auron. Confía en mí, coño. Confía. Gracias. Coño, ¿qué ha pasao? Soy el host. ¿Quién es el host? Subasta, Subasta. Ah, que Auron se ha ido, tú. Me voy a ver al Barça. ¡Que vamos a ver a la chamineta, coño! ¡Coño! Además, Maguera empieza Tortilla. Con calma, hombre. Con calma… ¡Os queda, pedazo de perros! Chao. Mucho sexo, eh. Eso. Ay, 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 amigos. Un nuevo día que acabó, un nuevo día que se fue a la mierda. Bueno, a ver, yo si hubiese estado la partida hubiese jugado, eh. Yo el Monopoly lo gano. El tema, amigos, es que si estoy en bancarrota… Me voy a tomar por culo, claro. O sea, verme una partidita… Hostia, en bancarrota… Me cago en su puta madre, me cuesta poquito. Bueno poquito más la verdad, a ver vale, perdón no sé qué estaba leyendo, amigos poquito más, la verdad, mañana va a ser un día muy especial si lo queréis ver conmigo, Tortilla Land desde mi punto de vista, yo agradecido que estoy, si queréis verlo desde otro streamer también completamente comprensible ya sabéis cuál es mi estilo en Minecraft no soy un pro, no soy un experto de nada soy una mierda, yo intentaré que os lo paséis lo mejor posible y sobre todo que eso, que cuando veáis mi streaming de Tortilla a la tarde o a la noche os lo paséis bien, no tengo ni puta idea de Minecraft, aprendí un poquito el año pasado pero llevo un año sin tocarlo, o sea que obviamente no me acuerdo de casi nada ya os pediré ayuda por el chat para refrescar ciertas cosas y creo que tengo un poquito más de conocimiento que cuando empecé Tortilla 1 pero nada, amigos, si os soy totalmente sincero, no tengo ni puta idea de cómo va la serie, no tengo ni idea de qué va a pasar, de qué va a suceder así que lo primero, espero que me vaya bien en Minecraft, que me tire bien esta noche haré la prueba y obviamente dejaré todo preparado mañana al mediodía y nada y lo dejaré todo ready y todo listo va a estar muy guapo la verdad, amigos, tengo muchas ganas llevo al final mucho tiempo esperando a a Tortilla Land porque sabéis que he participado en muy pocas series y tengo más ganas que un auténtico hijo de puta sinceramente y luego ya veré a ver yo creo, amigos, que esta primera semana probablemente streamé por la noche ¿vale? a partir de esta semana del lunes yo creo que empezaré a las 9 por varias cosillas que tengo que hacer que ya comprenderéis espero que dentro de poco pero generalmente estoy teniendo los días ocupados como para encender streaming a las 5 de la tarde los fines de semana sí que puedo streamear un poquito antes porque los fines creo que los tengo un poquito más un poquito más libres la verdad pero bueno regrese y vaya una serie sí, sí aparte Tortilla yo tengo muchas ganas amigos de verdad Arich muchas gracias por esos 20 meses luego haré la prueba a ver qué tal me va confiemos en que me vaya bien yo creo que no habrá ningún tipo de problema siempre me ha ido bien cualquier serie de Minecraft así que nada yo creo que no hay ningún tipo de problema Karchez, camiseta del Barça la traición Karchez, camiseta del Barça ¿cómo que Karchez, camiseta del Barça? Karchez está con una camiseta del Barça en su nuevo setup es verdad ¿qué cojones está haciendo este chaval? ¿qué coño es esto? esto es una puta coña ¿qué cojones, tío? porque se ha puesto una camiseta del Barça claro, Karchez creo que está en el nuevo setup parece un poco como una habitación de la locura ¿no? Karchez se está volviendo un poco loco amigos creo que está en esa etapa donde mira, por lo menos mantiene nuestro cojín pero sí, Karchez se está volviendo loco ¿eh? un poco se está yendo la olla ¿eh? ¿sabéis cuando vuestro colega se convierte en un sad boy? Karchez está en esa etapa saludos desde Colombia sí que siempre tenemos un amigo que se convierte en sad boy a mí me lleva pasando con Ander el tiempo y dices ¿qué pasa? ¿por qué eres sad boy? bueno, está no sé se hace tatuajes fuma no, no fuma es broma que sé que hay mucha gente muy intensa no, no, no no fuma no te preocupes al menos no fumaba hace un mes ahora fumas aquí amigos os voy a poner el horario de tortilla ¿vale? para que lo podáis apuntar mañana yo creo que lo pondré por Twitter o lo avisaré por Instagram pero os lo pongo por aquí antes de irme antes de que empiece el Barça que estará a puntito de empezar a ver porque tengo el tuit de creo que le he leído retuit Tortillaland déjame un segundo por acá a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver no tengo ahora no lo encuentro me cago en toda su puta madre ¿dónde está el tuit del horario, amigos? ahora no lo encuentro ¿seré gilipollas? joder, ahora no lo encuentro ¿alguien lo tiene, amigos? aquí está bien os lo vuelvo a recordar ¿vale? ahí lo tenéis 7 de la tarde hora española Argentina Uruguay 2 de la tarde Chile Perú perdón Chile, Venezuela Bolivia compañía 1 de la tarde México Colombia y compañía Perú también 12 del mediodía ¿vale? es una buena hora yo Canarias a las 6 sí ese cálculo es fácil de hacer es una hora menos yo encenderé antes amigos yo creo que encenderé a las 5 y media 5 y cuarto una cosa así ¿por qué? porque voy a elegir la skin con la que voy a empezar me gustaría que lo decidiésemos entre el chat y yo y creo que también podemos aprovechar para ver un último tutorial que hoy al final no hemos visto nada ¿vale? un último tutorial de alguna construcción que nos pueda dar alguna idea pero me gustaría repasar algún momento de Tortilla 1 y elegir la skin ¿vale? y también podríamos repasar las normas que yo no sé si las normas son públicas o no pero me gustaría sacar la normativa para que todos la tengamos claro y si yo en algún momento la incumplo por favor decídmelo en el chat ¿vale? ¿se puede compartir la normativa en streaming amigos o no? yo creo que sí ¿no? porque la de Carmelan se pudo hacer y la de Tortilla 1 sí yo creo que sí yo creo que es lo suyo compartirlo coño si no la gente no sabe cuando la cagas yo creo que sí o sea yo creo que mañana es que claro si no compartes la normativa vaya puta mierda ¿no? Auron ah Auron ya la ha leído en streaming perfecto entonces mañana amigos leemos la normativa porque yo no me la he leído aún así nos queda claro elegimos la skin y a las 7 empezamos Tortilla la verdad nada espero que lo paséis bien conmigo en esta nueva aventura amigos en Tortilla 2 yo creo que ya tenéis la experiencia de Tortilla 1 ya sabéis un poco cómo funciona habrá más cosas aparte de Minecraft por supuesto hay muchas cosas que se van a venir muy top al canal que no os puedo decir nada hay una que llevo guardándomela mucho tiempo y creo que esta semana puede ser importante pero creo que puedo meter un pelotazo de cojones la verdad pero bueno obviamente el Minecraft será importante sobre todo las primeras semanas así que nada amigos mañana nos vemos 7 de la tarde empieza Tortilla pero yo empezaré antes empezaré yo creo que a eso de las 5 y cuarto una cosa así 5 y media para hacer un poquito la previa y empezamos con la aventura gracias a todos un besito os quiero pedazo de perros espero que tengáis tantas ganas como yo del día de mañana cuidados mucho chao 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 ¡Visca el Barça Taltocom!